Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. M. El rostro de Elisa cambió de repente. Feroz. Sorprendentemente apretado. Lucky se estremeció de miedo. Obviamente todavía era gentil y amable en este momento. ¿Qué es tan aterrador? Siempre siento que si respondo mal, ella me matará. ¿Qué, es verdad? Este tipo realmente va a vivir aquí. ¿Por qué Armin maldita sea, a mí no es tan popular ahora? Lucky tenía miedo de hablar con Elisa. Esta situación cayó en los ojos de Elisa, y la hizo sospechar, e incluso su aura se volvió más feroz. Miró a Lucky con unos ojos feos. En este momento, Lucky ya no es una novata del cuento de hadas, una compañera, sino una intrusa. Además, los ojos de Albedo y Shatia, que tienen la forma de lindas criaturas junto a Zarate y Kenpachi, se vuelven cada vez más fríos. ¿Ponerse de pie? Si esta chica se atreve a vivir en el patio, debe encontrar la oportunidad de matarla. Es aterrador. No solo del lado de Elisa, el mundo entero parece ser frío y aterrador, y la sensación de mordedura sube desde las plantas de los pies y se transmite a la mente a lo largo de la columna vertebral. No, no, no quería vivir aquí. Ya alquilé una casa. ¿Qué ocurre? Lucky va a morir injustamente. Temprano en la mañana, Naz fue arrastrado a visitar a Zarate y Kenpachi. Primero, estaba asustado por Zarate y Kenpachi. Inmediatamente después, se le ordenó convocar al rey Protos. Entonces se sorprendió por Elisa, que había estado con ella durante mucho tiempo. Ella es solo una linda persona nueva. ¿Por qué debería experimentar estas cosas? Inexplicablemente siente que está muy agraviada, pero aún así respondió a la pregunta de Elisa. Ajaja, eso es todo. Recién llegado, ¿se llama Louise? Eres bueno. Eres mi amigo ahora, algo está pasando. Puedes encontrarme en cualquier momento. Solo por un momento, la voz de Lucky cayó. Elisa, cuyo rostro estaba frío y helado, cambió su apariencia en un instante, revelando una sonrisa como una brisa primaveral, pasó sobre los hombros de Lucky y presionó su rostro contra su pecho en una armadura dura. Duro, duro, herido. Mi nombre es Lucky. La vida está llena de desesperación. ¿Cómo esta mujer cambió su actitud demasiado rápido? ¿Es esta su manera de expresar la intimidad? Obviamente es solo dolor. Lucky siente que le van a aplastar la cara. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. La crisis parecía haber terminado, le expresó Elisa. Leer más arroba muglnation.com Esa, extraña sensación de crisis también ha desaparecido. Después de un tumulto, Nath se fue con Lucky, que estaba un poco escéptica de la vida. En el patio, Elisa pareció haber pensado en algo de repente, y de repente saltó frente a Zaraki Kenpachi, su cara bonita se sonrojó y agarró suavemente el hombro de Zaraki Kenpachi. La apariencia de la heroica mujer caballero de hace un momento había desaparecido por completo, pero parecía una chica bonita. Amin, investigué algo muy sospechoso, que involucraba demonios y el gremio oscuro. Es posible que no pueda lidiar con eso solo. ¿Puedes quedarte conmigo? Elisa miró con los ojos muy abiertos y miró tímidamente a Zaraki Kenpachi. Había más gente en el patio, y estaban todos alrededor de Zaraki Kenpachi. Hacía mucho tiempo que no pensaban en viajar juntos. En ese momento, solo estaban ella, Kusagi Shiyachiru y Zaraki Kenpachi. Tres de ellos uno comenzó, caminó, fue a ver diferentes paisajes, diferentes magias, diferentes costumbres hasta ahora, aunque se unió al gremio y se asentó, también creció y hay más y más personas en el pequeño patio. Los grilletes y el calor también aumentan, pero la intimidad que era al principio es cada vez menor. Elisa extrañaba y extrañaba mucho los días. El gremio oscuro y los demonios son solo excusas. Con su fuerza actual, se puede hacer solo. Realmente no es bueno. Si arrastras a Nazo Gray, definitivamente puedes reprimirlo. Pero... Ella no quería. Por fin encontré la oportunidad. Ocho millones se fueron de viaje solos. Miraj y Duo estaban en el gremio. Urrutia se dedicó a un estudio desesperado para adquirir conocimientos. Shatia y Albedo no tuvieron efecto en su forma actual. Ahora es el mejor momento. Así que envió a Naz y Lucky lejos, mirando expectante a Zaraki Kenpachi. Vamos. Para las chicas en el patio, Zaraki Kenpachi rara vez se niega. Además, está bastante interesado en cosas como los demonios. Si fue Jeff quien los hizo, o el demonio más fuerte en los rumores, después de todo, las palabras del diablo están un poco relacionadas. Han pasado tantos años y Jeff no tiene ninguna noticia. Si puede encontrar algunas noticias del diablo que encontró, definitivamente no será una pérdida. No se quedó en este pequeño patio todo el tiempo. De hecho, hacía mucho tiempo que Elisa no estaba con él. Después de todo, él era el niño que había criado desde que era un niño. La, niña bebé en un abrir y cerrar de ojos, se ha convertido en la apariencia de una niña delgada y grande como ésta. También es bueno salir y pasear tranquilamente. Se puso de pie lentamente, la figura alta bloqueó el sol y se veía un poco feroz. Es solo que Elisa no tiene nada de miedo, en cambio tiene una cara sonrojada y una sonrisa brillante. El cabello sedoso se balanceó suavemente con el viento suave, agarró el brazo del hombre un tanto feroz a su lado y asintió ferozmente. ¡Hum! El sol está perfecto, la heroica pelirroja, el hombre alto, feroz y fuerte. Las dos personas con temperamentos y apariencias completamente diferentes se mezclaron para formar una imagen hermosa, pero era una extraña armonía. Eso es bueno, estoy atascado. Vamos a cambiarlo a un cambio diario por el momento. Tú también deberías haberlo visto. He estado luchando para escribir este libro recientemente. Este sentimiento es demasiado incómodo. Lleva mucho tiempo escribir un capítulo como El Estreñimiento. No estoy satisfecho con eso. Yo también acepto rogar por críticas. No sé por qué. Puede ser que el mundo de Fairy Tail no tenga partes opuestas demasiado contradictorias, puede ser que el poder del Fairy Tail se derrumbó, o puede ser porque el protagonista no le pertenece, puede ser el personaje de Zaraki Kenpachi, o puede ser el comienzo del juego. El protagonista 199 no puede empujar la historia. Los grandes eventos originales están bien planificados, pero cuando el código realmente se inicia, no se puede conectar y está lejos del mundo anterior. Así que solo puedo reducir la velocidad, pero no me enfrentaré. También has visto que he enterrado muchos presagios en el mundo Shinigami, al menos el primer libro estará terminado. Esta vez vamos a rastrear el paradero de un gremio oscuro llamado Bosque de Hierro. En el tren, Elisa sonrió suavemente, sin ningún sentido de urgencia para realizar una tarea de emergencia. Miró fijamente al hombre sentado frente a él y se presentó. Un. Tiesimori nunca ha oído hablar de un hombre, y debería tener poco valor. Zaraki Kenpachi asintió casualmente. Este viaje no debería encontrarse con personas fuertes. El objetivo principal es acompañar a Elisa a pasear a su antojo, lo que se considera una buena manera de salir. Debido al extraño sentido de la orientación y el sentido de la dirección de Reiyatsu, básicamente no saldría solo. Amin, hablando de eso, hace mucho tiempo que no salimos. Kusagi Shiyachi, que estaba sentado en el asiento, estaba un poco inquieto y de repente se apretó contra los brazos de Zaraki Kenpachi con una ola de presencia. No hay nadie en la familia, así que, naturalmente, ella no lo llevará allí. Simplemente siguió a Zaraki Kenpachi y Elisa. Tanto él como Zaraki Kenpachi tenían un mal sentido de la orientación, y fue una pena que Elsa lo tomara. En cuanto a esto. Oye, es suficiente para que el maestro Ming nos tenga. No necesito salir. Sí, es decir, es más importante que el maestro Ming dé a luz al sucesor de Naxalecfa conmigo. Dos pequeñas figuras revoloteando sus alas, 04 se paró sobre los hombros de Zaraki Kenpachi, mostrando muy humanamente la coquetería y el encanto de todo tipo de mujeres. Albedo, Shatia, están a punto de olvidar cómo se ve su cuerpo original y disfrutan la sensación de ser mimados por Zaraki Kenpachi. Elsa miró a Albedo y Shatia como si la hubieran acariciado, y frunció el ceño sin dejar rastro. No cree que le gusten demasiado. Este tipo de disgusto es diferente de su disgusto por Mira. El pensamiento de que Amin se irá en el futuro, y ella tiene una especie de bondad con ellos. Una fuerte tristeza golpea mi corazón, no puede evitar sofocar. Habló y cambió de tema. Me enteré de que su presidente Aligor va a tomar la magia de la maldición de la muerte de Jeff, Lalavai, para atacar a los líderes del gremio Illuminati que se están reuniendo, con el fin de tomar represalias contra el consejo por juzgar a su gremio como The Dark Guild. Magia de la canción del hechizo de la muerte Lalavai. Esta es una magia tabú creada por Jeff. Es una magia terrible. Hoy es un momento para que el hermano mayor del gremio Illuminati se reúna por un tiempo, y los líderes del gremio se comuniquen entre sí y, al mismo tiempo, también se están preparando para recibir las instrucciones, reglas y regulaciones del Consejo Superior. Si realmente es robado por Eligore. Es muy divertido. Esta es también la razón por la que Elisa tuvo que volver a salir corriendo nada más llegar a casa. A ella no le importan los otros líderes del gremio, pero ha estado aquí en Fairy Tail. Mucho tiempo. Todos en el gremio son una existencia extremadamente importante para ella, y Makarov también quiere ser nieta. Trátala normalmente. Los sentimientos son mutuos, y también son la familia de Elsa. Aunque en su mente están muy por detrás de la posición de Zaraki Kenpachi, también son muy importantes. Le gustan más los cuentos de hadas que los pocos que le gustaban cuando llegó por primera vez. Natural ella. También quiero hacer todo lo posible para protegerlos. Cae la noche, y al mismo tiempo, al otro lado, en un pequeño auditorio con una decoración exquisita, a modo de pequeño banquete, hay todo tipo de postres y bebidas. Algunas personas que eran demasiado viejas, se vestían bien y se veían raras, se reunieron aquí, bebieron, comieron y charlaron. Mi caballito, ese grupo de jóvenes en tu gremio son realmente buenos. Ese, dragón de fuego, reina de las hadas, Grey. Un hombre pervertido con una pequeña falda de cisne, mucho maquillaje y un vestido muy coqueto parecía estar bailando, retorciendo su cuerpo, y le dijo al viejecito sentado en la mesa frente a él. Makarov parecía haber bebido mucho, su viejo rostro estaba un poco borracho y rubicundo, y agitó la mano suavemente, aparentemente humilde, y aparentemente ostentosamente dijo. Ajajaja, son solo pequeños fantasmas. Está lejos de ser eso. Lo principal es que lo enseñé bien. Deja de presumir, tus pequeños gánsteres son muy problemáticos. ¿No les has enseñado bien? Por otro lado, un hombre de mediana edad con un collar en el cuello y las extremidades curvó la boca. Uh, no hay otra manera. Fairy Tail siempre ha sido así. Makarov se rascó la cabeza avergonzado. De todos modos, en el consejo, lo consideraban carne caliente y ya había escrito experiencia en escribir una reseña. Por cierto, presidente Makarov, ese, octubre, ¿no está en la misma ciudad que usted? ¿No vinieron de nuevo? Otro líder del gremio aparentemente joven le preguntó a Makarov con curiosidad. Sí, es decir, este undécimo ha sido famoso en los últimos años. Avergonzado y avergonzado, solo le tomó a la gente unos años desarrollarse a alta manera, es realmente increíble. Cuando mencioné 11, el pequeño auditorio de repente se volvió aún más animado. Eleven ha sido realmente famoso en los últimos años. No es un comentario mixto como Fairy Tail. Apenas han recibido evaluaciones críticas. La tarea se completa a la perfección, y los miembros son excelentes. Nunca he visto que se propaguen malos rumores, por lo que el nombre, etc., comenzó rápidamente. Que maestro estrella, Geralt, que dragón venenoso, quebra, que exceso de velocidad, lisa, que tierra blanda. Casi todos los miembros activos de Otaicien en su propio nombre exclusivo, que se difunde ampliamente. Está bien, nunca ha habido rumores sobre los 11 líderes. Incluso Geralt, el más fuerte entre ellos, declaró públicamente que él es solo un miembro del subordinado, y que su líder es una gran persona. Naturalmente, Eleven no es un gremio certificado oficialmente. Tienen sus propios gremios internos. Un conjunto de reglas, por lo que es natural que nunca cumplan con las reglas y regulaciones del Consejo y no participen en tales reuniones sociales. El Consejo parece ser muy tolerante con la otra parte, tolerando que dicha organización esté fuera de su propia gestión, y han evitado deliberadamente muchas cosas relacionadas con el undécimo. El líder de los 11 es demasiado misterioso, algunos gremios emergentes nunca han oído hablar de él, así que, naturalmente, tendrán curiosidad. 11, todavía no, tengo que decir esto. Bueno, no te preocupes, el líder de los 11 es absolutamente imposible que aparezca aquí. Al mencionar este nombre, el resto de los antiguos líderes del gremio que saben que algunos miembros de la comunidad tienen una tez un poco rígida y parecen reservados. Ese hombre, pero el hombre que señaló a Sainten, a A, quiere saber, ven y echa un vistazo con nosotros. Ese tipo vive en nuestra ciudad. La cara de Macaroth era como siempre, incluso presumiendo como si estuviera presumiendo. Parecía que este incidente le dio a luz en su rostro. Después de llevarse bien durante mucho tiempo, la relación se considera cercana y probablemente pueda descubrir el temperamento de Zaraki Kenpachi, por lo que no importa si habla de su nombre. Presidente. En este momento, Macaroth pareció sentirse instintivo y de repente sacó una bola mágica. Las luces y las sombras parpadearon, y una hermosa niña con cabello largo y blanco apareció en la bola de cristal. Las características dignas, la apariencia exquisita y la ternura. Mira, mira, esta es la chica insignia de nuestro gremio, Miraj, ¿qué tal, linda? Macaroth parecía estar un poco borracho, sonriendo sosteniendo la bola de cristal para mostrársela a los líderes del gremio que lo rodeaban. Este sentimiento es como el de los padres que presentan a sus hijos para obtener la máxima puntuación y el orgullo persistente en sus palabras. Presidente, está bebiendo de nuevo. No es mucho, jeje, solo bebí dos vasos. Macaroth eructó su vino y respondió con una sonrisa. Tú. Olvídalo, no hables de esto, líder del gremio, debes prepararte, el hermano Ming parece haber corrido hacia ti. Y Elisa, parece estar persiguiendo al gremio oscuro. Hablando de esto, parecía que se había pensado en algo irritante, y el bonito rostro de Miraj se sonrojó. Se había ido por muy poco tiempo, y el bastardo erusa se llevó a Ming-he e incluso le pasó una nota provocativamente. Las palabras son muy palpitantes. Maldita sea, mujer gorda. Hace mucho tiempo que no mueve las manos, pero eso no significa que vaya a tener miedo. ¿Qué, tu hermano Ming es? Parecía que escuchó un nombre importante, y Macaroth se despertó instantáneamente de su estado de ebriedad. Zaraki Kenpachi. Es Zaraki Kenpachi, ese, tipo terrible. Leer más arroba muglnation.com Acabo de hablar de él, esta vez en realidad vino. Espera un minuto. No es bueno estar con Elisa. Es malo. El poder destructivo de ese hombre es aterrador. Aunque es un líder, sus miembros son completamente diferentes. El poder destructivo de este tipo es mejor que el de todos los miembros de Fairy Tail. Agribegalo. Él sabe un poco sobre el bosque de Magnoli, que ha sido arado por cientos de metros y arrasado hasta los cimientos. Ese hombre, mientras salga, es un desastre. El consejo no se atrevió a hacerle nada en el pasado, pero esta vez traje a Elisa. Él, el presidente, todavía está allí. En la escena, si causa un gran daño, comente definitivamente le pondré este cuenco de mierda en la cabeza. Bueno, eso es todo, presidente, ayúdeme a cuidar bien a mi hermano Ming y deje que Elisa se mantenga alejada de él. Miraj tarareó la última oración y colgó la comunicación por su cuenta. Makarov, cuyo rostro palideció, se quedó atrás. Miraj, estás pensando en tu hermano Ming, ¿por qué no te sientes mal por tu presidente? De repente, mi corazón está ligeramente enojado con una premonición algo desconocida, Makarov siente que tiene que perder dinero y escribir una reseña NS. Al mismo tiempo, la gente ruidosa aquí no se dio cuenta. En el rincón oscuro de la habitación, un hombre algo malvado vestido con un sombrero de copa mágico apretó los dientes con fuerza, inconscientemente apretó la copa de vino en su mano y la copa de cristal no pudo resistir el inmenso poder. De repente estaba lleno de grietas, y de repente se rompió. Fairy Tail, Makarov 11. Solo las palabras que puede escuchar son bajas y susurradas suavemente. Llegado. Por la noche, incluso si Elisa y Zaraki Kenpachi y su grupo conducían hasta el lugar de reunión de los presidentes, podían ver las luces brillantes en el pequeño auditorio desde la distancia. Elisa dejó escapar un suspiro de alivio inconscientemente. Me puse al día, no parece ser un gran problema. Al mismo tiempo, del otro lado, un hombre con tatuajes en la cara y un hombre con el cabello blanco mal peinado sonreían con tristeza. Sostenía una extraña flauta en una mano y otra en la otra. Su nombre es Eligore, y es el presidente del bosque de hierro, que ahora está clasificado como el gremio oscuro. Ustedes, los llamados chicos de la luz, deberían pagar por los pecados que atribuyeron a otros al gremio oscuro sin autorización. Sin embargo, tan pronto como la voz cayó, otra voz áspera llegó al oído. Elisa, demuéstramelo. Tu progreso. Quien, obviamente fue el momento más tenso, pero en ese momento hubo un sonido inesperado. Variable. No debe haber ningún accidente en este asunto. Averigore se recuperó de repente, sus ojos eran feroces y miró con saña al visitante. Olas de violentos torbellinos comenzaron a girar a su alrededor, sin ocultar su intención asesina. En la línea de visión, no sé cuándo, aparecieron de repente algunas figuras más. Extraña combinación. Una mujer caballero con armadura y cabello largo carmesí. Debido a que es de noche, algunos de los rasgos faciales no son muy reales. De pie junto a ella había un hombre alto, su peinado era muy extraño. Su rostro no estaba claro y parecía llevar a un niño pequeño sobre sus hombros. Fue este tipo el que acaba de hablar. Sin ninguna razón, de alguna manera, este hombre se quedó allí, pero exudaba una asombrosa sensación de opresión y un aura aterradora. Como el dios asesino saliendo de la pila de muertos, Shura bañándose en un charco de sangre, solo lo miró, y Averigore no se atrevió a mirar más. Su excelencia, ¿a quién hace aquí? Eligore preguntó amablemente, él. Sin pretender involucrarse en batallas innecesarias, está probando la posibilidad de una comunicación pacífica. Oye, este tipo de cosas, a mí, me menosprecias demasiado. Él solo respondió que tenía razón, pero solo hubo un murmullo ligeramente desdeñoso. Tú. De alguna manera, una premonición desconocida surgió repentinamente en el corazón de Eligore. Estas dos personas no son buenas. Eh. Elisa resopló con frialdad, no quería hablar con él en absoluto y usó directamente la magia de disfraces. La armadura de su cuerpo cambió en un instante, y varias espadas afiladas parecieron violar el principio de gravedad y la rodearon. Tian Lun, la espada del caos deslumbrante. Le dio un refresco, pasó su mano desnuda hacia adelante y señaló directamente a Eligore, que no estaba lejos de ella. Amigo, eres demasiado arrogante. Aunque el impulso del oponente parece un poco aterrador, Eligore ha estado en la cima durante mucho tiempo y puede ser considerado como un pequeño maestro. No es un kaki suave, puede ser manipulado. Si la otra parte no quiere enfrentarse a él, si tiene que luchar con él, entonces, naturalmente, no puede sentarse y esperar la muerte. Abrigo de tormenta, vals de tormenta. Eligore rápidamente agitó su brazo frente a él, lanzando dos magias una tras otra. Un círculo mágico apareció por todo el cuerpo. Un enorme escudo de tormenta se paró frente a él, y su cuerpo estaba rodeado por una armadura defensiva compuesta de tormentas. Parecía que tuvo efecto, y las sucesivas espadas afiladas se detuvieron, y la trayectoria y la dirección fueron caóticas por la tormenta, y no atacaron a Eligaul. Un, ola de tormenta. Viene y no va a ser indecente. Eligore resopló con frialdad, agitó la mano y lanzó un torneado contra Elisa. Bueno, todavía hay una armadura que puede resistir la magia de la tormenta. Regresa y construye una. Al ver las caóticas espadas afiladas que soplaban y el tornado que se aproximaba, Elisa no entró en pánico en absoluto, e incluso tuvo la mente de pensar en otras cosas. Inmediatamente después, golpeó la espada. En un instante, el furioso tornado se detuvo abruptamente. ¿Cómo podría ser tan simple? Los ojos de Eligore instantáneamente miraron al jefe, sus ojos llenos de incredulidad. Si este es el caso, me lo darás. Elisa hundió los ojos y miró fijamente a Eligore, que estaba un poco perdido frente a ella. Espera, maldita sea, verde esmeralda. De repente, una premonición desconocida golpeó su corazón, y Aveligore agitó su mano y luego quiso liberar su magia de ataque más fuerte. Sin embargo, las palabras no están a la mitad. Caída. Lea más arroba mnglnation.com En el siguiente instante, acompañado de un grito agudo, la luz de la espada brilló y un fuerte corte brilló frente a sus ojos. ¿Qué es esto? Quedó atónito por un momento, y en el siguiente instante, la sangre brotó y se abrió una gran brecha en su pecho. Ni siquiera lo vio cuando fue tan rápido. Todavía llevaba puesto un impermeable. ¿Por qué se protegió contra esta espada y su conciencia se desvaneció gradualmente? Tal vez no pudo resolver esta pregunta. Golpear. Su débil cuerpo cayó al suelo y perdió. Amin. Gané. Inmediatamente después, en el momento en que cayó el oponente. Elisa, quien tenía un rostro serio y frío, instantáneamente cambió su apariencia, su rostro estaba lleno de lindas sonrisas, y sonrió y saltó hacia él, hombre alto detrás de ella, como para presumir con un poco de crédito. En este momento, no había una valquiria tan heroica como ahora, pero parecía un niño que actuaba como un bebé y quería recompensar a sus padres. Pues muy bien. Zaraki Kenpachi sonrió. Con una sonrisa que no se ajustaba a su temperamento, tocó suavemente la cabeza de pelo escarlata de Elisa para expresar su aprobación. Nunca fue dura con Elisa, y nunca le pidió que la entrenara y la dejara crecer salvajemente. Por lo tanto, todo esto frente a Elisa fue logrado por su propio esfuerzo. Zaraki Kenpachi, naturalmente, no duda en elogiarla. Parecía estar un poco perdido. Todavía recordaba que la pequeña pelirroja con lágrimas en los ojos le suplicaba que pusiera una mirada lastimera que no lo detuviera. En un abrir y cerrar de ojos, ha crecido hasta verse así. Ella tiene el poder de protegerse y probarse a sí misma. Bueno, me haré más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para quedarse contigo. Lo suficientemente fuerte como para estar contigo. Elisa sintió las cálidas palmas de las manos sobre su cabeza, y Elisa se dijo en silencio en su corazón. Sin embargo, a Dios no parece gustarle una escena tan cálida, y luego, el siguiente momento. Demasiado lento. Demasiado aburrido. Había olas de voces malvadas en el espacio. Los humanos son realmente poco confiables. Quiero un alma, quiero la muerte. Ya que no me lo das, entonces saldré por mi cuenta. Esta voz vino de la iflauta mágica algo rara en las manos de Eligaul. Elisa frunció el ceño con insatisfacción, lo odiaba. Cuando alguien fue interrumpido en este momento, sus ojos de repente se volvieron un poco feroces. Zaraki Kenpachi no lo sintió, pero miró la dirección de la voz con interés. Inmediatamente después, aparentemente para probar algo, la mano de Averigore iluminó varios círculos mágicos de color púrpura. Inmediatamente después de eso, la extraña flauta mágica instantáneamente emitió una luz deslumbrante y el cuerpo se hinchó rápidamente. Ajajaja, resucité de nuevo. Traeré miedo y muerte. Acompañado por una risa ronca, un enorme monstruo con el mismo tono de piel que la flauta mágica apareció de repente en el lugar. La lava y deletrea magia. Jeff es un gran tipo. Tal magia también se puede crear. La magia que crea vida, la magia que da vida. Aunque el demonio se veía muy débil, Zaraki Kenpachi lo miró con interés. Al mismo tiempo, estaba cada vez más ansioso por ver a Jeff, a quien nunca había conocido. Esta flauta era originalmente solo una flauta. Pero en ese momento, estaba vivo. Hay un alma extra de la nada. Esto es similar a la magia que Hades estudió antes, pero es mucho más fuerte que eso. Son ustedes dos los que impidieron que los sirvientes del gran demonio la lava y ofrecieran sacrificios a la maldición de la muerte. Los pensamientos de Zaraki Kenpachi, este demonio naturalmente no lo sabía, el demonio de la flauta mágica solo los miró a los dos con ojos sombríos, y los ojos mágicos púrpuras mostraron un poco de luz profunda. Es solo un demonio muy débil. También es el menos influyente entre los demonios creados por Jeff. Fueron solo unas pocas notas las que aprovecharon la aterradora reputación de Jeff. Entonces, naturalmente, no podía percibir cuán aterrador era el tipo del otro lado, y todavía hablaba con arrogancia. Disfrutar que Zaraki Kenpachi levantó las cejas y miró al demonio flauta que de repente se agrandó con interés. Puedes hablar, tal y hola, a quien había conocido previamente, sabía que había sido asesinado a machetazos y no había hablado. Zaraki Kenpachi pensó que estos tipos que fueron creados por Jeff y fueron llamados demonios no podían hablar en absoluto. Ahora que Reiyatsu es tan débil que apenas puede sentirlo, puede hablar, lo que hace que se interese. Ja 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 ja, alma, quiero alma. Lalavai levantó su enorme cabeza y rugió hacia el cielo. Hay mucho ruido. Zaraki Kenpachi frunció el ceño, luego cortó una espada acilada. Grieta. La espada fue demasiado rápida y cortó al azar uno de los brazos de Lalavai. Tu un destello de horror brilló en los ojos del demonio púrpura, y Lalavai miró incrédulo al hombre alto que tenía delante. Fue solo un momento. En un momento, una de sus manos fue cortada. No lo vio en absoluto, solo vio una luz dorada. Pero aún en este momento, lo sintió. La inducción débil y lenta finalmente lo hizo sentir, pero por un momento, el hombre que estaba frente a él se sorprendió por el aura aterradora del dios demonio Asura, y fue terrible. Esto no es un aura humana en absoluto, ¿cómo podría ser tan terrible? ¿De dónde vino el tipo? Incluso si es un poderoso Lord Jeff, no es más que eso. Estaba aturdido. Incluso si le cortaron un brazo, todavía se puso en cuclillas en el lugar y no se atrevió a moverse. Este adulto tiene el poder de aplastarlo hasta convertirlo en escoria solo por su aura. Mi señor, ¿qué pasa? La apariencia arrogante anterior se apagó instantáneamente. Se inclinó levemente y preguntó temblando. Jie jie jie, fuiste creado por Jeff, ¿verdad? Dado que la otra parte ha mostrado humildad, a Zaraki Kenpachi no le importa hablar con él. Lea más arroba muglnation.com Sí, lo es. La labana respondió con indiferencia, el cociente de inteligencia originalmente era bajo y no podía adivinar el propósito de la otra parte. ¿Dónde está? ¿Puedes encontrarlo? Deberías poder sentirlo. Zaraki Kenpachi sonrió sombríamente, con un poco de emoción en su rostro, y le preguntó al alabai quién estaba frente a él. Como creador, debería ser un creador que tenga cierta conexión. Oh, no tengo contacto con el maestro Jeff y no sé dónde está. Era solo una idea casualmente elaborada, ¿cómo sabía información tan importante como el paradero del maestro Jeff? Sin embargo, tan pronto como la voz cayó, al momento siguiente apareció una enorme luz de espada dorada frente a sus ojos. ¡Pupu! Esta es la última imagen que ha visto. Oigan cosas inútiles. Acompañado por un susurro desdeñoso, la enorme luz de la hoja cortó el cuerpo de madera mágica del alabai, partiéndolo limpiamente por la mitad, y aún yendo hacia atrás sin ninguna reducción, y cortando la colina detrás. Zaraki Kenpachi tomó la espada con indiferencia, no se molestó en mirar al demonio al alabai, frunció los labios y le dijo a Elisa. ¡Vete! Elisa. No hubo ganancia de este viaje. Fue solo una actividad renuente, estaba un poco decepcionado. ¡Ah! El hombre alto y la mujer heroica se alejaron bajo el brillo de la luz de la luna. Pero en el mismo lugar, el demonio de madera que se había partido por la mitad se convirtió lentamente en una serpentina, desapareció y retumbó. Incluso con eso, la colina detrás también fue completamente cortada por la mitad de la colina y gradualmente cayó. Pequeña ma, ¿es este el adulto? El humo y el polvo se disiparon gradualmente, y cuando las figuras de Zaraki Kenpachi y Elisa desaparecieron por completo en la noche, varias figuras salieron de las sombras, mirando fijamente la escena dejada por la aplastante batalla. Varias personas miraron la cima de la montaña que estaba cortada por la mitad en la distancia y le preguntaron al viejecito a un lado. Así es, estos son los líderes del gremio que originalmente se reunieron en el pequeño auditorio. El deseo de Eligore atacarlos es nada menos que idiotas. En este pequeño auditorio están reunidos todos los líderes de los gremios de los Illuminati. Naturalmente, no hay nada que decir. Cualquiera elegido al azar puede aplastar fácilmente a Eligore. Naturalmente, cuando Eligore llegó por primera vez, lo sintieron. Pero entonces la llegada de Elisa y Zaraki Kenpachi estaba fuera de discusión. Lo que esperaban. Y la fuerza de Zaraki Kenpachi también los sorprendió. Ah, sí, Makarov parecía tener un poco de tristeza en su rostro, mirando la cima de la montaña a medio cortar y el suelo desordenado frente a él, y asintió suavemente. No siente curiosidad por Zaraki Kenpachi. Después de todo, ya está familiarizado con Zaraki Kenpachi. Solo estoy un poco preocupado, si la compensación de daños causada por esta batalla recaerá sobre la cabeza de Fairy Tail. Después de todo, Elisa también participó en bueno, fuerte, ¿quién es él? ¿Es este el poder de ese señor? Yo, yo ni siquiera lo vi desenvainar su espada. ¿Usó magia? Esto parece ser puro poder físico. Después de obtener una respuesta, varios líderes del gremio se miraron, cada uno hablando en voz baja. Ya sea que conozcan a Zaraki Kenpachi o no, la figura que hoy parece un demonio ha dejado una profunda impresión en sus corazones. ¿Por qué una persona así, un hombre tan fuerte? ¿Por qué Makarov conoce a un hombre tan fuerte? Entre la multitud, un hombre con un sombrero de copa y vestido un poco coquetamente abrió los ojos de repente, su rostro brilló con diferentes emociones, como ira, miedo, sorpresa, etc. Envidiar. Los puños se apretaron inconscientemente, los dientes plateados se apretaron y miró profundamente a Makarov de un lado. Son dos días libres debido a sus siete y tres anteriores. Una cosa de la universidad. El otro libro acaba de terminar, y este sigue ahí. Espera y verás. Estaba atascado y sin estado al principio, y ahora no estoy de humor para la palabra clave, y no sé si continuar escribiéndola. Si sigo escribiendo, 8.000.000 y yo no sabremos cómo lidiar con el plan original que se romperá. Aunque no hay muchas personas que lo vean, son un poco reacios. Realmente insulté a mi Ichimaru-in favorito. ¿Por qué es tan desafortunado para mí escribir un artículo? Es el mantenimiento del sitio web, también fortalece los estándares y es el autor original el que hace las cosas. El incidente del Arabay simplemente fue expuesto de esta manera, sin hacer olas. Inesperadamente, el consejo no le pidió a Makarov que destruyera el sitio. Todos reanudaron su vida normal, Zaraki Kenpachi se quedó en su pequeño patio como siempre, y las chicas no dijeron mucho más que una queja sobre Elisa. Después de todo, a dónde quiere ir Zaraki Kenpachi lo determina su propia voluntad, y a Zaraki Kenpachi no le importa. Ellos, los dejan hacer lo que les gusta, y por lo mismo, no quieren poner brilletes a Zaraki Kenpachi, a lo sumo solo se arrepienten de no estar con él. Por la noche, una luna llena alta colgaba en el cielo y, de vez en cuando, pasaban algunas nubes, bloqueando la brillante luz de la luna de la cúpula. Parece que algo inusual ha sucedido hoy. En la cabaña, Albedo una vez más logró colarse en la casa de Ludomín confiando en el brazalete, y los dos se abrazaron y durmieron. Bum bum pareció haber un rugido violento desde la distancia, y la tierra tembló. Ludomín, que cerró los ojos y descansó mientras sostenía el suave cuerpo de Albedo, pareció sentir algo, abrió lentamente los ojos e inconscientemente miró en una dirección. ¿Qué pasa? Maestro Min, el diablito no necesita dormir. Albedo, naturalmente, no puede dormir, solo quiere abrazar a su maestro Min, sentir la temperatura de su cuerpo, sentir su olor, eso es todo. Naturalmente, ella está muy despierta, y notará un pequeño movimiento de Ludomín en un instante. Ella entrecerró los ojos y preguntó humildemente. No, está bien, pero mañana, algo interesante debería suceder. Ludomín volvió a sus sentidos, sonrió levemente, acarició el cabello disperso de la mujer frente a él, sus ojos se suavizaron. Maestro Min, yo Albedo se sonrojó, con los ojos un poco llorosos, mirando fijamente al apuesto hombre frente a él. Aunque todos son Ludomín, originalmente su favorito es la forma Ulquiorra de Ludomín, pero de alguna manera, gradualmente, todavía siente que la apariencia original de Ludomín es más adecuada para ella. Lea más arroba Muglnation.com Sin la frialdad de Ulquiorra, la traición de Ichimaruín y el dominio de Zaraki Kenpachi, aunque el temperamento todavía es un poco solitario, es completamente diferente para ellos. La intimidad, la dulzura, le gusta y es adicta. Pienso. La suave voz de la mujer resona en la habitación silenciosa. Los ojos de Ludomín se oscurecieron un poco. No hay necesidad de decir más sobre Jinje Janu del lado de Ludomín. Del otro lado, en la calle, montando la noche, un hombre de negro sonrió oscamente y salió de la estación del gremio de Fairy Tail. Frente a la brillante luz de la luna, también apareció en su apariencia original. Con cabello largo y negro, cuerpo alto, vestido con un chaleco negro, atuendo punk, ojos colgantes, orejas, ojos y el puente de la nariz están todos incrustados con clavos de hierro, lo que se ve un poco incómodo. Su nombre es Jajiruret Fox, quien fue criado por el dragón de hierro Medalicana, y dominó la magia de matar dragones de hierro. Medalicana también se fue el 7 de julio de 777. Estaba solo y se unió al gremio mágico. Ahora es miembro de Dominator of the Magic Guild Spectre. Esta noche, fue ordenado por el presidente Joseph. Ven a sabotear, coladeada enojada. Y mientras avanzaba así, de repente pareció sentir algo, de repente miró hacia la otra esquina y dejó escapar un fuerte ruido. Quien apretó los puños, sus ojos solemnes. No hay nada malo con el sentimiento del dragón. Hay una persona escondida aquí, una persona muy poderosa. Y en ese momento, acompañado de un tarareo realmente extraño, una figura salió lentamente de la esquina. Apareció una cabeza calva brillante y calva. Llevaba una túnica negra, sostenía una espada larga en la mano y usaba uno de los dedos de los pies para sostener todo su cuerpo, realizando un baile muy extraño. Madara Meikaku Noté la llegada de personas maliciosas, y Madara Meikaku, quien está a punto de ser libre en estos días, salió conscientemente. ¿Quién eres tú? Gajlo había leído la extraña danza del hombre calvo ante él con líneas negras. Oye, extraño, ¿no deberías informar tu nombre antes de preguntar el nombre de otra persona? Esta es la etiqueta básica. Madara Meikaku Apreté la vaina en su mano con fuerza, sus ojos parecían estar un poco bromeando, sonrió y miró al chico frente a él que tenía un aliento similar al de Naz. Eh, mi nombre es Jajrou. El dragón de hierro rebelde y perdido hace mucho tiempo no solía llamar a los demás basura. Pero guardado en secreto, mirando cuidadosamente la cabeza calva frente a él, listo para pelear en cualquier momento. Este tipo extraño es muy fuerte. Ajaja, recuerdo a Gajiro. Por favor también recuerda, mi nombre es Madara Meikaku. Jie jie jie, sonrió con tristeza. Es el que está a punto de matarte. Es costumbre de Madara Meikaku informar el nombre al oponente que está a punto de matar. En su opinión, las personas que han decidido morir en el campo de batalla al menos querrán saber quién lo mató. En los últimos días, se ha vuelto cada vez más ocioso, porque nadie pelea con él. Naz ha crecido, se está volviendo cada vez más fuerte y ya puede luchar contra él. Cada vez que peleó con él, Madara Meikaku. Me siento muy feliz. Sin embargo, cuando Naz creció, ya no estaba libre de los beneficios de crianza gratuita de los menores del gremio. Necesitaba ir a trabajar para mantenerse, y él mismo también quería encontrar noticias de Igunilu, por lo que dijo que rara vez había venido. N.S. Laxus recientemente se enamoró de entrenar a sus subordinados, y llevaba a sus tres hermanos pequeños a correr todos los días, y era un poco rebelde, por lo que no venía demasiado. Lo mismo ocurre con todos ustedes en Eleven. No todos son personas a las que les encanta pelear, y también tienen que trabajar y tener sus propias vidas. Raramente pelean con Madara Meikaku. Además, la batalla del mago es algo similar, hay tantos movimientos de ida y vuelta, y no es interesante estar familiarizado con la pelea, y estar lejos del tipo de, sentimiento cordial de cortar. Zaraki Kenpachi siempre ha estado allí, pero es un subordinado y no puede vencerlo, y ahora, es raro encontrar a un tipo con buen impulso, Madara Meikaku. Naturalmente, no puedo esperar para saltar. Estaba extremadamente cómodo y deliberadamente realizó su orgulloso baile de puntillas frente a un extraño oponente. Mátame jajaja. Los ojos de Jajiru se encogieron de repente, como si hubiera escuchado algo gracioso, miró al hombre calvo frente a él con una sonrisa salvaje en su rostro. Te tomas demasiado en serio. Aunque el tipo del lado opuesto parece muy fuerte, el propio Jajiru no es débil. Él no cree que el chico calvo frente a él pueda matarlo. Palo de dragón de hierro. El primer acto fue fuerte. Tan pronto como la voz cayó, Jajiru golpeó su brazo izquierdo. El brazo que todavía era de carne y hueso se convirtió instantáneamente en una barra de hierro negro y se estrelló contra Madara Meikaku. La frente brillante se contrajo. Pasado. Auge. En el siguiente instante, los objetos de hierro se cruzaron y un gran sonido los atravesó. Madara Meikaku, que ha estado luchando durante muchos años. La reacción no es lenta, y Zampakuto se extendió para bloquear el pasado. La espada larga chocó con la barra de hierro y se dibujó una chispa larga. No puedes vencerme con la espada. En ese momento, Jajiru había convertido todo su cuerpo en acero y miró a Madara Meikaku, que sostenía una espada en una mano. Sonrió con desdén. Para los enemigos que usan armas de hierro, tiene una gran ventaja al dominar la magia de matar dragones de hierro. El oponente nunca puede romper su defensa, e incluso puede comerse el arma del oponente. Decir a Madara Meikaku. También recogí las colas de los ojos. El camuflaje rosa lo hacía parecer un poco malvado. Él sonrió salvajemente. ¿De qué estás hablando? Inmediatamente después de sacar la vaina, mirando hacia la empuñadura, gritó con una sonrisa. Extiéndelo, Ozukimaru. En un instante, Zampakuto emana una luz deslumbrante. Inmediatamente después, la mirada sorprendida de Hajiru estaba a la vista. El arma del chico calvo en el lado opuesto cambió repentinamente su apariencia e instantáneamente cambió de una espada larga a una lanza larga. El mango de madera de la pistola, la cabeza de la pistola brillando con una luz fría. Madara Meikaku. Zampakuto, Ozukimaru, Shikai. Al mismo tiempo, junto con el Shikai de Zampakuto, Madara Meikaku, Reiyatsu también fue liberado, y el dominante y poderoso Reiyatsu se extendió instantáneamente, aunque estaba muy por debajo del nivel desesperado de Zaraki Kenpachi, pero ya no es débil. Un arma que puede cambiar. Hajiru frunció el ceño y observó fijamente que el lado opuesto se volvía un poco calvo, la barra de hierro volvió a cambiar a su brazo, sus puños también se apretaron inconscientemente y su cuerpo metálico se reflejó en la luz de la luna. Una luz diferente. Para él, no hay diferencia entre una espada larga y una lanza larga, e incluso un mango de madera es más fácil de manejar para él. Lo importante no es esto, sino el aura. El aura del chico calvo cambió en un instante, completamente diferente a la de ahora, un poco aterrador. Jaja, peleemos. Madara Meikaku. Sosteniendo a Ozuki Maru con ambas manos, con una gran sonrisa, apuñala a Hajiru de repente. Han-Man llega primero, lanza. Sale como un dragón. Swish, swish, swish. Lea más arroba Muglnation.com Madara Meikaku. Las habilidades con las armas son naturalmente geniales. Espada del dragón de hierro. Naturalmente, Hajiru no estaba dispuesto a mostrar debilidad, sus manos se convirtieron en dos grandes espadas y se estrelló contra Madara Meikaku. Acuchillado. Un. Madara Meikaku. Un resoplido frío. Su experiencia en combate es tan rica que uno de ellos se escondió de lado, y la lanza en su mano golpeó el pecho de Hajiru con fiereza. Timbre. La punta afilada del arma chocó con el cuerpo de acero inoxidable, produciendo un sonido nítido. Me apuñalaron. Los ojos de Gajiru se encogieron de repente, no debería tener miedo de tal ataque. Pero de alguna manera, en este momento, sintió un dolor sordo en el pecho. Dolor. En este momento, estaba tan duro como el acero, pero sintió dolor. ¿Qué pasa con el cuerpo golpeado por Hiehie y el hierro? Madara Meikaku. Con una sonrisa, la mano que sostenía la lanza apretó de nuevo. Con un punto arrancar, con el ataque más fuerte, ataca en un punto, no importa cuán fuerte sea la defensa, se puede perforar. La voz simplemente cayó, puff. El rostro de Gajiru se puso rígido de repente, y la lanza fue más lejos. Sangre salpicada. Maldita sea. Palo de dragón de hierro. Gajiru estrechó su mano violentamente y sacudió su largo brazo de hierro negro para atacar la cabeza de Madara Meikaku. Y el otro lado golpeó hacia atrás, ampliando la distancia. Este chico parece ser un poco difícil. Gajiru lamenta un poco su imprudencia. El rugido del dragón de hierro. Mientras alejaba la distancia, resistió el dolor en su pecho e inhaló repentinamente, y el círculo mágico plateado apareció ante él. Inmediatamente después, el torbellino plateado envolvió la lámina de hierro y se estrelló contra Madara Meikaku. Pasó volando. El rugido es muy similar a las habilidades de un diablillo. Madara Meikaku. Sus ojos eran deslumbrantes, toda la persona no evadió, sosteniendo la lanza con ambas manos y respirando, y corrió hacia Gajiru. Ja ja ja, buen poder. Loca. Los ojos de Gajiru se encogieron de repente, revelando un poco de incredulidad. Este es un loco. Nunca ha visto a ese tipo que puede atacarlo a la fuerza contra el aliento de dragón Slayer Magic. Sin embargo, no esperes a que lo piense. En el siguiente instante, toda su cara se congeló. La magia que liberó el rugido del dragón de hierro también se levantó en un instante. El frío de garganta, no sé cuándo. Ya se ha visto un poco de luz fría en su cuello. Se hundió ligeramente, con los ojos llenos de horror. Frente a él, el calvo sostenía una lanza con una mano, apuntaba directamente a su cuello y una sonrisa sonriente apareció en su rostro. Al apresurarse a la fuerza con su magia de aliento, la ropa de la otra parte estaba un poco dañada y no había rastro de cicatrices en su cuerpo. ¿Cómo podría ser un monstruo? Jajiru, a quien se ha llamado monstruo durante muchos años, finalmente tiene miedo, pero esta vez quiere llamar monstruo a este tipo frente a él. Él nunca ha visto a una persona así. Jie jie jie, gané. Recuerda, quien te mató fue Madara Meikaku. Madara Meikaku. No me molesté en explicar más, ganó esta parada. Era muy feliz cuando estaba de humor. Eso es suficiente. Entonces, la lanza estuvo a punto de perforar y perforar al tipo duro en el lado opuesto en el cuello. Sin embargo, al momento siguiente, wow. Una figura oscura pasó junto a Madara Meikaku. ¿Quién? Madara Meikaku. Grité, pero no pude obtener la más mínima respuesta. Al mismo tiempo, Jajiru, que había sido masacrado con horror, desapareció ante sus ojos. Desaparecido. Madara Meikaku. Recogí la lanza y miré a lo lejos. Bajo la luna llena, una figura con un sombrero mágico pasó como un rayo, y la otra parte desapareció sin mirar atrás. ¿Has escapado? Un tipo temeroso. Madara Meikaku. Cargué a Ozuki Maru sobre mis hombros, miré en la dirección en la que huía el otro grupo y fruncí los labios con desdén. No es particularmente hábil con Shumpo, si Isin quiere correr, no debería poder seguir el ritmo. A juzgar por su aura, la fuerza de este tipo aún debería ser buena, al menos igual que él, viejecito de Fairy Tail. Si puedes pelear por una pelea, ¿quién es ese hombre con un aura tan fuerte? Es tan fuerte en el combate cuerpo a cuerpo que puede perforar las defensas de Jajluza. Tal persona, ¿por qué nunca he oído hablar de ninguna noticia? ¿Maldición? ¿Este también es miembro de Fairy Tail? O once maldita sea. Obviamente, mi fantasma es el gremio más fuerte. Su figura oscura apretó los dientes en secreto y su rostro se veía sombrío. De alguna manera, sintió un poco de pánico en su corazón, y parecía arrepentirse. Al día siguiente, Albedo se sonrojó y se escapó de la habitación de Luyoming. Albedo, chico, maldita sea, escápate de nuevo. Por supuesto, todavía es inevitable ser atrapado. Sin embargo, en comparación con el lado relajado y ruidoso del pequeño patio, la residencia del Fairy Tail Guild es mucho más pesada. ¿Qué está pasando? Los miembros del gremio que asistieron a la reunión casual miraron la taberna maltratada frente a ellos con incredulidad. La exquisita taberna, que originalmente fue reparada, ahora estaba penetrada por varios enormes pilares de hierro. Maestro, ¿qué pasa? Dominando la magia de extinción de dragones de fuego más explosiva, Nath fue el primer en esperarlo y le preguntó amenazadoramente a Makarov, que estaba sentado en el mostrador. Después de tantos años de vivir juntos, siempre ha considerado este lugar como su hogar, y cada miembro aquí como su propia familia. Pero ahora el hogar que tanto aprecia está arruinado, ¿cómo no va a enojarlo? Debería ser un fantasma. Makarov cerró los ojos y dijo con calma. Después de que el presidente de Spectres Dominator, Joseph, y él estuvieran borrachos en la reunión, se dijeron que su gremio era el gremio número uno y que los dos habían luchado por eso. Desde entonces, la relación entre los dos gremios se ha vuelto cada vez más tensa, conflictiva y constante. Pero hoy, es la primera vez que ataca directamente el campamento base de Fairy Tail. No importa quién sea el fantasma, nunca me perdonaré por lastimar a la gente, los voy a vencer. Después de obtener la información que quería, Nath apareció de repente y salió por la puerta agresivamente. No, detente. Es solo que la gente aún no ha salido de la taberna. Lea más arroba muglnation.com Con un grito agudo, una enorme palma se extendió primero, y una bocetada se alineó en el cuerpo de Nath, y el enorme poder lo tiró directamente al suelo. ¿Para qué? No importa lo que hagas, no importa lo que seas. Pero esta vez todos han sido intimidados y Nath realmente no puede entenderlo. No hay bajas, y Spectre solo puede alcanzar este nivel. Trabajemos duro para reparar el gremio primero. Makarov cerró los ojos, reprimió su ira y dijo a la ligera. Él está naturalmente enojado. Pero cómo el presidente del gremio necesita considerar más cosas. Donde no permite el consejo que los gremios luminosos peleen entre sí, por lo que, independientemente de la guerra directa, la ira puede estar fuera, pero puede que no sea por Fairy Tail. No es algo bueno. Además, los antiguos gremios como Spectre tienen una fuerza poderosa, y Josephiel también son los diez mejores magister del mismo nivel. Aunque tiene confianza en su cuento de hadas, es obvio que la provocación planeada por el oponente desde hace mucho tiempo, independientemente de la guerra, puede caer en la trampa de otros. ¡Maldición! Naz estaba a punto de hacer un ruido. ¡Cállate, Naz, escucha al presidente! Una palabra a Elisa, que había sido prestigiosa por Naz durante mucho tiempo, fue que se contuviera. Yo, Naz se atragantó y finalmente cerró la boca. Respeta y confía en Elisa, una mujer poderosa. No solo ella misma, sino que también envió la copia con ese, hombre poderoso. Hola, déjame encargarme a este asunto, todos deberían trabajar duro para reparar el gremio. Makarov dejó escapar un largo suspiro, esbozó una sonrisa y dijo que cuando se sintiera deprimido, no intimide a los miembros. Sin embargo, la voz aún no ha caído. En este momento, oye, anciano, ¿es este un miembro de tu gremio? Con un refresco, dos figuras abrieron la puerta de madera de la taberna y entraron. ¡Hombre calvo, hombre coqueto! Madara Meikaku. Allá se Gawaiu, mi chica. De verdad, calvo, ¿por qué no me crees? Dije que son miembros de Fairy Tail. Los conozco a todos. No me llames chico calvo. Bueno, está Kusagi Shiyachiru. Y en este momento, Madara Meikaku. Sosteniendo a una chica de cabello azul que se ve menuda y parece bastante lastimada. Allá se Gawaiu, mi chica también está arrastrando casualmente a dos jóvenes con peinados extraños. Rei. Jade. Un dólar. Estas tres personas son miembros de Fairy Tail. Los tres son jóvenes, han crecido juntos y tienen una buena relación. Juntos formaron un pequeño equipo llamado Shadowgear. Los dos jóvenes son considerados como los perros lamedores de la chica azul de pelo corto. Mira, solo lo diré. Abuelo Makarov, por favor ayuda a Shiaolei. Rebi es una chica con muy buena personalidad y naturalmente se lleva bien con Yachiryu. Madara Meikaku. Ya he usado su propio ungüento especial para ayudar a tratarlo, pero es mejor dejar que el farmacéutico profesional del gremio eche un vistazo. Silencio. Silencio mortal. El ambiente que ya estaba algo deprimido ahora es aún más frío. Esta es la calma antes de la tormenta. Espectro. Los dientes crujieron y los puños se apretaron poco a poco. La cuerda en mi corazón finalmente se rompió por completo. Se puede tolerar la destrucción del gremio, pero soy absolutamente inaceptable por atreverme a lastimar a mis hijos. Al ver la muñeca de trapo de Levi, la apariencia comatosa, el rostro de Makarov se volvió cada vez más sombrío. El pequeño cuerpo de repente se infló y se agrandó. Niños, estamos en guerra con el fantasma. A lo largo de los siglos, solo unas pocas personas pueden usar una fuerza y... Perseverancia inesperadas para romper conspiraciones. Pocas personas pueden escapar de las trampas diseñadas para él y lograr la lucha contra la muerte. Entonces, es obvio que la misión de Fairy Tail terminó en una derrota desastrosa. Aunque el impulso y la determinación son muy buenos. Pero Joseph se atrevió a provocar a Fairy Tail de una manera tan grandiosa, estaba naturalmente preparado. Ya conocía muy bien la información de Fairy Tail, un antiguo oponente, naturalmente, las trampas y los planes de ataque furtivo que formuló también eran muy buenos. Es difícil de romper. El resultado también es muy evidente. Como el poder de combate más alto de Fairy Tail, Makarov fue engañado por sus pensamientos y luego por sus subordinados, los cuatro elementos. El líder, Aliyah, atacó con magia y se vació de todo poder mágico, y su vida se estaba muriendo. La batalla se invirtió en este momento, y la derrota instantánea de Makarov ante Fairy Tail fue un gran golpe tanto para la moral como para la emoción. La derrota también es razonable. La transformación de Fairy Tail de un cruzado a un fugitivo es solo algo momentáneo. Elisa, no me detengas, quiero vencer al bastardo que atacó al abuelo. La cola de hada se retiró rápidamente, y Nath estaba lleno de llamas, agitando los puños indiscriminadamente, sus ojos mezclados con ira y mirando hacia adelante con saña. Nath, obedece la orden, el presidente está gravemente herido, Kildas, Laxus, Mistón y Geno están allí. Nuestro poder de combate de alto nivel no es suficiente, y es absolutamente imposible vencer la magia de un santo diez magister. Del gremio. El rostro de Elisa también estaba un poco sombrío, con los puños apretados, los ojos ardiendo de ira, pero estaba inesperadamente tranquila. Ahora que el presidente está herido, ella es la persona más fuerte del equipo de la cruzada. Tiene que ser responsable de todos en el equipo. Todavía es demasiado débil. Ella fue la primera en ser ascendida a hechicera en el gremio. Es una genio, con una tasa de finalización de misiones del 100%, y ha estado en la portada de la revista Wizard. La reina de las hadas es poderosa y tiene un carácter firme. Tal reputación también se extiende fuera. Ha hecho lo mejor que puede hacer a su era. Pero no es suficiente. Todavía es demasiado débil y pequeña. Ahora es absolutamente incapaz de vencer a Joseph, que es Saint-Ten. Luciendo pálida, su vida está constantemente perdiendo a Makarov. Ella también apretó los dientes con amargura. Aunque convenció al impulsivo Naz, en realidad no se sentía bien. Después de tantos años de llevarse bien, el cuento de hadas se ha convertido en una existencia persistente para ella. En su corazón, a excepción de lo más importante, Kusajis y Yachiru y su madre, que nunca se habían conocido, el resto son estas personas aquí. Lo ama desde el fondo de su corazón y quiere protegerlo. Lea más arroba munglnation.com Y ahora, el padre más grande está gravemente herido y conmocionado. Los miembros huyeron presas del pánico como un perro en el agua. Estaba ansiosa. Si bien estaba enojada con esos desvergonzados ataques furtivos, también estaba enojada con su propia debilidad y cobardía. Este sentimiento es el mismo que cuando se escondía detrás de Amin, viéndolo pelear con la gente. Ese tipo de impotencia, ese tipo de angustia. Sigue siendo la misma de antes. Todavía está tan débil como antes y no puede hacer nada. Esconderse detrás de Amin, disfrutar esto con avidez y egoísmo no es el botín del que se debe cuidar. Presidente, ¿realmente vamos a atacar la sede de Fairy Tail como estaba planeado? Los hombres a su lado miraron a Joseph, que dudaba, y no pudieron evitar preguntar. No podemos parar. Pase lo que pase, tengo que demostrar que el gobernante del fantasma es el gremio más fuerte, el grupo de Fairy Tail, cámbiate a una estación de gremio más confiable en la ciudad, ese adulto también estará de acuerdo. Joseph apretó los dientes y miró al frente de cerca, como si pensara en algo, sus ojos eran profundos. Después de mucho tiempo, di una gran orden. Ve y captura a Fairy Tail. Desde el momento en que Gajru fue enviado a salir, ya no pudo detenerse. En el siguiente instante, hubo un rugido y un rugido, acompañado de un rugido real, y la tierra tembló, y luego, ante los ojos horrorizados de las personas de los alrededores, el campamento base de la residencia fantasma se levantó del suelo, y se ha convertido en un gigante mágico. Mira. Mira, que gran problema es eso, y parece venir hacia nosotros. Vaya, es tan grande. Este es el gigante mágico. ¿Qué es eso? Es un cañón, parece estar disparándonos. Hoy parece ser un día especial. Los civiles de Magnolia vieron al Fairy Tail Guild con serios daños. Los miembros de Fairy Tail retrocedieron avergonzados, estas cosas son simplemente impensables para este grupo de chicos ruidosos. Poco después, se reunieron en el borde del puerto y vieron al gigante mágico que venía del mar. Hoy no parece estar en paz. En este momento, queridos residentes de Magnolia, somos el gremio mágico más poderoso y destacado, el gobernante de los fantasmas. Algunas voces frías vinieron de entre los gigantes mágicos gigantes. No tenemos malicia. Estamos aquí hoy para resolver nuestras quejas personales con Fairy Tail. Usaremos magia para borrar por completo el gremio de Fairy Tail, pero no dañará a todos. Únase a Fairy Tail. La cola está más lejos. No se preocupen todos, después de eliminar a Fairy Tail, también estaremos estacionados aquí para brindar servicios a todos. Tengan la seguridad de que definitivamente es un mejor servicio que el grupo de Fairy Tail, a través del amplificador mágico, la voz de Joseph se transmitió claramente a los oídos de todos en Magnolia. Civiles sorprendidos, miembros enojados de Fairy Tail y Presidente, ¿tenemos que decirles esas cosas a estos tipos débiles? ¿Podemos simplemente atropellarlos? Por otro lado, los miembros del gremio que ayudaron a Joseph a jugar con el dispositivo de amplificación mágica fruncieron los labios con desdén. Siempre ha habido una contradicción entre un mago poderoso con poder y un civil que solo puede usar magia superficial. Sin poder, no hay respeto. Es decir, a los tipos naturales como Fairy Tail no les importa. No preguntes si no deberías preguntar. Ordenalo, deja que la persona que controla a Júpiter me apunte antes de golpear. Excepto por la estación de Fairy Tail, no ataques ningún lugar adicional. Especialmente aquí. Los ojos de Joseph estaban sombríos, señalando una posición en el mapa que tenía en la mano, y ordenó con frialdad a sus subordinados. La vida o la muerte de la gente común, Joseph, naturalmente no le importa. No tiene nada que ver con él. Él mismo no puede esperar para destruir este lugar directamente y dejar que estos tipos que están cerca de la gente de Fairy Tail mueran juntos. Pero no se atreve. La vida de estos tipos y la vida de estos tipos. El pueblo no tiene valor. Sin embargo, hay un tipo terrible que vive aquí. Todavía recuerda hasta el día de hoy que la figura poderosa, autoritaria y aterradora que parecía un dios de la guerra como Shura derrotó a todos los santos 10 excepto a Makarov con su poder destructivo. El ataque combinado del gran hechicero. ¿Está bien con una persona así? No debe ser capaz de vencerlo. Esto requiere un plan a largo plazo. Así que tiene que tener cuidado. Mostrar su predecesor y sinceridad. Solo por los agravios personales con Fairy Tail, no debería importarle ese hombre. Sí. No te damos la bienvenida, gobernante fantasma de Ayo. ¿Qué les pasa a esos bastardos de Fairy Tail? Estos tipos, realmente no se detiene en absoluto. Aún así, pero todavía me gustan. A pesar de esto, los civiles comunes aquí parecen ser incapaces de apreciar las buenas intenciones de Joseph, y es obvio que se niegan a ser un intruso. Aunque los Fairy Tail a menudo no pueden tomarse de la mano y andar destruyéndolos, todavía tienen una relación muy armoniosa con la gente de aquí. Desde el momento en que el primer presidente Mevis estableció el sindicato, tiene una historia de casi 100 años. Los miembros del gremio y los residentes de Magnolia siempre han mantenido una muy buena relación entre ellos. Entonces, está bien hacer una pequeña pelea. Cuando se trata de problemas serios, deben estar más cerca de Fairy Tail. Suegra, Polusica, ¿cómo está el presidente? ¿Está, en peligro su vida? Elisa frunció el ceño, apretó los puños inconscientemente, miró al pálido Macaroff en la cama del hospital y le preguntó con cierta preocupación a la anciana de cabello rosado que estaba a su lado. Ella es la farmacéutica de Fairy Tail, su identidad es misteriosa, está en la misma era que Macaroff, está a cargo del tratamiento médico en el gremio y tiene un temperamento extraño. Esta cosa vieja está en una gran cantidad de grados, es tan obstinada como un niño y fue atacada por otros. Es tan descuidada. El temperamento de Polusica no es bueno y su habla natural no sonará bien. La vida se salva temporalmente, pero se ha quitado todo el poder mágico. Si no se puede recuperar a tiempo, la vitalidad se dañará. ¿Sabes lo que esto significa? Polusica miró profundamente a Macaroff y dijo con un tono pesado. Maldita sea. Lea más arroba muglnation.com Elisa apretó los dientes con fuerza. Y en este momento, queridos residentes de Magnolia, la voz de Joseph se transmitió a través del dispositivo de altavoz. ¿A qué fantasma persiguieron? De verdad los van a matar a todos. Maldita sea. Mira, mira lo que es. La voz de Joseph causó una verdadera conmoción entre los miembros, y todos miraron hacia la orilla en estado de shock. El gigante mágico gigante y un barril gigante parecen estar condensando poder mágico. ¿Qué es esto? El rostro de Elisa también se hundió de repente. No parece ser difícil de adivinar. El fantasma los persigue y parece que está listo para aniquilarlos de un solo golpe. Maldita sea. Amin, ¿qué debo hacer? Ella es la más fuerte del gremio ahora. Ella tiene que asumir esta responsabilidad. Elisa apretada apretó los dientes con fuerza, realmente lo sabía. Hay una de las maneras más fáciles. Hay un hombre, Amin, está aquí, mientras ella acuda a él, todo se puede resolver, y es muy simple, con el poder de Amin, no cuesta mucho. El fantasma se resolverá soplando polvo. Pero ella no quiere. A pesar de que su personalidad es algo natural, a menudo se comporta de manera muy aburrida y linda. Pero ella también es una niña. Se siente muy sensible y delicada en ciertas cosas. Es una persona muy persistente. Ella tiene sus propios apegos en ciertas cosas. Parece que un niño adulto ya no está dispuesto a serlo. Aceptando generalmente la ayuda de sus padres, también quiere demostrarle algo a Amin. Ella ha crecido. Ella ya no es la que solía, solo puede esconderse detrás de Amin para verlo pelear y cargar con todo. Esta es su intención original de aprender magia fue su persistencia en la práctica diligente durante tantos años. Si encuentra un problema y va a Amin, ¿cuál es la diferencia con el yo anterior? Además, cuando le pida a Amin que salve el cuento de hadas, ¿qué pensará Amin? Está claro que Amin es más importante. No. Lo pienso aquí. Apretó los dientes con fiereza y salió corriendo. Elisa. ¿Qué vas a hacer? Fue demasiado rápido, los miembros de la cola de hadas que los rodeaban solo vieron pasar una figura roja y, después de todo, solo podían ver pasar una hermosa figura. Al ver los movimientos de Elisa, no pudo evitar exclamar. Vístete, armadura de King Kong. Mientras marchaba, los ojos de Elisa estaban tranquilos, le dio un refresco y la armadura en su cuerpo inmediatamente cambió de estilo. Se detuvo abruptamente, con los ojos empapados, y se paró entre el gigante mágico fantasmal y la estación de Fairy Tail, y la mitad de un enorme escudo apareció en cada una de sus manos. En el piso. Esta mujer, lo que quiere hacer es realmente una locura. Elisa, no, vuelve pronto. No seas impulsiva. Tanto el fantasma como Fairy Tail entrecerraron los ojos al mismo tiempo. Es el individuo quien puede ver el propósito del comportamiento de Elisa. Quería confiar en su propio poder para bloquear el aterrador ataque del cañón mágico del fantasma que intentaba destruir el cuento de hadas. ¿Cómo podría ser esto Júpiter? Este es el poder mágico de los cuatro elementos, y tiene un terrible cañón de rayos mágicos que puede destruir completamente este lugar. ¿Cómo podría ser detenido por una sola persona simple? El fantasma la satiriza como una lunática. Fairy Tail preocupación por ella madre, Amin, por favor protégeme. Elisa miró el cañón del arma que estaba lleno de un poder mágico aterrador, dejó escapar un largo suspiro y apretó el escudo en su mano. Cerró los ojos ligeramente y murmuró para sí misma. Cámbiate de ropa. Guardia del corazón, ata al dragón. Presidente, listo. Joseph miró fijamente a Elisa, que estaba de pie en la calle, y resopló con desdén. Si la reina de las hadas quiere quejarse, culpe por seguir al gremio equivocado. No te preocupes por ella, dispara. Armadura de corazón, dragón atado. Y la famosa espada, la pluma roja. Esta es la armadura y espada que acompaña a Elisa cuando despierta la magia. Es algo que es muy importante para ella, que simboliza respectivamente la protección de la defensa de su madre contra cualquier ataque y la fuerza que Amin le enseñó para atravesar todo. Ella solo lo usaría cuando fuera más crítico. Siguiendo la orden de Joseph de disparar el cañón, el miembro del gremio en la sala de control presionó el botón ofensivo. Constrictor mágico, Júpiter ha reunido suficiente poder mágico. Inmediatamente después, ¡boom! El enorme rayo de luz mágica se estrelló contra Elisa y la cola de hada. Llamar. Elisa observó fijamente el bombardeo mágico que se aproximaba ante ella, respirando, cerró los ojos y apretó los escudos de sus brazos. Ella ha hecho todos los preparativos. Este ataque, ella estaba lista para resistirlo. Y en este momento, en el momento del momento, de repente, el tiempo pareció detenerse, al momento siguiente, una figura alta tapó el sol, y no sé cuándo apareció en Elisa. Enfrente de él. ¿Por qué no vienes a mí? Una voz áspera familiar para el hombre se acercó, como si estuviera resonando en sus oídos. El corazón de Elisa se mencionó de repente, y luego abrió los ojos, sus grandes y hermosos ojos atónitos. Amin. Auge. Sin embargo, no esperó a que ella hablara y luego, en el siguiente instante, se produjo un terrible bombardeo mágico. Luz. La luz deslumbrante, el haz de luz deslumbrante, el centelleo de Elisa no podía ver lo que pasaba ante sus ojos. Elisa estaba demasiado cerca, no podía ver nada. Pero los otros espectadores eran diferentes. ¿Qué es esto esto? Todos, ya sea un cuento de hadas, el dominador del fantasma o la gente común que miraba, todos miraban y miraban con frialdad. Jeje, Amin, es realmente suave, es completamente diferente de Xiao Jian. La niña con el pelo rosa corto estaba sentada en la habitación no muy lejos, balanceando sus pequeños pies, su hermoso rostro estallando en una brillante sonrisa, mirando la escena frente a ella y dijo con una leve sonrisa. Lea más arroba Muglnation.com Vi que el rayo de luz mágico, que era incontrolable, alcanzó algo, luego giró y lo arrojó al cielo, como fuegos artificiales, y hubo una gran explosión. ¿Cómo podía ser que Joseph lo mirara sin comprender? Sus ojos estaban un poco perdidos y murmuró con incredulidad. Ya había preparado en su corazón que Elisa podría defender a Júpiter, pero definitivamente resultaría gravemente herida. Era imposible defenderse tan fácilmente, e incluso hizo rebotar a Júpiter. Amin, la deslumbrante luz blanca se disipó lentamente con el humo y el polvo. Los brazos de Elisa parecían estar un poco débiles, y su corazón estaba cálido como si algo estuviera fluyendo, y sus ojos estaban un poco amargos. La miró fijamente como si eso pudiera ayudarla. La figura alta bloqueando todo. Con el ligero sonido de las campanas de plata, las mangas blancas rotas y las plumas revolotearon en el viento. Los brillantes once números de arriba parecían revelar ráfagas de aire asesino. Al final del día, Zaraki Kenpachi, aquí viene. ¿Cómo puede esto, 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 esto es demasiado fuerte con una sola mano? Lugar. Los espectadores miraron con incredulidad a la figura alta que apareció de repente frente a Elisa. Zaraki Kenpachi, solo se quedó parado en el lugar, su rostro feroz estaba lleno de espíritus malignos, ni siquiera sacó la espada larga, mantuvo la postura erguida casualmente con una mano, y su palma estaba estallando. Estalló. De humo ardiente, no hay cicatrices en todo el cuerpo. La gente miraba fijamente, el cerebro aburrido comenzaba a fluir, y después de excluir todas las otras opciones imposibles, lo único que parecía increíble era el hecho. Era este hombre alto y duro, solo confiando en uno. Con una mano, bloqueó el aterrador cañón mágico Júpiter del oponente, y salió y lesó, como arrojar basura, y lo arrojó al cielo. ¡Qué cuerpo tan terrible, qué poder tan terrible, Gudon! Incluso la cola de hadas del propio campamento y los otros civiles que estaban viendo la batalla inconscientemente se tragaron la boca con asombro. Este hombre es terriblemente poderoso. Como es posible entre los gigantes mágicos, Joseph miró la imagen en la proyección mágica, y toda la persona se deslizó del asiento al suelo con horror, con los ojos llenos de incredulidad. El miedo, el nerviosismo y el horror han llenado su cerebro. Las piernas temblaban inconscientemente, el sudor frío brotaba de la frente y de la piel. Fue solo una mirada. Con solo mirar al hombre, estaba tan horrorizado que no podía ponerse de pie, como si lo estuviera mirando un flagelo, y la terrible presión que reprimía su alma abrumaba su espíritu. No tuvo el coraje de mirarlo de nuevo, y mucho menos mirar los ojos feroces que tenían cicatrices. No se atrevió. Recordaba claramente que era un recuerdo grabado en su alma. Un día del desastre, ese hombre, como el dios demonio de Shura, derrotó el ataque conjunto de los santos diez grandes magísteres con el poder de la destrucción. Después de derrotar a todos, se alejó, dejando solo una espalda orgullosa y, una vez más, dominante. Es este hombre, el tabú del consejo. Está catalogado como una calamidad mundial al mismo nivel que el hechicero negro Jeff, el dragón negro extinto Akunorokia, el espadachín Shura de sangre y Zaraki Kenpachi. ¿Cómo es que yo? Obviamente ha expresado su amabilidad. Él simplemente vive aquí. No tiene una buena impresión de Fairy Tail. ¿Por qué quieres ayudar a Fairy Tail? ¿Por qué mi espectro es inferior a Fairy Tail? ¿Por qué todo el mundo está ayudando a Fairy Tail? Mi espectro es el más fuerte. El espectro es el más fuerte. Como si cierto tipo de creencia se hubiera derrumbado, la cuerda en el corazón también se había roto. El rostro de Joseph estaba obstinado, como si estuviera sufriendo de histeria, toda su persona parecía loca, y no podía evitar susurrar, y la vergonzosa saliva goteaba de las comisuras de su boca inconscientemente. El presidente del espléndido fantasma del gobernante, Joseph, uno de los diez mejores magistrados del santo, está tan loco. Efectivamente, Amin siempre puede aparecer para protegerla en un momento crítico. Elisa miró fijamente, sus ojos estaban un poco nublados y claramente estaba preparada para hacer lo mejor que pudiera, incluso para resultar gravemente herida. Pero ahora estaba una vez más protegido por Amin. Si bien hay un poco de amargura en mi corazón, también es excepcionalmente dulce. ¿Por qué no vienes a mí? La voz del hombre suena áspera para los demás, pero Elisa puede sentirlo, esconde el cuidado y el mimo bajo la fiereza. Así es, ¿por qué no vas con él? Elisa apretó el escudo en su mano, pero sus ojos estaban un poco nublados. ¿Quieres ser fuerte? ¿Por qué quieres ser fuerte? No quiero esconderme detrás de ti todo el tiempo, también quiero protegerte. La armadura se convirtió en una corriente de luz y se disitó, y una chica con el pelo largo y rojo se precipitó a los brazos del hombre alto frente a ella. Esto nunca ha cambiado de principio a fin. Ella es terca y no está dispuesta a pedirle ayuda. Ella obstinadamente trató de resistir todo ella misma. Ella quiere ser fuerte. ¿Por qué debería ser fuerte? Porque no es suficiente. Ella no es lo suficientemente fuerte, no está lo suficientemente calificada para decirle esto. Pero al menos, ella quiere despedir la primera mitad. Solo que ahora, ella es la misma que la original, solo puedo esconderme de un lado y mirar a la niña herida de Amin. No hay diferencia. Todavía no ha crecido. Eso es todo. Sosteniendo a la chica que voló, Zaraki Kenpachi se quedó atónito por un momento, y luego inclinó sus feroces pupilas, mostró un toque de dulzura que no coincidía con su temperamento y tocó suavemente el carmesí de la otra persona que revoloteaba en el viento. Enviar. Entonces ve y demuéstramelo. Sorprendentemente, el hombre no dijo simplemente me gusta pelear como solía decir esta vez. No necesito a nadie para proteger, nadie me puede parar, ven así. Por el contrario, sonrió, extendió la mano y señaló al gigante mágico que estaba a punto de aterrizar no muy lejos del puerto, y dijo a la ligera. Él puede saber ahora. ¿Qué quiere exactamente Elisa? Prueba. Elisa se congeló por un momento, esta vez Zaraki Kenpachi no la protegió detrás de ella con tanta arrogancia como antes, y derribó sola al enemigo. Miró en la dirección que señaló Zaraki Kenpachi. Luego volvió en sí y sacudió su largo cabello carmesí ligeramente, una brillante sonrisa apareció en el delicado rostro, miró profundamente a Zaraki Kenpachi y asintió con fiereza. ¡Hum! Inmediatamente después, el caballero se cambió de ropa y comenzó, y una pequeña serpentina se reunió sobre él, como su cabello. La armadura carmesí y la espada larga se colocaron instantáneamente en él, y toda la persona también se convirtió en un paso de serpentina carmesí. Ella lo sabe. Ahí está el supergigante mágico del fantasma. Ella lo sabe. Hay un Saint-Ten Magister tan poderoso como Makarov. Lea más arroba mglnation.com Ella sabe. Hay el poder de élite más poderoso de un gran gremio reunido allí. ¿Y qué? Ella tiene fe en su corazón y valentía. Apretó la pluma roja en su mano, la empuñadura de espada carmesí y la cinta dorada al sol. Había una luz deslumbrante bajo el brillo. Este es el poder que le dio Amin. En este momento, ella es invencible. Tsk Zaraki Kenpachi se quedó allí, originalmente quería tomar la mano de Zampakuto y soltarla, miró profundamente la espalda escarlata que Elisa había dejado y sonrió levemente. Dándose la vuelta, mirando hacia la parte posterior de los miembros de Fairy Tail con diferentes expresiones, parece que los miembros de Fairy Tail que aún no han reaccionado dijeron. Tu propia gloria, protégete. ¿Quieres que Elisa luche sola? Su voz no es fuerte, pero es suficiente para llegar a todos los cuentos de hadas. Los oídos de los miembros, especialmente la segunda mitad de la oración, parecían estar ridiculizando, pero con un poco de frialdad en los huesos. Somos colas de hadas. Le gané a esos bastardos de espectre. Inmediatamente después de eso, ráfagas de aliento quemado salieron del aire y un destello de fuego pasó. El naz de líneas gruesas no entendió los otros significados en las palabras de Zaraki Kenpachi. Al ver que el lío había terminado, solo rugió y salió corriendo primero. Él es tan terco. Si no golpea a estos gánsteres de espectre, probablemente se enojará. Maldita sea, lastime a nuestros compañeros y al líder del gremio, esto no puede ser solo eso. No importa. Quiero vencer al fantasma. B. La gloria del cuento de hadas está protegida por nosotros mismos. Naturalmente, Fairy Tail no es una persona codiciosa por la vida y temerosa de la muerte. Otros me calcularon antes, y estaba tan deprimido y frustrado en todas partes, así que naturalmente encontré el lugar de regreso. Oh, esta vez Amin no tomó la iniciativa de pelear. Los anchos hombros se hundieron de repente. No sé cuándo una pequeña figura se ha sentado sobre los hombros de Zaraki Kenpachi, colgando sus pequeños pies, con dulces en la boca, y mirando la parte posterior del cuento de hadas que se va, las comisuras de su boca parpalean. Sonrisa brillante. Actualización de Yachiru. Oye, el chico débil, ya lo he vencido, no hay necesidad de pelear de nuevo. Zaraki Kenpachi curvó la boca, miró al gigante mágico gigante en el lado opuesto, sus ojos feroces parecían ser un poco desdeñosos y dijo a la ligera. Oye, Amin está hablando cosas incómodas otra vez. Callarse la boca. Culpe al monstruo presidente, presidente, ¿qué debemos hacer? Alguien, alguien, esa mujer se apresuró. Líder del gremio, líder del gremio, el hada se apresuró hacia nosotros. En comparación con la alta moral de Fairy Tail, el gobernante del espectro se encuentra en un estado completamente opuesto. Todos quedaron impactados por la operación con una sola mano de Zaraki Kenpachi para bloquear a Júpiter. Júpiter se puede bloquear, pero nadie lo ha bloqueado nunca con una sola mano sin ningún daño. Pero él, hombre terrible no los atacó. Todos se dieron la vuelta horrorizados y miraron al hombre sentado en el trono, susurrando como histeria. Reina de las hadas. Cuento de hadas. ¿Él no lo hizo? ¿Qué quieres decir? La voz fría era como el viento frío que soplaba en la puerta en invierno, y el corazón humano frío tembló. Cuento de hadas. Cuento de hadas. Demasiado arrogante. Solo confiar en estos soldados camarones y cangrejos, solo confiar en estas formaciones remanentes es como derrotar a mi fantasma. ¿Olvidaste cómo huiste a toda prisa antes? El espíritu extremadamente apretado empujará a la gente al otro extremo. Joseph apretó los dientes plateados con fuerza y... Miró con saña a los diversos miembros de la cola del monstruo que perseguían a través de la pantalla mágica. Todos, peleen, maten a los duendes arrogantes. Un mero cuento de hadas, porque es un mero cuento de hadas. La magia negra y oscura brotó, y Joseph se sentó en la plataforma alta con una cara sombría, y su cuerpo estaba lleno de un poder terrible, y parecía rugir con incredulidad. Y de pie frente a él estaba una mujer pelirroja que vestía una armadura roja, sostenía una espada larga en la mano y estaba llena de heroísmo. En comparación, la fuerza de Fairy Tail es aún más fuerte que Spectre, es decir, debido a que Makarov fue conspirado y el alto poder de combate no estaba allí, se vio obligado a estar tan avergonzado. Y ahora, con el apoyo de Zaraki Kenpachi, la moral de Fairy Tail ha comenzado su contraataque. La situación revirtió en un instante, los cuatro elementos de los que Spectre se enorgullece. El conejo de fuego de los cuatro elementos Tomaru es derrotado por Naz. Juvia, el agua de los cuatro elementos, es derrotada por Gray. Eartor, los cuatro elementos, es derrotado por Elfman. El jefe de los cuatro elementos, Alia, que atacó a Makarov, también fue decapitado por Elisa. El dragón de hierro Hagro es derrotado por Naz. Los soldados camarones y cangrejos restantes también serán reprimidos por los miembros de Fairy Tail. Las divisiones fueron eliminadas por Laksus y Mistongore. En un instante, el dominador del fantasma en una buena situación estuvo a punto de hacerse añicos, y el mundialmente famoso gran gremio se derrumbó en un instante. El único que queda para retener el poder de combate es el presidente, Joseph. Y de pie frente a él estaba Elisa que rompió todos los obstáculos. El fantasma ha perdido. Soldados contra soldados y generales. Aunque como presidente, derrotó a Makarov por una pequeña cantidad mediante un ataque furtivo. Pero el duelo entre los miembros es un hada, y la cola está ganada. Joseph es naturalmente inaceptable. Maldita sea, tela de lana. Miró a Elisa, que jadeaba levemente frente a él, y le crujieron los dientes. El rostro sombrío que originalmente se debía a la práctica de magia oscura era aún más aterrador en este momento. Joseph, ya has perdido. Elisa parecía fría, de pie en el salón del fantasma, sin miedo a Joseph, que estaba lleno de peligro frente a ella, y la pluma roja indestructible en su mano apuntó a la frente del oponente y dijo con frialdad. Aprovechando el orgullo de larga data y el aliento de Amin, en este momento, está llena de poder y confianza infinitos. Lea más arroba munglnation.com Incluso si la otra parte son los diez magos sagrados más conocidos en todo el país, ella no tiene miedo. Amin puede cortarlo a voluntad, y definitivamente puede ganar. Esta es su hoja de respuestas, para ella y la hoja de respuestas de Amin. Demasiado arrogante, demasiado arrogante, Fairy Tail, Fairy Queen, soy un fantasma, soy Joseph de Saint-Ten, ¿de verdad no te atreves a matarte? Aunque has sentido los hechos, A.C. dijo sin rodeos que sin duda está pisando el campo minado de Joseph. Joseph de repente levantó la cabeza y la magia oscura reprimida estalló en un instante. Los celos de Fairy Tail, el odio de Malof, la insatisfacción con el fantasma, el miedo al hombre y la desesperación del fracaso estallaron y finalmente aplastaron a este poderoso mago con el nombre de Saint-Ten. Voluntad. No le importa, oprimir a los jóvenes, matar gente y temer que ya no pueda cuidarlo. Esta humillación solo puede ser lavada con sangre. Yo no perdí. El fantasma no perdió. Yo soy el fantasma, mientras no me caiga. El fantasma no morirá. Soy el hechicero de San Diez. Acompañado por un grito enojado, el aire exprimido por el espeso poder mágico se deformó un poco, e innumerables soldados mágicos condensados de la magia oscura aparecieron repentinamente en el aire, y cada uno de ellos exudaba una buena aura. Las personas entre los gigantes mágicos, ya sean miembros de los fantasmas o los magos de Fairy Tail, sintieron una fuerte presión sobre sus hombros por un instante, y no pudieron evitar levantar la cabeza, sus corazones persistentes hacia el mismo. La dirección miró por encima. Tan fuerte. Amin, ¿puede ganar Shiawai? Vamos a verlo. En la orilla, Zaraki Kenpachi se sentó tranquilamente a la sombra de un árbol, observando en silencio al gigante mágico no muy lejos. Kusajishi Yachiru se sentó sobre sus hombros, con los pies colgando e hizo una linda postura de vigilancia. Pareció sentir algo y preguntó un poco inseguro al hombre que estaba a su lado. No necesita. Solo espera aquí a que regrese. Se perderá si se va. Los ojos de Zaraki Kenpachi eran profundos, pero se sentó allí inmóvil y dijo a la ligera. Tiro oscuro. Acompañada de un grito, la figura de Joseph desapareció en un instante. Bum, bum, bum. Los ojos de Elisa se encogieron de repente, y en un instante, el José frente a ella había desaparecido de su vista, y luego hubo una alarma repentina en su corazón. Detrás. Peligro. Volvió la cabeza bruscamente, pero ya era un paso demasiado tarde. Emergió un profundo círculo de magia negra, e innumerables poderes de magia negra comprimidos como balas fueron lanzados hacia ella. Luego hubo una gran explosión y los escombros salpicaron. Vaya, esta es la magia de erosión oscura de Joseph, muy poderosa. Puede causar daño al mismo tiempo que erosiona el cuerpo. Pero obviamente llegó el ataque, pero José no estaba contento. Por el contrario, levantó las cejas sorprendido. ¿Esta armadura te está protegiendo? El humo y el polvo se dispersaron gradualmente, y la figura carmesí brilló gradualmente. El suave poder mágico rojo fluyó en silencio, y la energía mágica se convirtió en un par de enormes garras de dragón, protegiendo firmemente a Elisa en el medio. Bound Dragon Crimson ha sido poder de la madre. Al sentir este rojo vagar por pensamientos profundos cálidos y nostálgicos, Elisa no pudo evitar moverse un poco, y un poco de calor subió incontrolablemente, y sus ojos no pudieron evitar suavizarse un poco. Uh, ¿cuánto tiempo puede protegerte así? Naturalmente, no es el momento de moverse, todavía hay gente alrededor. Joseph resopló con frialdad, el círculo mágico emergió y la magia oscura continuó brotando, convirtiéndose en balas y flechas oscuras más feroces para golpear a ahí protegida por la garra del dragón. Lusa. Rompió. La espada larga en su mano parecía brillar, y Elisa ignoró el feroz bombardeo mágico, sus ojos se agudizaron gradualmente y su otra mano también se colocó en el mango de la espada. Poderosa, mirando levemente a Joseph, que no estaba lejos de ella. Tengo otra fuerza. Las espadas, sostener y agitar con ambas manos, serán más fuertes que agitar con una sola mano. ¿Qué pasa? Los ojos de Joseph se abrieron de repente y su rostro se veía muy feo. Obviamente, es sólo una reina goblin de nivel de mago de nivel ordinario. ¿Cómo podría este impulso ser inamovible? Parece que está bloqueado por un aura aterradora, y la enorme presión de suprimir el alma de repente presiona sus hombros, el aire parece pesado e incluso difícil de respirar. Tutú. Pero entonces, en el momento en que Elisa sostenía la espada con ambas manos, Joseph parecía haber visto un fantasma, sus ojos estaban llenos de pánico, su sudor era como lluvia, sus labios zumbaban y no podía decirle una palabra completa. En sus ojos, no sé cuándo, la mujer pelirroja que sostiene una espada en el lado opuesto parece haber entrado de repente en un reino misterioso y misterioso. En la serpentina dorada, un fantasma alto se cierne detrás de ella. Una persona aterradora, feroz. Dominante, poderosa, sangrienta, esa era la sombra, era sólo una sombra. Pero aunque sabía que era falso, Joseph no se atrevía a mirarlo más y no podía moverlo. Mover. Mover. Huir. Quería conducir su cuerpo locamente, y sólo jugó con Elisa casualmente, y no se usó la magia de teletransportación de los aplausos. Es como un cordero que espera ser sacrificado, incapaz de luchar, incapaz de esquivar, y sólo puede esperar a morir. Se rompen las plumas rojas. La fría voz femenina sonó en este espacio silencioso. Elisa tenía ojos indiferentes, miró a Joseph en el lado opuesto, sostuvo con fuerza la espada larga en su mano y la golpeó. Es desagradable, y él no tiene ninguna habilidad con la espada, es sólo un simple corte. Parecía que un rayo de luz dorada pasó, y la cara horrorizada de Joseph también se congeló por un instante. Como si el tiempo se hubiera estancado, Elisa mantuvo la postura de tajo, y Joseph tampoco se movió. Calma. La extraña paz en la sala del gremio de los fantasmas realmente ganó. Shiaoi es genial. Kusagi si Yachiru pareció sentir algo, y con algo de sorpresa, miró al gigante mágico dañado no muy lejos. Vamos. Zaraki Kenpachi bajó un poco la mirada, no le respondió, se levantó lentamente y caminó hacia el gigante mágico. Elisa ha crecido de verdad. El niño que no entendía nada al principio ha llegado a este nivel en un abrir y cerrar de ojos. Donde otras personas no pueden ver, la esquina de Zaraki Kenpachi ligeramente. Las sonrisas del pasado son muy diferentes. Él es horrible, pero hoy es un poco diferente. Mientras los dos caminaban lentamente, pasó una suave brisa. El enorme gigante mágico parecía estar rígido, seguido de unos ruidos fuertes de dientes. Ante los ojos horrorizados de toda la gente del pueblo, una pequeña grieta apareció de repente en el pecho y el abdomen del gigante mágico, y luego se expandió, haciéndose más y más grande y extendiéndose por todo el cuerpo. Golpe. Lea más arroba muglnation.com Los restos cayeron al mar y la gente los miró con confianza. El enorme gigante mágico fue cortado por una espada, con una intención de espada dominante y un corte suave. Y el resto de la parte, el pecho y el abdomen por encima de las piernas, parecía ser el salón de los fantasmas, una figura escarlata amenazante se puso de pie, el cabello rojo ondeando en el viento. Elisa ganó. Lo supo desde el momento en que blandió la espada larga. Este es el poder fuerte, invencible e invencible que Amin le enseñó. Se quedó quieta en su lugar, y Joseph fue cortado frente a ella. Se convirtió en un cadáver de dos etapas, con sangre fluyendo. Su cara es sombría, feroces, ambos ojos se deslizaron, aparentemente increíbles. No sintió ningún dolor en el primer segundo de su muerte, y no tenía ninguna expectativa en absoluto. El presidente del gobernante de Espectre dio la bienvenida a su muerte inmerecida de esta manera. La cinta dorada en la empuñadura de la pluma roja se balanceaba con el viento, al igual que el estado de ánimo actual de Elisa, parecía haber roto toda la confusión, y el estado de ánimo vagaba como esa cinta ondeante. Ni siquiera miró el cadáver mortal de Joseph en el suelo. Amin, gracias. Gané, ¿lo viste? Estarás orgulloso de mí. Ahora tengo el poder de protegerme a mí mismo y también tengo el poder de protegerte a ti. Señor Zaraki, lo que sucedió antes es realmente gracias. Unos días después, el pequeño patio de Zaraki Kenpachi parecía estar particularmente animado. El grupo de Fairy Tail vendó las vendas, con heridas menores o graves, y bajo el liderazgo de Makarov, reunió a los papeles de Zaraki Kenpachi y saludó a Zaraki Kenpachi todos juntos. Muchas gracias por detener el ataque de Júpiter y proteger a mis hijos. Makarov parecía tener un poco de vergüenza en su rostro y se inclinó levemente para saludar a Zaraki Kenpachi. Como patriarca, Makarov es un poco culpable. Obviamente, es el poder de combate más fuerte de Fairy Tail, pero en un momento crítico, fue atrapado por la trampa del enemigo. Hizo que sus hijos fueran golpeados y huyeran avergonzados, y los miembros más importantes de su familia casi fueron aniquilados de un solo golpe. ¡Qué vergüenza! Si sucede algo inesperado, entonces realmente es un pecador de Fairy Tail. Incluso si está muerto, no tiene cara a cara con la primera y la segunda generación. Está bien, el fantasma es demasiado ruidoso. Zaraki Kenpachi se sentó debajo del árbol y miró al poderoso grupo de Fairy Tail, agitó la mano y casualmente dijo una razón irrelevante. No contribuí mucho, fue el resultado de tu propia lucha. Un, gracias de todos modos. Makarov se atragantó por un momento, pero aún así dijo de una manera indiferente. Aunque Zaraki Kenpachi no peleó, bloqueó a Júpiter e inspiró a todos los miembros de Fairy Tail. Elisa debió haber sido capaz de derrotar a Yosef, a quien no pudo vencer, gracias a Zaraki Kenpachi. Si no hay Zaraki Kenpachi, Fairy Tail definitivamente es un perdedor. Cuando se despertó, el Fairy Tail probablemente estaba en ruinas. Sí, así es, encendí las palabras del tío Zaraki. Naz, que estaba nervioso, se tocó la cabeza y sonrió de corazón. Aparte de Elisa en esta batalla, su palmares fue el más brillante. Derrotó a Tielon y Tutunarmu, uno de los cuatro elementos, uno tras otro. Sí, sí, gracias al señor Zaraki. Estaba aterrorizado cuando llegó Júpiter, pero afortunadamente el señor Zaraki lo bloqueó. El señor Zaraki es realmente demasiado fuerte. Fairy Tail es un grupo de gente muy sencilla. Si eres bueno conmigo, entonces yo seré bueno contigo. Zaraki Kenpachi sin duda se ganó el respeto de todos. Amin, acompáñeme a comprar pastel de fresa, eh, presidente, todos están aquí. En ese momento, una joven de cabello escarlata salió de la trastienda con una delicada sonrisa en su rostro que no estaba en armonía con su habitual expresión solemne. Estaba de muy buen humor, e incluso le gustaban mucho las mujeres que originalmente molestaban en la casa. Estaba a punto de invitar a Zaraki Kenpachi, pero cuando vi un gran grupo de miembros del gremio reunidos en el patio, de repente se sorprendió, cambió la expresión seria de otro miembro del comité de ética del gremio y saludó a los miembros del gremio. En comparación con Nazgray y Makarov, que eran más miserables, la principal fuerza de combate de la batalla, aunque Elisa fue sobresaliente, pero la lesión no fue grave, pero estaba un poco fuera del lugar. Después de ser cargado por Zaraki Kenpachi, está bien después de un día de descanso. Además, después de esta batalla, demostró su valía de un solo golpe, y Amin la reconoció, y su dedicación a largo plazo fue respondida, lo cual es algo bueno para ella. Naturalmente, su perspectiva mental sigue siendo excelente. Uh, Elisa también sonreiría así. Ajajaja, Elisa, ¿cómo estás? Sí, Elsa, ven y pelea conmigo. Al ver a sus familiares cercanos, los miembros del gremio también sonrieron cariñosamente y la saludaron, o bromearon, o concertaron una cita con Elisa. De alguna manera, mirando a la chica frente a él, los ojos de Makarov se volvieron un poco profundos. Cuando llegué por primera vez, la niña heroica que era solo un poco más alta que él, se convirtió en lo que es ahora en un abrir y cerrar de ojos. Aunque ella no experimentó la batalla final, el proceso y los resultados de la batalla se basan en el boca a boca de los miembros. También aprendí. Lea más arroba muglenation.com Ya sea bloqueando a Júpiter o contraatacando al fantasma, se puede decir que la niña y el hombre detrás de ella cambiaron el rumbo y salvaron a Fairy Tail. José José, que era igual a él, también fue decapitado por esta muchacha con una espada. Matar no es nada, la otra parte se apresuró a destruirse y lastimar a su hijo. Merecía ser asesinado por su propia gente. En cuanto al otro lado, originalmente fue provocado por fantasmas, junto con la disuasión de Zaraki Kenpachi, el tabú, el consejo ni siquiera se ocupó de eso y, naturalmente, no tocaría el molde de Zaraki Kenpachi. Un fruto amargo del poder de combate de Saint-Ten, regañó en secreto a Joseph, un bastardo pisoteador de minas terrestres, y disolvió Espectre, uno de los mejores gremios. Este incidente causó una violenta conmoción en todo el país. Montado en el viento del este del fantasma, circuló ampliamente, y los periódicos y periódicos también continuaron informando. Por un tiempo, también llegó la reputación de Fairy Tail a la cima, y... todos lo sabían. El protagonismo es interminable. Ganadores y perdedores, la gente siempre perseguirá al ganador. Al pensar en esto, la mente de Makarov se distrajo. En realidad, no le importaba el nombre falso del gremio, realmente le importaba otro punto. José está muerto. No extraña a la otra persona, pero no puede evitar despertar otro tipo de emoción débil desde el fondo de su corazón. Tiempo. Se terminó el tiempo. Él, estoy viejo. Nunca quise admitirlo en el pasado, pero esa es la verdad. Joseph, que es mucho más joven que él, está muerto. Su tiempo se ha ido. En esta batalla, él es el presidente de Fairy Tail. El poder de combate más fuerte que se promovió al mundo exterior fue muy feo, e incluso empujó a Fairy Tail al abismo en un momento. Después de que se despertó, este incidente una vez lo asustó mucho. Otro pensamiento surgió incontrolablemente desde el fondo de mi corazón. Ya es el polvo de los tiempos, con los engranajes oxidados y obstinadamente negándose a irse. Debería haber dejado el juego hace mucho tiempo. La primera y la segunda generación completaron el relevo muy pronto, si él también abdica. Es hora de dejar el escenario al joven. Miró a Elisa con firmeza y finalmente se decidió. Sus ojos estaban llenos de bondad y dijo suavemente. Elisa, estás dispuesta a tomar mi lugar y convertirte en un gremio. La cuarta generación. Así es, Elsa. Esto no fue pensado en un capricho. Esta idea ha sido considerada en su mente durante mucho tiempo. El presidente de Fairy Tail siempre ha sido la residencia de los virtuosos y talentosos, y considera a las personas de manera integral. La medida, la sabiduría, la fuerza y... El amor del gremio. Este no es un sistema hereditario. Aunque su padre fue el veterano que fundó el gremio y él mismo ha sido el presidente durante muchos años, eso no significa que su nieto Laksus sea la próxima generación del presidente. Es demasiado paranoico y arrogante, y todavía está muy por detrás. El poderoso Kildas no es adecuado, tiene un temperamento demasiado flojo y no quiere ser el presidente. Miss Tom G. tiene su propio secreto, y la mayoría de la gente del gremio no lo conoce bien. El resto de la gente es más débil o demasiado joven y aburrida. No es que sea codicioso de poder y no lo suelte, sino porque realmente no puede dejarlo ir. A lo largo de los años, no ha podido encontrar un candidato adecuado, nadie puede ofrecerle, por lo que se ha prolongado hasta ahora. Y ahora, puede que lo haya encontrado. Elisa, esta chica mágica, puede ser la opción más adecuada. Ella tiene coraje, integridad y temperamento tranquilo. Aunque a veces puede ser un poco rígida y algo natural, pero sus defectos no se ocultan. Ella ama absolutamente los gremios, y salió corriendo para resistir a Júpiter solo por el gremio para probar esto. Ella también tiene una gran reputación en Fairy Tail. Aunque los miembros tienen un poco de miedo a su boca y a las críticas, de hecho, la respetan y la quieren por dentro. La fuerza también pasó la prueba, y creció muy rápido, y derrotar a Joseph solo es suficiente para probarlo todo. Y el hombre que estaba detrás de ella, Zaraki Kenpachi. Este hombre tiene el poder de salvar el mundo, suprimir el mundo y destruir el mundo. Tiene el poder del dragón negro en el rumor. Él protege a Elisa, si Elisa se convierte en una sociedad a largo plazo, es equivalente a proteger también al cuento de hadas. Aunque no espera que la otra parte se ponga del lado de Fairy Tail, a Elisa no le importará. Sí. Es equivalente a darle a Fairy Tail un seguro muy poderoso. Para este punto, simplemente es más fiable que todos los anteriores combinados. Con todo, Elisa está completamente satisfecha, incluso superó el estándar, y ahora es la candidata más adecuada para convertirse en la próxima presidenta de Fairy Tail. A Elisa se convierte en la presidenta. ¿Presidente, se va a jubilar? El presidente también está envejeciendo, Elsa parece ser bastante apropiada. Apoyo a Elisa como la próxima presidenta de la próxima generación. Elisa está bien, ¿pero puedes relajar las reglas? Sí, sí Elsa, si tú eres la presidenta, no me dejas tomar un bar. Una piedra levantó mil olas, y la pregunta de Makarov instantáneamente causó un gran revuelo entre los miembros de Fairy Tail. Aunque todos estaban un poco sorprendidos por el deseo de publicar de Makarov, no se resistieron. Para ser honesto, Makarov es realmente viejo, siempre trabaja duro para el gremio y participa en batallas de alta intensidad. De hecho, es un poco débil. Esta batalla es un ejemplo y casi pierde la vida. El amor de este tipo de cosas es mutuo, Makarov ama a los niños del gremio y, de manera similar, los niños del gremio lo aman y no quiere que sufra más. Además, si la candidata es Elsa, no hay problema. Elsa puede permitírselo independientemente de su fuerza, prestigio, afecto y antigüedad. Aunque los miembros del gremio ocasionalmente se sienten impotentes por el temperamento del miembro del comité de ética, son honestos. Respetala y ámala. Eh, esto, la pregunta de Makarov instantáneamente sorprendió a Elsa. Aunque Makarov suele estar un poco confundido y tiene la misma personalidad que un viejo niño travieso, pero esta vez mirando a los ojos serios de la otra parte, Elsa también sabe que la otra parte habla en serio. Ser presidente es demasiado repentino, nunca lo ha pensado. Ella estaba bastante satisfecha con su vida ahora. Empezó con una persona que no tenía nada. Con Amin y Kusajis y Yachiru, con la magia y con la familia del gremio, ya está contenta. Cada vez que reciba algo, agradecerá al destino por dárselo. Ella solo quiere seguir así. Ella vive en este pequeño patio, acompaña a Amin y espera a que llegue su futura madre. A menudo sale a realizar aventuras y peleas por encargo con su familia del gremio. A ella le gusta este tipo de vida. Lea más arroba munglnation.com Y ahora, Makarov le dio otra opción. Amin. Todos en el gremio también la apoyaron, reconociendo que esto es confianza y responsabilidad. El presidente debe asumir la responsabilidad de todos los miembros del gremio. ¿Se encuentra ella bien? Estuvo un poco perdida por un tiempo, e inconscientemente volvió la vista hacia el otro lado. Cuando no sabía qué hacer, Amin siempre la ayudaba. El hombre sentado debajo del árbol levantó las cejas, pasó con severidad un poco suavemente y le sonrió suavemente. Cuando seas grande, elige y decide, hazlo tú mismo. Yo. Elisa bajó la cabeza y gimió, sacudió la cabeza hacia Makarov y dijo con seriedad. Presidente, amo a Fairy Tail, pero no tengo el talento para guiarlo. Aunque es un poco obstinado, espero que continúe. Plomo. Hagámoslo. Ella no puede convertirse en la presidenta de Fairy Tail. Al menos no ahora, no es lo suficientemente madura, su cerebro es relativamente recto, no apto para tales cosas, y también tiene algunos problemas que deben resolverse con urgencia, si Amin dejará a su madre en el futuro. Cuando llegue el momento, tendrá que tomar una decisión. Si Amin quiere irse, quizás no se quede aquí. El cuento de hadas así. Makarov parecía haberlo esperado. Miró a la chica pelirroja seria frente a él y sonrió amablemente. Está bien, no estás preparado, entonces continuaré guiándote pequeños fantasmas. Ven a mí si estás listo en cualquier momento. Al mismo tiempo, una exclamación vino de la puerta. Laxus, tú no sé cuándo, cuatro figuras aparecieron de repente en la puerta. Tres hombres y una mujer. Cada uno emana un impulso no débil. La primera persona lleva una gran capa de piel, con el pelo corto y amarillo. Es fornido y tiene el aura más aterradora. Tiene un rostro tranquilo y un poder mágico depresivo y radia de su cuerpo. Un poco. Detrás de él probablemente estén sus subordinados, un hombre de cabello verde con un traje de caballero rojo, un hombre con casco al que le gusta sacar la lengua y una hermosa mujer de cabello castaño con anteojos. Fue el regreso de Laxus y los dioses del trueno. En ese momento, Laxus parecía estar un poco equivocado. Un poder mágico espeso y aterrador brotó de su cuerpo, y el aire circundante también destellaba con ráfagas de arcos eléctricos, su rostro estaba osco y sus dientes crujían. Inmediatamente después, con un grito de exclamación de Eva Greene, el relámpago brilló y toda su persona se convirtió en un relámpago y corrió hacia la multitud en el campus. ¿Qué quieres decir, viejo? Decenas de millones de voltios de truenos y relámpagos brotaron de él, sus ojos estaban blancos debido al violento trueno y su túnica ondeaba en el viento debido a los truenos y relámpagos. De repente corrió hacia la multitud, lleno de una terrible hostilidad, como un barril explosivo a punto de estallar. Sólo necesita un pequeño fusible para explotarlo. Y ese, el fusible es él. Su abuelo, este viejecito con vendajes frente a él. Apretó el puño, la ira estaba a punto de tragárselo, reprimió la voz, apretó los dientes y le preguntó a Macaroff palabra por palabra. ¿No debería pertenecerle Fairy Tail? ¿No debería ser él, la próxima generación de presidentes de Fairy Tail? ¿No se dice ya que tiene tal iluminación? Ya ha pensado en todo. Un plan para hacer de Fairy Tail el gremio más fuerte en este camino. ¿Por qué este viejo tonto se lo daría a una mujer mientras está fuera? ¿No soy lo suficientemente bueno para Laksus? Lo que es más molesto, Elisa hasta lo rechazaste. Nadie más menosprecia aquello a lo que estás apegado. ¿Cómo puede esto no ser molesto, y mucho menos para una persona como Laksus que talla el orgullo en sus huesos? Ha estado esperando a que Macaroff le pasara el puesto. Y ahora los ojos atronadores miran fijamente a Macaroff. Viejo, la cola de hada es tan débil, es tu culpa que un fantasma pueda pisotearte bajo tus pies. Si no quieres ser presidente, dame el puesto. Él no quiere esperar más. Disfrutar. Laksus, ¿a qué te refieres? Laksus, eres demasiado. Date prisa y discúlpate. Fairy Tail, la multitud está enojada. No. Mirando al dominante Laksus frente a él. Las venas azules de la frente de Macaroff se emotinaron, reprimieron la ira y gritaron. En este momento, su corazón es extremadamente complicado. Ira, decepción y tristeza Laksus es su nieto. Su hijo ha sido expulsado del gremio y ya no reconoce a ese hijo. Para él ahora, solo hay un pariente, Laksus. Macaroff sabe que Laksus es diferente a Iván. Su corazón no es malo. Ama a Fairy Tail y a todos los miembros, pero es un poco arrogante y torpe, y no quiere admitirlo. Pero esto no puede ser una excusa para que cometa errores. ¿A dónde fuiste cuando el espectro atacó a Fairy Tail? Elisa hizo todo lo posible para proteger a todos en Fairy Tail. ¿Qué has hecho? Ahora que el asunto terminó, me pides el puesto de presidente. Laksus, eres demasiado inmaduro. Aunque su cuerpo estaba herido, frente a Laksus, que exudaba un aura poderosa, Macaroff aún se negaba a rendirse. El pequeño cuerpo formaba un fuerte contraste con el alto cuerpo de Laksus. HMPH, no es porque estos tipos sean demasiado débiles. Solo avergonzarán a Fairy Tail. Qué digno de permanecer en mi gremio, mi gremio solo recluta a los fuertes. Viejo, te he dado tiempo y oportunidad, si no me lo das, lo agarraré. Leiguan está aquí. El Zoushen de Laksus parpadeó, crepitaron chispas eléctricas y hubo ráfagas de ruidos nítidos. Tú. Macaroff lo fulminó con la mirada. Laksus dijo que le diera tiempo a Macaroff para que pasara. No le está dando Macaroff tiempo a Laksus para que reconozca su verdadero corazón, y en este momento, chico, es ruidoso hasta la muerte, tus asuntos personales, pelea. Sonó la voz masculina baja y áspera, y el aire pareció volverse repentinamente. Un poco más pesado, la sensación de temblores que se elevaban desde el alma, la terrible presión repentinamente abrumó los hombros y el ruidoso patio se suprimió instantáneamente. Lea más arroba mglnation.com Zaraki Kenpachi se puso de pie lentamente, era más alto que todos los presentes, y sus ojos llenos de cicatrices miraron a la multitud de personas que enfrentaban a Fairy Tail de arriba a abajo. El aura invisible se extiende, como Shura, lo cual es impactante. Señor Zaraki. En un instante, la atención de todos fue atraída. Laksus apretó los dientes bruscamente sin discutir con Macaroff, sus brazos parecían temblar, pero aún así apretó los puños. De repente, levantando la cabeza, una terquedad y un anhelo brillaron en sus ojos con señales eléctricas, y su corto cabello dorado hondeó en el viento. Señor Zaraki, pelee conmigo. Si gano, puede unirse a mi cola de hada. Ha pasado mucho tiempo y Laksus no ha desafiado a Zaraki Kenpachi durante mucho tiempo. Pero nunca soltó la idea de reclutar a Zaraki Kenpachi en su cola de hadas, por el contrario, se hizo más y más profunda con el paso del tiempo. Esto es poderoso. Esos pescados y camarones apestosos no pueden sumar solo Zaraki Kenpachi. Zaraki Kenpachi se ajusta a todas sus definiciones de ser poderoso. Aunque la presión sobre sus hombros le recordó que este hombre tiene un poder terrible, él mismo no es débil. Ha crecido mucho. Ahora ya no es lo que solía ser, Zaraki Kenpachi. Y aún puede derribarlo con un golpe al azar. Pase lo que pase, si quieres ser el más fuerte, no puedes perder el coraje y el valor para seguir adelante. Zaraki Kenpachi es de hecho muy fuerte, pero Laksus con objetivos elevados todavía quiere obstinadamente probarse a sí mismo, cree que ya es posible. Desafía a Zaraki Kenpachi, reclútalo en su propia cola de hadas, deja que el anciano se lo pase a sí mismo, expulsa al grupo débil de chicos del gremio y luego únete a once para dar a luz a una nueva cola de hadas. Este es su objetivo. El nuevo Fairy Tail debe ser el gremio más fuerte. No hay gremio que pueda igualarlo en todo el continente y el mundo. Y él es el presidente del gremio más fuerte. Ahí chico, Zaraki Kenpachi no estaba enojado. Por el contrario, bajó los ojos ligeramente, miró a Laksus con ojos firmes con interés y se rió levemente. Pudo ver que esta vez hablaba en serio en comparación con las bromas y las palabras que había usado cuando era niño, e incluso ha tomado conciencia de hacer lo mejor que puede y ver la muerte como su hogar. Aunque las palabras son un poco abrumadoras. Pero no se debe reír de un hombre con persistencia e ideales. Limlin Mientras el cuerpo temblaba, las pequeñas campanillas atadas a su cabello emitían un sonido nítido contra el viento. Pequeño diablo, si quieres pelear, entonces ven a pelear. Zaraki Kenpachi no pelea desde hace mucho tiempo. Lentamente sacó la espada larga alrededor de su cintura. La espada larga se levantó lentamente y apuntó directamente a Laksus frente a él. Jie jie jie, usa tu mayor fuerza para atacarme y no te maten a machetazos. Este Makarov miró fijamente, y sus pensamientos eran un poco complicados. Incluso estaba listo para matar a sus parientes con rectitud y quería darle una lección a Laksus y luego expulsarlo del gremio. Inesperadamente, la situación cambiará rápidamente. Solo por las palabras de Zaraki Kenpachi, se ha convertido en lo que es ahora. Por un tiempo, Rao, que ha estado vivo durante tantos años, también estaba perdido. Laksus es todavía demasiado joven. Simplemente pensó que Zaraki Kenpachi era muy fuerte. Ni siquiera sabía lo aterrador que era el hombre frente a él que se parecía al dios demonio de Shura. Ese es el poder que puede destruir el mundo, y está más allá del alcance de los seres humanos. De hecho, Laksus puede haber crecido, e incluso puede ser más fuerte que su llamado Saint-Ten Magister. Pero todavía es demasiado débil. Laksus es mucho peor que la fuerza de Zaraki Kenpachi. Los dos no son del mismo nivel en absoluto. Tal batalla es simplemente ridícula. Jie jie jie, vamos, niño, como recompensa por tu coraje, dejaré que me ataques tres veces primero. En ese momento, Zaraki Kenpachi y Laksus estaban parados en un espacio muy vacío, rodeados de multitudes, miembros del gremio con colas de hadas, once miembros, Madarame y Kaku. Allá se Gawaiu Michika y chicas que vivían en la casa de Zaraki Kenpachi. El maestro Min parece admirar a este hombre. Allá se Gawaiu Michika miró a las dos personas que estaban frente a frente con una gran diferencia de impulso, levantó suavemente sus encantadoras cejas y le dijo a Madarame y Kaku que estaba a su lado. Bueno, el niño que controla los truenos y relámpagos se ha vuelto más fuerte de nuevo, y quiero pelear con él. Madarame y Kaku. Asintiendo levemente, sus ojos brillaron de emoción, mirando a Zaraki Kenpachi y Laksus frente a ellos. A Min, vamos Little Lightning, vamos. Ya Qian Liu estaba sentado en el árbol a su lado, con sus pequeños pies colgando, su rostro estaba lleno de brillantes sonrisas. Maestro Min, hermano Min, definitivamente puede ganar. Las mujeres también miraban con confianza. Laksu. Al ver el trueno brillando en el campo, los ojos de Makarov estaban un poco complicados. La mirada de las personas a su alrededor no afectó a Zaraki Kenpachi. Él sonrió y mostró una sonrisa salvaje. Abriendo directamente la ropa blanca de Aori, revelando un pecho lleno de músculos sólidos, le dijo a Laksus que estaba frente a él. Tú. Los ojos de Laksus se encogieron repentinamente, la luz del trueno en todo su cuerpo siguió parpadeando, los truenos y relámpagos de alto voltaje hicieron estallidos de crujidos, sus pupilas también se pusieron blancas y, por un momento, un aire indescriptible golpeó su corazón. Él sabe que Zaraki Kenpachi es muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Esta terrible presión sobre sus hombros basta para explicarlo todo. Zaraki Kenpachi, ¿me estás menospreciando? Sus ojos brillaron con un poco de ferocidad y miró fijamente al hombre alto frente a él, gruñó con voz reprimida y no llamó a Zaraki Kenpachi señor Zaraki por primera vez. Le dieron tres trucos y se sintió más humillado que afortunado. Era demasiado orgulloso. Fue un genio desde que era un niño, y tiene un gran poder en sus manos. Menos frustrado, es un hombre arrogante, de lo contrario no prometería hacer de Fairy Tail el gremio más fuerte. En su corazón, él mismo es el más fuerte. ¿Cómo podría una persona así resistir la caridad de Zaraki Kenpachi? Se apresuró a vencer a Zaraki Kenpachi de una manera justa y justa, y ganó su aprobación. Jie jie jie, si subestimar puede hacerte inspirar un mayor poder, también se puede considerar que te subestimo. Mirando a Laksus, que estaba furioso en el lado opuesto, a Zaraki Kenpachi no le importó en absoluto. Al contrario, mantuvo una gran sonrisa y dijo provocativamente. Leer más arroba munglnation.com Zaraki Kenpachi, te arrepentirás. Mirando a Zaraki Kenpachi con una sonrisa, el corazón de Laksus es más intenso, y el poderoso poder mágico brota de su cuerpo, y el aire parece estar destellando arcos eléctricos, atrayendo a la gente a su alrededor. Mi corazón es feroz. Lo que resuena en el cielo es el rugido de los truenos y relámpagos que descienden del cielo, convirtiendo todo en cenizas. Señaló con el dedo al cielo y cantó. Un círculo mágico dorado emergió de su mano. Inmediatamente después, bum bum bum, hubo un rugido de trueno desde el cielo, y nubes oscuras comenzaron a acumularse. ¿Qué es esto? La magia de Laksus es lo suficientemente fuerte como para comenzar a cambiar el clima. Tan fuerte los juegos previos por sí solos son suficientes para sorprender a todo el mundo de Fairy Tail. La presión del trueno ruge las olas. La gran capa detrás de él fue cazada y cazada por el viento. Bum, bum, bum. El rugido sobre las nubes oscuras se hizo más fuerte. Luego, en el siguiente momento, mientras el brazo de Laksus caía, un fuerte ruido de repente sonó en el aire. El aterrador trueno del espesor de un balde cortó el cielo como una cuchilla afilada, y cayó con precisión al frente sin esquivarlo ni esquivarlo. Zaraki Kenpachi a quien le importa. Realmente cumplió su promesa, permitir tres movimientos es sólo permitir tres movimientos. No te muevas. Esto es demasiado fuerte. Los miembros de los espectadores de cola de Monstruo miraron sin comprender, con un poco de incredulidad en sus ojos. Incluso si está lo suficientemente lejos, aún puede sentir la energía devastadora transmitida por los truenos y relámpagos desde el aire, el sonido crepitante, mezclado con la atmósfera abrasadora, y su corazón palpita. ¿Puede el señor Zaraki realmente vencer a Laksus? No sé cuándo salió la primera voz interrogante de la multitud, pero causó ondas en los corazones de la gente. El señor Zaraki es realmente muy poderoso. Pero, ¿realmente puede resistir un ataque tan aterrador? Sin embargo, tan pronto como la voz cayó, en el trueno, una figura alta bañada por la luz del trueno brilló débilmente y apareció una voz masculina baja. Pequeño diablo, con sólo este pequeño poder, estoy muy decepcionado de atreverme a decir algo descarado. Acompañado por el ligero repique de campanas. El trueno crepitante eventualmente se disipará, y el trueno deslumbrante se disipará gradualmente, revelando la figura, bañada en truenos y relámpagos. Zaraki Kenpachi. Los espectadores alrededor de repente abrieron los ojos. No dañoso. Zaraki Kenpachi, recibió un golpe tan feroz, pero no había cicatrices en su cuerpo. Levantó las cejas, sostuvo la espada larga en la cintura con una mano y extendió un dedo hacia la comparación del Axus frente a ti. El primer truco. Tú. Los ojos del Axus se encogieron de nuevo, revelando un poco de incredulidad. Esperaba que este ataque fuera bloqueado por Zaraki Kenpachi, pero era imposible bloquearlo tan fácilmente. Parecía que nunca había sido atacado. Este hombre es un monstruo. Incluso el dragón extinto no tiene un cuerpo tan aterrador. Sin ninguna razón, una sensación de impotencia indescriptible surgió repentinamente en mi corazón. Este sentimiento es exactamente el mismo que cuando desafié a Zaraki Kenpachi cuando era joven. Parece una brecha en el cielo, sin final a la vista, una profunda desesperación, una desesperación que nunca podrá ser igualada. No. Me he vuelto más fuerte. Ya no soy el, niño débil que solía ser. Soy el más fuerte y puedo ganar. Cálmate, cálmate. Sacudió la cabeza severamente y se obligó a calmarse. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Dragon Slayer Magic Thunder Dragon Fan Tianji. Laxus apretó los dientes con fiereza y finalmente decidió usar otra fuerza. Golpeó ferozmente su pecho con ambos puños, y un círculo mágico dorado emergió de él. Inmediatamente después, resopló y rápidamente condensó una alabarda hecha de truenos y relámpagos, sus músculos se hincharon y su pecho quedó repentinamente expuesto al lado opuesto, y Zaraki Kenpachi lo arrojó. ¿Qué? Laxus también es el Dragon Slayer. De verdad, nunca lo he visto usarlo. Es demasiado fuerte, es tan fuerte sin usar Dragon Slayer Magic, si lo usas es el dragón del trueno. Dragón de fuego, dragón de hierro, ahora tenemos tres dragones en nuestro gremio. Los espectadores que eran espectadores de repente abrieron los ojos, un poco increíble. Laxus siempre ha usado solo poderosa magia de rayos, pero nunca lo ha visto usar magia para matar dragones, y no esperaba que todavía escondiera una carta oculta. ¿Dónde aprendió este tipo la magia del cazador de dragones? Los ojos de Naz se encogieron en un instante, y giró la cabeza de manera bastante tácita, y miró a Gajru a su lado, y también vio la sorpresa en los ojos del otro. Gajru ha sido pacificado por Makarov desde la desaparición del fantasma. Sintió que este niño no era una mala persona, pero que no había sido debidamente guiado. Gajru, que quería encontrar un lugar para vivir, también estuvo de acuerdo. Y la actuación fue lo suficientemente sincera como para ser perdonada por el Shadowgear que fue atacado por él, y fue enviado oficialmente para unirse a Fairy Tail. No esperaban que, además de ellos dos en el gremio, hubiera otros cazadores de dragones. Magia de Dragón Slayer. Esta es la carta de triunfo de Laxus, un poder oculto. Debido a que no estaba saludable cuando era niño, plantó un cristal de dragón con uno atributo de trueno y se convirtió en un cazador de dragones. Nadie sabía de esto excepto Makarov y su padre, que desertaron. Y ahora, para derrotar a Zaraki Kenpachi, decidió usarlo. La enorme alabada de truenos y relámpagos estaba llena de poder destructivo, rápida y violentamente, y se estrelló contra Zaraki Kenpachi, que estaba completamente indefenso. La magia tocó el cuerpo humano y luego ocurrió una gran explosión. Las personas con una fuerte luz blanca no podían ver lo que estaba sucediendo en el interior, pero podían escuchar el fuerte trueno y el rugido del trueno. Solo el segundo truco. Los ojos de Laxus se encogieron de repente, y la figura alta en el centro de la explosión apareció lentamente. Zaraki Kenpachi. Sonrió sombríamente y se sacudió suavemente el pecho, que aún no estaba herido, con las palmas de las manos, y se paró frente a Laxus. El segundo truco. Lentamente sacó la espada larga de su cintura, la cargó sobre sus hombros y le dijo a Laxus que estaba frente a él. Muchacho, buen poder, pero no muy lejos. No imposible. Esto es magia para matar dragones. ¿Cómo podría ser inútil la magia para matar al dragón? ¿Qué clase de monstruo es este monstruo? ¿Realmente tiene un cuerpo más grande que el dragón? No es imposible, no lo creo, no lo creo. Lea más arroba mtlnation.com Laxus parecía un poco loco. Zaraki Kenpachi realmente no evadió o evadió sus dos movimientos, y no sufrió ninguna lesión en absoluto. De repente sintió que, con su propia fuerza y... trabajo duro, me temo que nunca podría derrotar a este hombre. ¿Cómo podría colapsar la creencia que había apoyado durante mucho tiempo y no pudo contenerse en absoluto? Trueno Mercurio Trueno Carmesí. Rugió ferozmente, y el rayo rojo y negro comenzó a extenderse desde la palma de su mano hasta todo el brazo. Soy el más fuerte. El relámpago pasó, y la figura robusta de Laxus desapareció instantáneamente en su lugar. Auge. Inmediatamente después, el puño unido al trueno divino rojo y negro se estrelló contra el pecho de Zaraki Kenpachi. Los trucos de magia desarrollados por el mismo Leimin Crimson Juley son una de sus magias más fuertes. El rayo rojo y negro es extremadamente destructivo, incluso como el propio dueño, es algo difícil de controlar. Es solo. Auge. Como si golpeara una placa de hierro, hubo un sonido amargo. Es simplemente inútil. 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 Los ojos de Laxus se agrandaron. El puño de hierro simplemente golpeó la superficie de la piel, como si golpeara una pared de hierro, y no causó ningún daño en absoluto. Por el contrario, los huesos de su puño le dolían. ¿Cómo podría existir tal monstruo? El tercer truco. Se acabó. Al igual que Shura, que estaba muriendo por su vida, la sentencia de muerte sonó por última vez, y las palabras de trucos de conteo de Zaraki Kenpachi llegaron como se esperaba. Vaya, dudas. De repente, el aura del hombre alto de enfrente cambió de repente. Terrible, terrible. Zaraki Kenpachi, el más cercano a él, se sintió aún más profundo. ¿Qué fuerza tan poderosa es esta? La presión aterradora que conmocionó al alma presionó sus hombros y el aire se condensó. Como un demonio que destruye el mundo, incapaz de resistir, incapaz de contraatacar. En este momento, finalmente entendió el poder de Zaraki Kenpachi, ¡Qué poderoso es! Pequeño diablo, tienes miedo, tienes miedo. Zaraki Kenpachi bajó la mirada y miró a Laxus frente a él, con un tono de voz bajo. Luego, lágrima. La larga espada rota con dientes irregulares cortó, y la hoja brilló. Los ojos de Laxus se encogieron de repente. Acompañado por las salpicaduras de sangre, el dolor severo llegó como se prometió. Una enorme herida de arma blanca también apareció en su pecho. Laxus. No solo los dioses del trueno, sino incluso los miembros de Fairy Tail, que originalmente eran despreciados por él, no pudieron evitar exclamar, y había un poco de preocupación y preocupación en sus palabras. Independientemente, Laxus es miembro de Fairy Tail. Es su familia. Los miembros de la familia pueden tener diferencias y peleas, pero esta amistad no cambiará. Los ojos de Laxus brillaron un poco complicados. Emoción. Pero luego fue cubierto por la falta de voluntad y la locura. No tengo. No tengo. No tengo. Rugió con locura, el cuerpo que originalmente estaba oprimido y temeroso de moverse fue atravesado por él. No dudé. El puño del dragón mágico del trueno asesino de dragones. El atronador puño golpeó de nuevo el pecho de Zaraki Kenpachi. Solo jie jie jie, niño. Lágrima. Lo que le respondió fue la sonrisa de la espada larga, y la espada larga que cortó su pecho nuevamente. Zaraki Kenpachi todavía no evadió, lo que le permitió atacarse a sí mismo. Disfruta de esas batallas que chocan entre sí. No tengo. No tengo miedo. ¿Cómo puedo tener miedo? Los fuertes no tienen miedo. El rugido del dragón del trueno mágico que mata dragones. Laksus tenía una cara osca, y mientras gritaba, condensó la magia, y el aliento de un dragón atronador con un cubo de luz de trueno de repente se roció hacia Zaraki Kenpachi. En comparación con las desventajas del juego real, era aún más reacio a aceptar que Zaraki Kenpachi dudara de él y temía tal evaluación mental. No. Su corazón es lo suficientemente fuerte. Él no tendrá miedo. Sabe muy claramente que no importa si la batalla se gana o se pierde. Pero si tiene miedo, tiene miedo, entonces ya no podrá vencer al oponente. Jie jie jie, chico. Zaraki Kenpachi sonrió ferozmente, y la pequeña campana atada a su cabello se sacudió ligeramente, emitiendo un sonido nítido. Si solo hay este nivel, entonces regresa y practica durante unos años. Frente al violento trueno y el relámpago, no lo evitó, con una sonrisa arrogante en su rostro, por lo que estiró el brazo y lo agarró con una mano. La magia turbulenta de truenos y relámpagos contenía energía caliente y explosiva, y luego la golpeó hacia arriba con una mano, y fue arrojado al aire casualmente. Este Júpiter se defiende así, culpa al monstruo. Esto es demasiado fuerte, ¿verdad? A pesar de los preparativos, tal escena es impactante sin importar cuántas veces la haya visto. Muy fuerte. ¿Cómo podría haber un cuerpo tan monstruoso? Recibir el bombardeo con las manos desnudas, recibir el aliento de energía, no tiene nada de malo. Jie 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 ya me lo dijo sin tus ataques. Eres tímido, chico. Sin poder agudo. Zaraki Kenpachi apareció frente al Axus en un instante. La figura alta bloqueó el sol del cielo y vio el rostro asustado como una bestia y un dios demonio. Zaraki Kenpachi. De alguna manera, el rostro sombrío del Axus se quedó atónito de repente, sus extremidades se congelaron, sus ojos palidecieron por la luz del trueno y perdió la vista, y algunos no se atrevieron a mirar el par de ojos de Shura. Las emociones deprimidas comenzaron a extenderse. ¡Guau! La espada larga en alto de repente se balanceó hacia abajo sin piedad. Lágrima. Ya había varias manchas de sangre, y el cofre ensangrentado no pudo evitar llenar un gran vacío nuevamente. Ejem. Axus abrió los ojos de repente, tosió un poco de dolor y retrocedió unos pasos. El enorme daño en el pecho, la debilidad por la pérdida excesiva de sangre, la frustración mental y el aura suprimió todos los factores desfavorables, todos llegaron a la puerta. Hace mucho tiempo que no experimenta contratiempos. Su cerebro comenzó a marearse, sus extremidades estaban débiles y se arrodilló sobre una rodilla. Lea más arroba muglnation.com Maldita sea. Poder, poder. Levántate, levántate. La majestuosa capa de su cuerpo ha sido destruida durante mucho tiempo, y su cuerpo está particularmente avergonzado. Observó su sangre goteando sobre la hierba sin parar, sus palmas muertas. Agarrando el suelo, los dedos hundiéndose en el suelo. Laxus. Los miembros de Fairy Tail que eran espectadores no pudieron evitar gritar con algo de preocupación. Aunque Laxus se comporta con arrogancia, no todo el mundo es realmente molesto. El. Pequeño diablo, ¿eso es todo? Zaraki Kenpachi sacudió las manchas de sangre en la espada y casualmente cargó la zampacuto dentada sobre sus hombros, la punta de sus ojos ligeramente. Levantó un poco y lo miró de arriba abajo, aparentemente desdeñoso. Estás muy atrasado. Lo que dijo al comienzo del juego se repitió en este momento. Dándose la vuelta, parece estar a punto de irse. No haga. Pero en este momento, hubo un gruñido bajo y sordo detrás de él. Zaraki Kenpachi, chico, ¿qué miras en tus ojos? Laxus apretó los dientes con fuerza, sacudió su cuerpo ligeramente y se puso de pie lentamente, sus ojos parecían parpadear con llamas y miró al hombre opuesto que llevaba una espada como Shura. Soy Laxus, no me subestimes, soy el más fuerte. Gritó, la luz del trueno por todas partes, el relámpago crujió, los músculos de todo su cuerpo se dispararon y las escamas doradas del dragón aparecieron débilmente en su piel. La ira del fracaso, la ira de ser menospreciado, el miedo a uno mismo y la ira de la incompetencia, todo golpeó la frente. La ira emocionante trajo un poder altísimo. Laxus, vuélvete más fuerte. Oh chico, Zaraki Kenpachi se dio la vuelta y lo miró con interés. Exterminar la verdad profunda del dragón. Laxus rugió, truenos y relámpagos cada vez más violentos surgieron de él, sus manos estaban planas y una enorme bola de truenos y relámpagos se condensó lentamente. Pero cualquiera puede ver el poder aterrador que contiene. Mingwulei. Sosteniendo la bola de trueno, corrió hacia Zaraki Kenpachi y golpeó el pecho de Zaraki Kenpachi con un puñetazo feroz. Auge. Una gran explosión mágica, lodo y grava volando, la tierra se agarietó y el terrible relámpago brilló en los ojos de todos. Tan fuerte. Todas las personas pueden dejar escapar tal exclamación. Es solo Laxus, puede ganar. En el humo y el polvo, hubo una repentina risa arrogante. Zaraki Kenpachi. Esta vez, no se convirtió en Laxus como un pequeño fantasma. Te admito, pero el humo y el polvo se disiparon gradualmente, y la luz del trueno convergió gradualmente, revelando la apariencia de los dos. Todos no pudieron evitar que sus ojos se abrieran como platos, y en el centro del vórtice de batalla, los ojos de Laxus se encogieron. También vio el resultado de su ataque más fuerte. Zaraki Kenpachi tenía una marca de puño negro en el pecho, que parecía haber sido causada por un rayo. Dos huellas profundas quedaron en el suelo, que fueron dejadas por Zaraki Kenpachi. Finalmente rompió la defensa y venció a Zaraki Kenpachi por dos pasos. Este es el mayor logro. Pero no suficiente. Eso es todo. Este tipo de lesión no es dolorosa en absoluto. Zaraki Kenpachi sonrió sombríamente, y sin mirar su pecho chamuscado, levantó su espaza larga con una mano. No, señor Zaraki, por favor, no. Laxus ya ha perdido su fuerza y... ha experimentado mucha pérdida de sangre y despilfarro de poder mágico. Mientras moría, desvió la mirada y se encontró con otro par de ojos viejos y fangosos. Viejo maloriente, no creas que la persona más fuerte está llorando así, me tocarán. Eso pensó y cerró los ojos. La espaza larga cortó sin piedad. Maestro Min, el poder mágico acumulado es suficiente y puede activarse en los próximos días. Shatia tocó la piedra mágica que había estado en el jardín durante varios años, con un poco de alegría en los ojos, y se lo informó seriamente a Zaraki Kenpachi. No conozco el flujo de tiempo entre Nazaret y el mundo, pero han estado fuera durante mucho tiempo y todavía extrañan a los viejos amigos de Nazaret. Bueno, muy bien, muchas gracias. Zaraki Kenpachi sonrió y tocó ligeramente la cabecita de Shatia, sin mostrarle ningún elogio. Ha pasado un tiempo desde que Laksus lo desafió, Zaraki Kenpachi le permitió hacer tres movimientos y luego derrotó a Laksus con una fuerza poderosa y una fuerza destructiva, dejando una profunda impresión en los miembros de Fairy Tail. También tienen una cierta comprensión del poder de Zaraki Kenpachi. También cortó con la última espada, por supuesto, no mató a Laksus, y lo dejó con un suspiro de alivio. De hecho, todavía admira mucho a este niño, al menos tiene tenacidad y perseverancia, coraje, pero estos puntos son suficientes para convertirlo en un hombre fuerte de fama mundial. También espera con ansias el crecimiento de la otra parte. Naturalmente, no lo matarían, estaba muerto, muy aburrido. Y debido a esta batalla, Laksus, que originalmente quería hacer algo, resultó gravemente herido, por lo que, naturalmente, no había forma de participar en algunas operaciones de acoso, y él mismo parecía haber cambiado. Un poco, me di cuenta de algo, así que apagué la intención original de rebelarme, dividirme y arrebatarme el gremio. Aceptó obedientemente el castigo de Makarov por él. El resultado sigue siendo muy bueno. El tiempo fluye lentamente y nada parece haber cambiado, pero hoy parece que hay algo diferente. Zaraki Kenpachi, que acababa de terminar de hablar con Shatia, parecía haber sentido algo, e inconscientemente levantó la cabeza y miró hacia el cielo. ¿Eh, qué es eso? Shatia, que disfrutaba tener intimidad con Zaraki Kenpachi, inconscientemente también miró la línea de visión de Zaraki Kenpachi y de repente exhaló con sorpresa. No sé cuándo, de repente se abrió un gran agujero en el cielo y soplaron extraños torbellinos, formando un gran vórtice. Hay débiles destellos de luz eléctrica. Al momento siguiente, ¡boom! Hubo algunos ruidos fuertes en el cielo, y varios truenos y relámpagos salieron del remolino y cayeron sobre Magnolia. ¡Bum, bum, bum! El trueno sigue cayendo. Pero luego, sucedió algo extraño. Lea más arroba mgnatium.com Estos truenos que caían no causaron ningún daño, pero donde cayeron, lo que había allí desapareció en un instante, dejando solo el suelo desnudo. Por ejemplo, la enorme piedra mágica de sellado frente a los dos. Cayeron truenos y relámpagos, y la piedra mágica selladora desapareció en un instante. Shatia. ¿Qué demonios es lo mismo que duda de Naz de Fairy Tail? Cuando me desperté, de repente me di cuenta de que todo el gremio se había ido. Aficionado, despierta. Sus ojos se abrieron repentinamente, y se vio sobrio en un instante, y sacudió abruptamente al gato azul, que también dormía a su lado. Oye, ¿qué estás haciendo, Naz? Sin embargo, Naz no tuvo tiempo de atender las pequeñas quejas de Joby. Simplemente levantó la cabeza y miró el extraño vórtice en el cielo, murmurando para sí mismo. Todos están absorbidos. Jie jie jie, parece que alguien nos ha robado nuestras cosas. Mundo interesante. Zaraki Kenpachi lo miró y una sonrisa severa apareció en la comisura de su boca. Le dijo a Shatia que estaba a su lado. ¿Puedes volar Shatia, subamos y veamos? Su vista es muy buena y parece haber visto otro mundo a través del vórtice. Bueno, sí. Después de un breve asombro, Shiatia volvió en sí en un instante y asintió con seriedad. Aunque generalmente no prestaba atención, Shiatia seguía siendo muy confiable cuando hablaba en serio. Shatia agitó su mano casualmente, y el círculo mágico se iluminó, y la armadura roja reemplazó la falda gótica original. La niña que parecía débil e instantáneamente se convirtió en una majestuosa valquiria. Vamos. Llévame arriba. Zaraki Kenpachi miró el vórtice en el cielo que había comenzado a encogerse y dijo débilmente. Controlando a Riyad su puede que sea capaz de volar con las plantas de los pies, pero el propio control de Zaraki Kenpachi no es bueno, por lo que no tiene la capacidad de volar, por lo que Shatia solo puede llevarlo a volar. Shatia obedeció sus órdenes, y no hay muchos mundos de dos personas solos con el maestro Ming. Mirage y Elisa están en Fairy Tail Guild. Desesperado y Urrutia fue al diario. El albedo más molesto ha sido misterioso recientemente y no sabe lo que está haciendo. Ahora es la oportunidad para que los dos estén solos. Pensando así, las comisuras de la boca no pueden contener una sonrisa. Agarró a Zaraki Kenpachi por los hombros, golpeó la magia y se precipitó hacia el cielo en un instante. Ese es el tío Zaraki, ¿quién es esa mujer? ¿Encontró algo? Naz se sentó en el suelo y lo miró sin comprender. Después de pasar una casa, pareció pensar en algo y le gritó al gato azul que estaba a su lado. Vamos también, Abib me jaló y subimos juntos con el tío Zaraki. Echa un vistazo. Amor. Abi naturalmente escuchó a Naz. Una persona, un gato, seguido por Zaraki Kenpachi y voló hacia el vórtice de la cúpula. Después de otro medio minuto, todavía es un paso tarde. Un hombre que llevaba un montón de bastones desordenados, con una capa y una máscara, se selló y corrió hacia Magnolia. Mirando la ciudad vacía, susurró en voz baja por un momento. Bueno, ¿qué está pasando? En este momento, llegó otra voz baja. Gajeru, que acababa de despertarse, también miró el pueblo vacío frente a él con una expresión aturdida. Después de un sueño, el pueblo fue demolido. Eh, ¿quién eres tú, oh, sí, parece ser un miembro del gremio, ¿verdad? El que usa la magia de la hipnosis se llama Miston G, ¿verdad? Mirando fijamente a la única persona viva en la ciudad, Gajeru se rascó la cabeza y preguntó. ¿El dragón Slayer Slayer no se ve afectado por AFCK? Oye, ¿por qué no hablas con otras personas en el gremio? Al ver que no respondió, Gajeru no pudo evitar aumentar un poco el volumen. Miston G de repente volvió a sus sentidos, su máscara facial cubría su rostro, pero sus ojos estaban un poco serios. Sacó una botella de píldoras de sus brazos y se las entregó a las manos de Jajiru, y dijo con seriedad. Jajiru, todos en el gremio ahora están en peligro, y ahora solo nosotros podemos salvarlos. Auge. Edras, otro mundo diferente de Asland, en el denso bosque, un agujero se abrió repentinamente en el medio del aire, y un grupo de sombras negras cayeron de él, y emitieron un gran sonido de vibración. En el bosque, había humo y polvo. En el centro de un enorme pozo de tierra, un hombre alto vestido con un tejido de plumas blancas, con un estilo de cabello extraño, sostenía una armadura roja, una niña pequeña con una cara roja pero una apariencia muy delicada. Ponte de pie lentamente. Fueron Zaraki Kenpachi y Shatia quienes pasaron. Está bien. Zaraki Kenpachi puso a Shatia de cara carmesí en el suelo y preguntó débilmente. Está bien, lo siento, mi señor. El delicado rostro de Shatia estaba rojo como una manzana, y ella respondió con indiferencia, y parecía un poco renuente en su rostro. El abrazo del maestro Min fue tan grande. El maestro Min me protegió. El maestro Min fue tan gentil y no me culpó. Zaraki Kenpachi la trajo originalmente, pero tan pronto como viajó por el mundo, tan pronto como llegó a un nuevo entorno, instantáneamente sintió que algo andaba mal. El abundante poder mágico anterior se disipó por completo en un instante, y no había ningún elemento mágico aquí. Naturalmente, su magia voladora también estaba fuera de control, y los dos cayeron sin control. Con la calidad física de los dos, aunque no hay problema en caer así, siempre da un poco de vergüenza. ¡Qué vergüenza! Además, con su Min-sama favorito, la cara de Shiati ya se volvió instantáneamente. Muy fea. Pero, afortunadamente, Zaraki Kenpachi reaccionó extremadamente rápido. Durante la caída, abrazó instantáneamente a Shatia y Reiyatsu protegió a los dos para que no cayeran. Por eso este es el resultado. Está bien, no necesitas disculparte, ¿hay algún problema aquí? Zaraki Kenpachi agitó su mano casualmente y mientras miraba a su alrededor, le preguntó a Shatia. Bueno, maestro Min, este lugar es completamente diferente al magnolia anterior. No hay ningún elemento mágico aquí, así que perdí el control cuando llegué. No sólo para justificar sus errores, sino sólo para narrar los hechos, Shiati ya limpió su desorden, enderezó la cara y respondió obstinadamente. ¿No hay magia? Zaraki Kenpachi asintió levemente, indicando que entendía. Esto no tiene ningún efecto sobre él, y de todos modos no sabe cómo hacer magia. Tocó suavemente la cabeza de la pequeña niña frente a él y sonrió, pero su rostro duro tenía una dulzura que no se ajustaba a su temperamento y dijo. ¿Por dónde quieres ir? El leer más arroba mglnation.com Shiati ya se quedó atónita por un instante. ¿Qué demonios? Ella es sólo una subordinada. ¿En qué dirección quieres ir? Iremos a donde quieras. Zaraki Kenpachi no se aburrió, así que lo repitió de nuevo y lo explicó. De todos modos, es el nuevo mundo, sólo vete. Además, su propio Reiatsu se siente anormalmente desesperado, y también saca a relucir el atributo idiota. A lo largo de los años, los viajes se han acostumbrado a encontrar a alguien que muestre el camino. Incluso los 8000 Liu que son peores que él están bien, de todos modos, no puede ir a este mundo. Así que esta vez, naturalmente preguntó por Shatia a su lado. Shatia quiere ir en esa dirección, para que puedan ir donde quiera que vayan. Si bajas, siempre encontrarás gente. Oh, después de una breve conmoción, Shatia se recuperó, se sonrojó y asintió. Como subordinada, esta es la primera vez que el Maestro Min le pide que tome decisiones. Estaba un poco nervioso, traté de observarlo, mi cabeza giró rápidamente y finalmente apunté en una dirección. Maestro Min, sólo ve por este camino. Al mismo tiempo, en el otro lado, una mujer pelirroja con un poco de heroísmo en sus cejas agitó rápidamente la lanza en su mano, apuñaló hacia adelante con precisión y rapidez, y sus hábiles habilidades con la lanza la llevaron a la formación. La imagen residual de la matriz. Como si sintiera algo, miró en dirección al reino. El Maestro Rey ha saqueado el poder mágico de nuevo. Ella sonrió suavemente y murmuró para sí misma. Pero entonces, sus cejas se arrugaron repentinamente y sus ojos parecían poder ver en otra dirección a través del denso bosque. ¿Alguien entró? ¿Es una persona de otro mundo? Ella nunca permitirá que le quiten su magia. Sus ojos deslumbraron, y convocó a la feroz montura de lagarto volador, su figura brilló, saltó sobre ella y ordenó que volara en la otra dirección. ¿Qué pasa, Maestro Min? La suerte de Shatia sigue siendo buena, el camino elegido no está obstruido por arbustos y los dos no son lentos. Aunque a veces se golpean criaturas enormes y extrañas como ranas, insectos y ratones, no afecta nada. Incluso sin magia, los dos pueden lidiar con eso con calma. Pero mientras caminaba, Shatia, que había estado observando a Zaraki Kenpachi, lo vio de repente mirando en una dirección con sentimiento, y las comisuras de su boca parecían tener una sonrisa inexplicable. Alguien nos dará la bienvenida pronto. Zaraki Kenpachi negó con la cabeza ligeramente, retiró la mirada y dijo con indiferencia. Aunque la inducción de Reizu es muy mala, como un guerrero al que le encanta pelear, tiene un agudo sentido de percepción asesina y olfato de combate. No muy lejos, una persona asesina corría hacia los dos a una velocidad muy rápida. Es muy curioso. ¿Cómo debe ser la primera persona que conoces en este mundo? ¿Alguien es descubierto tan rápido? Al perder su poder mágico, a Shatia todavía le faltaba un poco para esa respuesta. Comparada con Zaraki Kenpachi, ella está de un humor diferente. La dulce cita doble con el maestro Ming está a punto de romperse. Puede ser que las personas aquí sean maliciosas, y debes prestar atención para proteger la seguridad del maestro Ming. Si no tienes cuidado en el mundo en el que naciste, puedes volcar tu auto. En caso de que fuera una mujer, por alguna razón, Shatia no le dio la bienvenida a este invitado no invitado que estaba a punto de encontrarse. Pero si no te gusta o no te gusta, a los demás no les importarán sus pensamientos, y vendrá lo que debería venir. Auge. No mucho después, la figura brilló. Con el rugido de los objetos pesados, al aterrizar, voló humo y polvo. Una majestuosa mujer pelirroja montada en un lagarto volador y sosteniendo una lanza aterrizó frente a los dos. El cabello rojo sopla suavemente y se balancea con el viento, y es heroico. Disfrutar. Elisa, ¿por qué te estás volviendo loca aquí? Después de ver a la persona entrante, Shatia instantáneamente abrió mucho los ojos y dijo con incredulidad. El mismo cabello rojo, la misma cara e incluso el mismo temperamento. Elisa no tiene hermas. ¿Quién eres y por qué sabes mi nombre? Elisa netvolka frunció el ceño, su voz un poco fría. ¿Por qué esta mujer parece conocerse a sí misma? La mirada en sus ojos no parece ser falsa. No. No son personas en este mundo. Lo que saben deberían ser ellos mismos en otro mundo. Ella, naturalmente, no es estúpida para poder sentarse como la capitana del segundo equipo demoníaco del ejército del reino. Después de pensarlo, inmediatamente llegó a una conclusión. Forasteros, no deberían estar aquí. Ni siquiera mis amigos en otro mundo. Los ojos de Elisa se quedaron atónitos, y la lanza en su mano apuntó a los dos Zaraki Kenpachi, y un aura fuerte comenzó a emerger débilmente. ¿De qué tonterías estás hablando? Shia todavía no reaccionó. Si no hay forma de usar magia, ella es sólo una luchadora fuerte. Sin la capacidad de detección, es imposible ver la diferencia entre esta Elisa y la Elsa que conocía. Los días de semana, hacen mucho ruido e incluso pelean con las manos, pero en realidad nunca se han movido, y mucho menos frente a Zaraki Kenpachi. Soy la capitana del segundo escuadrón demonio del reino de Adras, Elsanet Volka, ahora los estamos expulsando a ustedes, invasores extranjeros. Elisa Netivoka guardó la lanza en su mano, su rostro aún solemne. Inmediatamente después, sin esperar a que los dos respondieran, el arma de la lanza mostró poder mágico, y la punta de la lanza apareció con una luz amarilla, y cambió su apariencia en un instante. Lanza de los 10 mandamientos. La tercera lanza de Sonic Speed. Rápido rápido. La lanza se balanceó tan rápido como un rayo, y la lanza de rápido movimiento trajo imágenes secundarias. Si fuera una persona común, probablemente sería apuñalada en un nido de avispas. Simplemente guau. Los ojos de Elsanet Volka se abrieron bruscamente. Que, el hombre alto se paró al frente en algún momento, lo agarró sin escrúpulos, y directamente agarró el cañón de su ar. Desde su debut, nadie jamás se acercó y agarró su arma sin escrúpulos. Además, como si estuviera sujeta con fuerza con pinzas de hierro, sin importar cuánto lo intentara, no podía sacarlo. Lea más arroba muglnation.com No es Elisa. Zaraki Kenpachi la miró y sacudió la cabeza suavemente. Dijo a la ligera. Aunque la capacidad de percepción de Reiyatsu es muy pobre, todos están parados frente a él. Zaraki Kenpachi naturalmente puede ver que la mujer frente a ella se ve exactamente igual que Elisa, pero son dos personas completamente diferentes. Por no hablar de la verdadera Elisa, es imposible tratarlo. Maldita sea, soy Elisa. Es que no es el hay que sabes, chico, para qué negarlo, el nombre de otra persona. Aunque las dos Elisas no son iguales, ambas tienen un temperamento fuerte, la actitud despectiva de Zaraki Kenpachi y la postura de ser tan simple para bloquear su ataque, que es muy humillante y enojado. Lanza de los diez mandamientos. La segunda lanza de ráfaga. Elisa miró alrededor de sus ojos y gritó enojada. Inmediatamente después, la punta del arma brilló en rojo y cambió su apariencia nuevamente. Zaraki Kenpachi, que sostenía el arma, levantó las cejas y luego boom. La punta del arma explotó violentamente, barriendo todo el cuerpo de Zaraki Kenpachi, quien estaba más cerca de la punta del arma de Le. Maestro Ming. Aunque sabían que tal ataque no podría causar ningún daño a Zaraki Kenpachi, pero la atención estaba confundida y Shatia no pudo evitar exclamar. El humo y el polvo se disiparon gradualmente, y la figura alta mostró débilmente su contorno. ¿Cómo es posible que los ojos de Elisa Nedboka se encogieran de nuevo, monstruo? ¿Cómo podría haber una persona así que nunca antes había conocido? Puede sostener su arma de velocidad sónica con sus propias manos. Puede resistir ilesa su arma explosiva. ¡Bum, bum, bum! De alguna manera, parecía haber rugidos en el aire. Una premonición un tanto desconocida surgió de repente en el corazón de Elisa Nedboka. Parecía que una bestia terrible estaba a punto de despertar. Al momento siguiente, ¡Bum! El aire se condensó, y la enorme presión que pareció conmocionar al alma de repente presionó los hombros, el suelo pareció colapsar por el paso, y el gigante dorado Ryatsu se precipitó hacia el cielo. ¿Qué es esto? Si no lo llamas, es un éxito de taquilla. Parecía que sólo era un hombre que se veía un poco aterrador, pero cambió a otra mirada en un instante. Ojos feroces, con ráfagas de luz roja, parece que Shura viene al mundo, y viene el dios demonio. Pistola de los diez mandamientos. Décima pistola. Elisa Nedboka estaba atónita, tragó saliva y, inconscientemente, quería lanzar su movimiento más poderoso. Sólo de esta manera puede sentirse un poco segura, como si fuera un pequeño bote que se mece en una tormenta. Pero, inmediatamente, sin esperar a que ella actúe, ¡Wow! La vieja espada larga dentada ya estaba apuntando a la punta de su pluma. Obviamente no la tocó, pero de alguna manera, Elisa Nedboka tuvo la ilusión de que la habían cortado en pedazos. La máquina aquí está bloqueada, parece que en el próximo segundo, ella morirá si se mueve. Nunca me había sentido así antes. Está tan cerca de la muerte. Tu nombre no es una cosa importante, tienes que llevarnos al lugar más importante del mundo. Algunas voces roncas y ásperas salieron de mis oídos. En un momento de horror, Elisa Nedboka la regresó aturdida. ¿Quiere ir a la capital real? Este tipo es demasiado peligroso. Me temo que los soldados de todo el reino no podrán detenerlo. Si pasaba corriendo, sería difícil obtener hechizos mágicos. Apretó los dientes con fiereza. Esta es la orden de su majestad y su anhelado deseo. En cualquier caso, Adelas no debe perder su magia. ¿Cómo lo entienden ustedes, las personas que viven en un mundo lleno de magia? La obsesión reprimió el miedo y levantó la cabeza con fiereza. Zaraki Kenpachi y Shatia gritaron en el lado opuesto. En esta tierra mágica y estéril, sin magia, qué difícil es vivir para la gente. Mátame. Cerró los ojos. Soy un soldado en Adras, nunca traicionaré a mi país. Soy un soldado en Adras, nunca traicionaré a mi país. El rostro lleno de cicatrices de Zaraki Kenpachi, combinado con un cuerpo fuerte, ojos sedientos de sangre, es muy feroz y tiene un aura sofocante que hace que la gente se rinda sin luchar. Pero Elisa Netboca no evadió, incluso si una espada larga la apuntaba, moriría en el próximo segundo. Todavía resopló y la miró obstinadamente. Los ojos de Zaraki Kenpachi eran aterradores y la miró fijamente. Sonido susurrante. Inmediatamente después, Zaraki Kenpachi frunció los labios con desdén y retrajo la espada larga. No necesitas dar direcciones, yo también puedo encontrarlo. B, Shatia. Dio un sorbo bajo a Shatia en el costado, y sin siquiera mirar a Elisa Netboca, caminó directamente hacia el otro lado, 043. Esto es el fin. Con el poderoso poder del oponente, matarla no debería ser algo doloroso para él. H M P H, perra, que suerte, gracias por esta cara. Shatia resopló con frialdad. Inesperadamente, el maestro Min todavía tenía un corazón blando. Mi cara como si percibiera que finalmente estaba a salvo, Elisa Netboca se estrelló contra el suelo, mirando fijamente las espaldas de las dos personas en la distancia, un poco perdida. Lentamente estiró su mano y tocó su mejilla. La piel suave fluye en las manos. ¿Al usa de otro mundo? Sin embargo, parecen haber ido por el otro lado, maestro Min, conoce la ubicación del campamento base de la otra parte. Elisa Netboca no es más que un pequeño episodio para Zaraki Kenpachi y Shatia. Después de que se separaron, avanzaron a mayor velocidad. Los dos corrieron todo el camino, sin nada que los detuviera, como un camión rampante, destruyendo todo lo que tocaban. Al ver a Zaraki Kenpachi marchar tan firme y rápido, Shatia preguntó con algo de emoción, pensando que la otra parte había descubierto algo. No tienen idea. Zaraki Kenpachi respondió muy soltero. Shatia. Mientras puedas conocer a una persona. Al mismo tiempo, en el otro lado, nació y llegaron al cuento de hadas de hadras y se encontraron en este mundo, compañeros en este mundo. Sin embargo, las personalidades de todos son completamente diferentes. Lucky parece ser pequeña. Lo mismo que Taimei. A Gray le gusta usar ropa gruesa. Elisa no estaba a la vista. Los más débiles, Jade y Doler, se convirtieron en miembros del gremio, lea más arroba muglnation.com El yo en este mundo es en realidad muy introvertido y oprimido. Estas cosas lo hacían sentir extraño. Pero lo único que no ha cambiado son los sentimientos sinceros entre los compañeros del gremio. Aunque el rey no los busca debido a la prohibición de los demonios, la situación es muy difícil, pero todos están tan cerca el uno del otro como en su mundo original. Aunque era la primera vez que nos encontrábamos, lo hizo sentir cordial y nada extraño. En este momento, se estaba comunicando con todos, intercambiando información sobre diferentes mundos. Y en este momento, lea vi, que estaba sentada frente al desorden y el desorden, de repente se puso muy seria y les gritó a los miembros del gremio. Chicos, hay dos personas que se están moviendo muy rápido, se nos acercan rápidamente. ¿Qué hacer? Por un tiempo, el gremio originalmente animado de repente se quedó en silencio. ¿Es el ejército del reino? Elsa está aquí de nuevo. Maldita sea, estos tipos realmente quieren matarlos a todos. Hemos hecho algo malo y nunca hemos cometido un crimen. Sería demasiado querer que nos busquen así. Como el único gremio que queda en el continente, sus vidas en realidad no son fáciles. El capitán del segundo equipo demoníaco del ejército del reino, conocido como el cazador de hadas. Elsa de Eliza siempre los perseguía. La energía mágica que usan para escaparse está agotando. Teletransportete de nuevo. Lucky suspiró y le dijo a Levi. Sí, pero el poder mágico restante solo es suficiente por una vez. La próxima vez, no podremos huir. Levi empujó las gafas en el puente de su nariz y dijo con seriedad. Sí, tal escape equivale a beber veneno para saciar la sed. Tarde o temprano no podrán escapar. Lo que les esperaba en ese momento no era más que la muerte. Por un tiempo, el ruidoso gremio estuvo extrañamente silencioso, y la atmósfera de desesperación comenzó a extenderse. ¿Es Elisa? No lo creo. Elisa no es ese tipo de persona. Ha rescatado al gremio desesperadamente antes. En ese momento, Naz se puso de pie. Su cabeza es inusualmente gruesa y admite la muerte. A pesar de que la gente aquí le dijo que esa era la verdad, que Elisa era el enemigo y que el otro mundo era diferente de su mundo original, todavía no quería creerlo. Quiero ver con mis propios ojos. Elisa se quedó sola frente al gremio, defendiéndose del terrible Júpiter, y la escena siempre estuvo arraigada en su mente y persistente. Aunque a menudo Elisa lo reprime y lo predica, en su interior respeta y confía en esta chica decidida y heroica. Naz. Después de empujar una palabra hacia los miembros de este gremio, ignoró los obstáculos de todos y salió corriendo por la puerta. Oye, deja de usar magia primero. Mirando la puerta colgante del gremio, Lucky apretó los dientes, luego suspiró y le dijo a Revy. Después de hablar, tomó su arma mágica y lo siguió. Fairy Tail, nunca renunciará a ningún compañero. Incluso si es un compañero en otro mundo, es lo mismo. Originalmente hay magia, es posible que no haya podido luchar, Naz ahora no tiene forma de usar magia y se encuentra con las poderosas palabras de Elisa 07, no hay duda de que morirá. Lucky quiere salvarla. Oh, soy realmente impulsivo en otro mundo. Naz en este mundo suspiró impotente, pareciendo disgustarse un poco. De ninguna manera, vámonos. Es un gran problema, desesperadamente. Fairy Tail nunca renunciará a sus compañeros. Levi detuvo la magia de teletransportarse y huir, y todos parecían estar encendidos por la pasión. Este es el cuento de hadas. La voluntad de Fairy Tail no se detendrá en ningún mundo. Por el bien de los compañeros, Fairy Tail es invencible. Sin embargo, después de que todos salieron corriendo, tío Zaraki, ¿por qué estás? Pequeño fantasma. Zaraki Kenpachi y Shatia Algalope se detuvieron abruptamente. ¿Me conoces, no eres el Naz de este mundo, por qué viniste aquí para encontrarte con Elisa? Afortunadamente, conocí a alguien que conocía. De acuerdo con la aplicación y el tono de la otra parte, Zaraki Kenpachi lo reconoció al instante, era el Naz que conocía y no pudo evitar preguntar. Frente Naz, que no estaba muy brillante en su cabeza, no esperó a hablar. Naz, estamos aquí para ayudarte. Inmediatamente después, un gran grupo de personas salió corriendo con varias armas mágicas en sus manos. Eres Fairy Tail. Zaraki Kenpachi frunció el ceño. Puede ver claramente a través de Relyatsu que estas personas no son los tipos de cuentos de hadas que conoce, pero se ven exactamente como esas personas. Probablemente estén en este mundo como él, Elsa que acabo de conocer. Él no es el enemigo. Naz, ¿quién es él? Al ver el cuerpo alto de Zaraki Kenpachi, el aura feroz y aterradora de Shura, todos no pudieron evitar tragar saliva y preguntarle a Naz a un lado. Siempre siento que este tío que parece feroz e incómodo parece ser más peligroso que Elisa. No fuiste absorbido, pero Joby te crió. Se levantó la alerta y Fairy Tail supo que Zaraki Kenpachi no era el enemigo. Después de que Naz explicara apresuradamente en el medio, Zaraki Kenpachi y Fairy Tail todos también entendieron toda la historia. Frunció el ceño y le preguntó a Naz. Las cosas parecían un poco complicadas, y no quería pensar en estas cosas complicadas ahora. Bueno, tal vez porque la magia de matar dragones es especial. Lucky dijo que todos fueron absorbidos por la magia llamada AFCK desarrollada por el rey de este país. Naz negó con la cabeza de una manera ingenua, y luego, naturalmente, señaló al grupo de personas de Fairy Tail de aspecto nervioso a un lado. Después de todo, Zaraki Kenpachi es demasiado opresivo, y no son Naz con líneas nerviosas inusualmente gruesas, naturalmente, no se atreven a respirar. Oh, por cierto, todavía no te lo he presentado, tío Zaraki, también son Fairy Tail. Esta es Lucky, este es Gray, este es leermas.muglnation.com Cuando la crisis entró en contacto por un tiempo, Naz parecía estar en retrospectiva y presentó a Zaraki Kenpachi con una sonrisa. No estoy interesado en estas cosas. Zaraki Kenpachi agitó su mano casualmente. No conocía a algunos miembros de la cola de hadas del mundo original y, naturalmente, el mundo era aún menos interesante. ¿Sabes dónde está Elisa? Le preguntó a Naz. Pero luego, mirando la mirada estupefacta de Naz, se volvió hacia los miembros de Fairy Tail que lo rodeaban y les hizo otra pregunta. ¿Saben dónde está el poder mágico del rey? La capital real. Los miembros de Fairy Tail a su alrededor estaban extrañamente silenciosos, y finalmente Lucky se levantó de nuevo. Aunque todavía no se atrevía a mirar al feroz Zaraki Kenpachi, respondió a su pregunta de todos modos. ¿Conoces el camino a la capital real? Zaraki Kenpachi frunció el ceño y siguió preguntando. Si lo sé. Me puedes llevar ahí. Eh, no te preocupes, puedo garantizar tu seguridad. Pero el rey es muy peligroso. El rey tiene cuatro regimientos del ejército de 44 demonios, que son muy poderosos. Está bien, esto no es algo de lo que tu grupo deba preocuparse. De acuerdo. En pocas palabras, Zaraki Kenpachi y Fairy Tail han confirmado una cooperación amistosa y amenazante. Naz, es un poco raro llamarte así, esto, ¿cuál es el origen de Zaraki Sama? En el desierto, de repente, una máquina galopante pasó como un relámpago, levantando ráfagas de humo y polvo, y se podía ver vagamente, parecía ser una locomotora y una figura. En la locomotora mágica, Naz del mundo de hadras, mientras conducía la locomotora con destreza, preguntó en voz baja, otro Naz con una cara inusualmente fea de lado como si estuviera comiendo mierda. Después de hablar, miró cuidadosamente por la ventana, como si tuviera miedo de que otros lo miraran. Zaraki Kenpachi irá a la capital real y, naturalmente, Naz también irá. El cuento de hadas de este mundo también es muy bueno, pero debería ir a rescatar a sus compañeros. Después de que todos lo discutieron, finalmente se decidió que el gremio tenía las mejores habilidades de conducción y recordó claramente el camino, el trasnachi los tomó a los dos, conduciendo la locomotora mágica en el gremio. Sin embargo, debido a que Zaraki Kenpachi es demasiado alto, el espacio es muy pequeño y no se puede transportar la locomotora mágica. Así que Zaraki Kenpachi hizo una petición que hizo que la gente de Fairy Tail fuera increíble. Deje que Naz de hadras simplemente conduzca hasta la capital. Él puede seguir el ritmo. Todos están atónitos. ¿Cómo pueden los humanos ponerse al día con la locomotora mágica? Pero los hechos son realmente impactantes y Zaraki Kenpachi realmente se mantiene al día. Incluso sin ningún esfuerzo, su rostro permaneció como siempre, como si estuviera haciendo algo que no valía la pena mencionar, e incluso instó a Naz a acelerar de vez en cuando. Monstruo. Una persona tan rara es muy curiosa. ¿Cómo lo hizo este hombre terrible? Obviamente no es magia. Es solo que a Naz de hadras le gusta el transporte, y el otro Naz es todo lo contrario. El dragón Slayer es muy poderoso, pero es muy poderoso. No hay forma de transporte. Naz, quien estaba sentado en el copiloto, no pudo evitar las arcadas, su alma estaba a punto de volar, y no podía sentir todo lo que había en el mundo exterior, por lo que no se atrevió a responder otra pregunta propia. Puedes darte prisa, no preguntes palabras extra. En este momento, el chico duro salió de sus oídos, como si una bestia salvaje lo estuviera mirando. Toda la persona se estremeció de repente, y Naz inconscientemente quiso pisar el freno. Por otro lado, ¿qué, el hombre alto al galope todavía se ve como siempre? Los ojos con cicatrices parecían ser un poco feroces. Sí sí. Solo después de que Yu-Guan lo miró, Naz rápidamente retractó su mirada, miró hacia adelante de cerca y pisó el acelerador hasta el fondo con un pie. Curiosamente, los pensamientos convergieron. Este hombre es realmente terrible. Los envié rápidamente y regresé al gremio. Tenía miedo. El maestro Ming es tan agradable comparado con el humor nervioso de Naz de Adras. Shatia es el otro extremo. En ese momento, vestía la habitual falda corta gótica y ropa informal, recostada sobre la espalda de Zaraki Kenpachi, y también experimentó la sensación de Yachir Yu y Elisa habituales cuando era joven. Bueno, la velocidad de Zaraki Kenpachi es muy rápida, pero es muy estable, sin golpes, Shatia se siente muy cómoda acostada boca abajo. Abraza a Zaraki Kenpachi, siente el calor del oponente y el aliento tranquilizador. ¿Es esto un paso más cerca del maestro Ming? Con tales pensamientos, bajo la estimulación del espíritu, el rostro de Shatia se puso rojo. Aquí, puedes verlo, la capital real está frente a ti. La locomotora mágica agitó la cola y se detuvo abruptamente. Naz de Adras no salió del auto, sino que empujó a Naz de Islandón hacia abajo y les dijo a Naz y Zaraki Kenpachi. No hay miedo. Solo sentarse en el automóvil puede darle una sensación de seguridad. Si sale del auto, se convertirá en esa apariencia cobarde. ¿No sabe si tiene el coraje de decirle una palabra a eso? Llegado y Naz de Islandón fue todo lo contrario. Después de dejar el ataque de tráfico, toda su persona volvió a la vida en un instante, los vómitos se detuvieron y el cerebro caótico se aclaró gradualmente. Mirando a lo lejos, hasta donde puedo ver, la imponente ciudad en el desierto es particularmente llamativa. Este es el reino del reino de Adras. Es el lugar más próspero del mundo. Está bien, adiós. Lea más arroba mdlnation.com Al llegar al destino, Naz de Adras perdió su valor. Zaraki Kenpachi lo saludó casualmente y luego corrió hacia la capital del rey debajo. Así es como se precipita. Naz de Adras se quedó estupefacto por un instante, ¿qué métodos pretendía o planeaba originalmente? Pero no. Nada, solo sigue recto así, pero el reino. Sentado en el poder defensivo más fuerte del mundo, el reino. Solo una persona siente que su visión del mundo se ha visto afectada. Tío Zaraki, espérame, ¿qué? Inmediatamente después, Naz de Islandón saltó con una carpa, saludó a Zaraki Kenpachi y luego corrió hacia adelante. Oye, oye, espera. Naz de Adras rápidamente agarró al otro yo. No entendía la situación de Zaraki Kenpachi. Pero todavía sabía un poco sobre el otro. No podía usar magia en absoluto, solo era un poco más fuerte que la gente común. Tal persona, corriendo hacia el reino, equivale a golpear una piedra con un guijarro. Debo morir. Oh, sí, gracias por traernos aquí, otro yo. Naz de Islandón se rascó la cabeza y dijo en retrospectiva. Sin embargo, preferiría correr con el tío Zaraki que en un automóvil. Está bien, regresa pronto, voy a perseguir al tío Zaraki. Sacudió su brazo, como diciendo adiós. Oye, oye, no es el punto, no seas tan imprudente. Fue tan extraño verlo oír a la muerte. Naz de Adras dijo en voz alta. Lo opuesto es la capital del rey, que está fuertemente protegida y es fuerte. Si te precipitas así, no hay posibilidad de ganar. Le está recordando al otro yo que el enemigo es muy fuerte. No actúes imprudentemente. Sin embargo, de inmediato, la respuesta para él fue una súplica. ¿Qué importa? Naz de Islandón parecía haber cambiado repentinamente su personalidad y su tono se volvió agitado. Menos mal, toda la persona parecía estar un poco más seria. Mientras sea por mis compañeros, no tengo miedo. En cualquier caso, ganaremos. Con eso, los ojos de Naz parecían brillar. Porque somos cola de hadas. Después de eso, corrió hacia la espalda de Zaraki Kenpachi sin mirar atrás. ¿Cuento de hadas? Naz de Adras que se quedó en el mismo lugar parecía estar atónito. Mirando a Naz en el mundo original, sus ojos estaban un poco fascinados y susurró. También somos cuentos de hadas. Hoy, los residentes de la ciudad del rey y del rey Adras viven como siempre. Sin embargo, en este momento, ¡boom! Hubo una fuerte explosión como una explosión fuera de la puerta de la muralla de la ciudad. ¿Quién eres? ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer esto, detente ahora. Junto con los gritos horrorizados de los soldados en la ciudad, un Gundan que llevaba una luz dorada. Una figura entró corriendo. El impulso fue como un rayo, y se saltó rápidamente. La figura alta parecía exudar coerción, y la abrumadora agente de 043 no podía respirar. Nadie puede detenerlo. Alarma, alarma, hay un intruso. Ve a reportarlo al capitán. Los soldados del reino hicieron un desastre, incluso si sostenían un arma frente al oponente, fueron ignorados directamente y la fuerza terrible los noqueó directamente. Cuando volvió en sí, la gente ni siquiera podía ver la cola. El reino no está exento de invasores o personas maliciosas, pero nunca ha habido una persona que se atreva a entrometerse sola sin ningún escrúpulo. Maestro Min, el rey es tan grande, ¿sabe dónde están Elisa y los demás? De todos modos, Zaraki Kenpachi no lo mencionó y, naturalmente, Shatia no diría nada. Todavía estaba felizmente acostada sobre el hombro de Zaraki Kenpachi y preguntó con un poco de curiosidad. No tienen idea. Zaraki Kenpachi dijo muy soltero, de todos modos, su capacidad de percepción de reyatsu es muy pobre, no sabía nada en absoluto, como una mosca sin cabeza, corriendo desenfrenadamente, no hay una ruta específica, puede ir a donde quiera ir. Lea más arroba mnglnation.com frente, pero lo averiguaré pronto. En este momento, Zaraki Kenpachi mostró una sonrisa juguetona en su rostro feroz. Detente, intruso. En algún momento, un hombre vestido diferente a los demás taxis se paró frente a Zaraki Kenpachi. En el camino a Fam, con una extraña espada larga en la mano, con una armadura roja y una cabeza amarilla, su rostro se ve un poco grasiento. Por favor inmediatamente. Detén tus acciones. Tomó la espada larga en su mano y señaló a Zaraki Kenpachi y dijo. Soy el capitán del cuarto equipo demoníaco del ejército del reino, Shuheboi, si sigues adelante, lo haré. Sin embargo, las palabras no estaban a medio terminar, es tan ruidoso. Solo por un momento, antes de que terminaran las palabras más ásperas y grasientas de la otra parte, Zaraki Kenpachi aceleró en un instante y apareció frente a él, forzó una patada y la pateó directamente en su pecho. Bien, antes de que terminara de hablar, fue atacado. La poderosa fuerza de Zaraki Kenpachi, Shuheboi, fue completamente incapaz de resistirse. En un instante, sus ojos sobresalieron y toda la persona fue expulsada directamente, rompiendo la pared detrás de él y excitada. Explosiones de humo y polvo. Tos, 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 amigo, no eres moralmente justo. Afortunadamente, Zaraki Kenpachi mantuvo su fuerza y... La armadura de Shuheboi no era ordinaria, por lo que no murió. Se agarró el pecho y tosió, y empezó a asustarse. Maldita sea, mi espada rosa. Se levantó avergonzado, sosteniendo una espada larga en la mano, a punto de contraatacar. Sin embargo, al momento siguiente la luz del sol fue bloqueada. No sé cuándo, la figura alta ya se ha parado detrás de él. La cara con una cicatriz era extraordinariamente aterradora. Es como Shura en el purgatorio. Tú, ahora necesitas llevarme a conocer a tu rey. Una espada larga desgastada con dientes irregulares se colocó sobre su hombro, y la temperatura circundante parecía ser un poco más fría. Las palabras ahogadas llegaron a sus oídos y no tuvo el menor derecho a negarse. La sonrisa diabólica del hombre fue particularmente impactante. Esa persona, realmente vino. Elisa Netogoka se paró en el techo de una casa y miró fijamente al hombre que estaba debajo, el hombre alto corría desenfreñado por la calle, sin ningún escrúpulo. Como capitana del equipo demoníaco del reino, debería ponerse de pie y detenerlo. Pero Elisa se quedó quieta y nos movió. No sé qué estoy pensando. El señor del reino está dando un discurso en la plaza. Después de ser asesinado por Zaraki Kenpachi en un segundo, me asusté e inconscientemente le conté todo a Zaraki Kenpachi. ¿El poder mágico que saqueaste también está allí? Sí, lo es. Usted no vale nada. Después de que Shugeboi terminó de responder, Zaraki Kenpachi lo pateó y lo pateó directamente. Todos, por favor, echen un vistazo. En la plaza más grande de la capital, había un anciano de cara vieja y barba gris. Y detrás de él hay un enorme cristal mágico. Lea más arroba mullnation.com En este momento, tenía una sonrisa orgullosa y confiada en su rostro, y el lujoso cetro en su mano apuntaba al enorme cristal mágico detrás de él. Dijo. La gente reunida en la audiencia de repente estalló en un aplauso feroz. Los residentes miraron al rey y al enorme cristal mágico en la plaza, sus rostros estaban enrojecidos por la emoción y sus espíritus se levantaron. Es diferente de los elementos mágicos en el aire de Islandón en otro mundo. El poder mágico de Adras está almacenado en la tierra y se agotará gradualmente con el paso del tiempo. La magia de este mundo es escasos recursos, ahora que el rey ha obtenido suficiente poder mágico para 10 años, los residentes naturalmente están muy emocionados. Todo el mundo satisfecho con la respuesta de los civiles, Fauster, rey de Adras, se dispuso a continuar improvisadamente su discurso. Inmediatamente después de boom. Hubo un fuerte ruido. En algún momento, el cielo estaba oscuro y una figura alta apareció instantáneamente detrás de él. Viejo, ¿llevaste aquí cautivo mis cosas y mi gente? La voz masculina dolorosamente baja y muda resonaba en sus oídos, y la voz parecía llevar ondas de terrible vía, y el aire parecía condensarse. Soldados, todas las personas en la gente no pudieron evitar respirar en este momento, y la atmósfera estaba extrañamente tranquila. ¿Quién eres tú? Pero el tiempo siempre fluirá, y su estado de ánimo cayó instantáneamente de las nupes al suelo. Faust giró la cabeza con rigidez, el sol estaba tapado, y debido a su altura, tuvo que levantar la cabeza para ver esa oscuridad. Cara. Como rey, nunca ha bajado la cabeza. Incluso la, reina de la trascendencia nunca le ha permitido llegar a tal nivel. Terrible y dominante, parece ser un aura terrible que penetra en el alma, como si fuera a desgarrarla en el próximo segundo. ¿Quién es esta persona? Su aura es terrible. Es un intruso. Está parado detrás de su majestad. Los guardias vienen y protegen su auto. Si su majestad tiene un largo y dos cortos, entonces no hemos terminado. Rápido, rápido, esta persona es tan audaz que se atreve a irrumpir solo en la capital real. Por un instante, el interrogatorio de Fausto pareció haber abierto una caja de Pandora, y la gente entró en pánico al instante. Parte de la crisis se debió al rostro imponente y feroz de Zaraki Kempachi, algunos se preocuparon por la seguridad del rey y otros se quejaron de los guardias de la ciudad. Incompetente viejo, no mereces saber mi nombre, devuélveme mis cosas y mi gente. Siete viejo, no mereces saber mi nombre, devuélveme mi gente y mis cosas. Una vocecita ronca y torpe resonó en sus oídos, pero Fausto se estremeció de repente. Su gente y cosas, él es de Islandón. En un instante adivinó el origen de Zaraki Kempachi. Ayuda, ayuda. Intruso, retrocede. De lo contrario, atacaremos. 0-4-3 Aunque el impulso de Zaraki Kempachi es aterrador, lo más importante como soldado es proteger al país y al rey. Se armaron de valor con fuerza, reprendieron a Zaraki Kempachi y luego se abalanzaron con armas en sus manos. La espada afilada y la lanza afilada en su mano apuñalaron el alto cuerpo de Zaraki Kempachi sin piedad. Solo peón. Como si hubiera sido cortado con una herramienta de hierro duro, hubo un sonido nítido, y el cabello largo y la espada afilada se detuvieron en la superficie del cuerpo y ya no pudieron avanzar. ¡Hum! Zaraki Kempachi soltó un resoplido frío y Reiatsu rotó. El enorme Reiatsu amarillo dorado se precipitó directamente hacia el cielo, y el aura aterradora presionó los corazones de todos. Monstruo extraño que aura aterradora, era demasiado pesada para que la gente la respirara. Todos los que estaban alrededor de Kempachi fueron aplastados contra el suelo y no se atrevieron a moverse. Tío Zaraki, espérame. Leer más arroba mnglnation.com En este momento, la voz de un joven algo ansioso vino detrás de él. Naz. Zaraki Kempachi corrió tan rápido que no pudo seguir el ritmo de la magia. Zaraki Kempachi se detuvo por un largo tiempo antes de alcanzarlo. Naz. Naz en este momento, no está esperando que Zaraki Kempachi responda, lo cual es diferente a los otros dos. La voz sonó. Oye, ¿quién? Naz volvió la cabeza y miró en la dirección del sonido, y Zaraki Kempachi también desvió su atención. Una figura salió del rincón oscuro, un joven de cabello negro, uñas de hierro en el puente de las cejas, nariz y barbilla. El dragón Slayer que también es Fairy Tail, y Ron Dragon, Jajru. Oh, ¿eres tú? Jajru. Aunque antes había habido un festival, la otra parte se unió al sindicato y se han reconciliado. Naz, naturalmente, está de acuerdo con la otra parte como su compañero. Naz sonrió cordialmente y saludó a Gajiro. Señor, sé cómo poner a Elisa y a los demás, y cómo recuperarlos. Gajiro ignoró al ingenuo Naz, con una cara respetuosa, y le dijo a Zaraki Kempachi. Zero en realidad estuvo aquí hace mucho tiempo, y obtuvo mucha información de Miston G, sabiendo cómo rescatar a la gente de la cola del demonio, sin embargo, el reino es demasiado estricto con el cristal mágico. Aunque puede usar magia, definitivamente causará grandes movimientos. Si espera que el ejército del reino lo rodee, será absolutamente invencible. Pero inesperadamente, Zaraki Kempachi apareció de repente. Una persona tan terrible ha suprimido todo sin tomar ninguna medida. En este momento, también tuvo una comprensión más clara de la razón por la cual todos en el gremio respetaban a Zaraki Kempachi. Ver todo cero. Siete fue arrestado, y había un conocido Naz, por lo que también salió. Después de todo, sólo él sabe cómo salvar a todos en el gremio. Pequeño diablo, entonces puedes hacerlo. Zaraki Kempachi miró a Gajru cuando escuchó las palabras, luego miró el enorme cristal mágico detrás de él. Aunque su capacidad de percepción es pobre, sabe que Elisa está allí. Acerca de colegio 731. Uh, para ser honesto, estoy bastante indefenso, este libro está básicamente muerto. La actualización también ha cambiado de los primeros tres turnos de un día a uno o dos días. Puede que a Dios no le guste que escriba novelas, es la reforma del sitio web, y es 731 Academy, y todas las cosas buenas me han pasado. Este libro no entregará pistolas. Ni lo hará, este es el mundo que me gusta, Shinigami me gusta, lo escribiré un poco, no importa si sólo hay unas pocas personas conmigo, los capítulos de Academia 73, Puedes saltar en el pasado, la conexión de la historia en cada mundo no era demasiado grande de todos modos, y también le resté importancia a la heroína de la Academia 731. Por supuesto, si realmente no te gusta, no tienes que mirarlo. Está bien, todos pueden juntarse y juntarse. Sinceramente, creo que como autor, en realidad tengo una explicación sobre este asunto. Mi otro libro sobre la Academia 731 ha sido eliminado, ese, Aizen en realidad está escrito por mí. Las calificaciones son bastante buenas y mis sentimientos también están en ese libro. Explicó que cuando estallaron las cosas, este libro había terminado con el mundo de la Academia 731, pero no fue publicado ni reprendido inesperadamente. De hecho, esto debería ser bueno para este libro. Después de todo, las personas que lo lean serán regañadas. Un poco más, pero es demasiado largo. No tengo derecho a modificarlo. Si quiero modificarlo, tengo que encontrar un editor, pero en realidad soy bastante introvertido. No he hablado mucho con el editor y nunca he pedido una recomendación. El editor está muy ocupado. Sí, no creo que deba molestar a la gente con este libro que gana 30 o 40 yuanes al día. Bueno, eso es todo. Leyendo libros todos los días durante las vacaciones de verano, cobra 100 y obtén 500 cupones. Tiempo de actividad de recarga inmediata. 7 de agosto al 9 de agosto. Varilla del dragón de hierro. El brazo de Hajiru de repente se convirtió en una barra de hierro, y se estrelló contra un cristal mágico más pequeño en el borde del cuadrado. Hajiru, ¿qué estás haciendo? Como cazador de dragones, Naz tiene un sentido del olfato muy sensible. Aunque no puede usar magia, sabe que el cristal mágico en el cuadrado es un compañero del gremio, pero no tiene forma de salvarlo. Destruir el cristal mágico es naturalmente ansioso, y sin pensar en por qué Hajiru puede usar magia, exhala con lágrimas. Sin embargo, justo después de eso, ¡boom! Tan pronto como la voz cayó, la barra de hierro estalló en el cristal mágico sin ningún obstáculo. Este Naz se quedó sin palabras y vio algunas figuras que aparecían débilmente entre los fragmentos de cristal mágico volador. Este es el cuento de hadas. El cuento de hadas de Islandón. Amin. Acompañado por un suave susurro, una figura carmesí pasó como un rayo a una velocidad demasiado rápida para ser vista a simple vista, y corrió hacia Zaraki Kenpachi. Cara delicada familiar, cabello largo carmesí familiar, niña familiar Elsa, Elsa de Islandón, Elsa de Zaraki Kenpachi. Amin, sé que la heroica chica pelirroja a la que vendrás ha cambiado de la tenacidad y la autosuficiencia del pasado, y respiró profundamente el aliento reconfortante de Zaraki Kenpachi, y Elisa dijo con algo de apego. Leer más arroba mnglnation.com Sonido susurrante. Shatia, por un lado, curvó los labios, pero después de todo, todavía no era mucho. ¿Cómo se siente tu cuerpo incómodo? Zaraki Kenpachi tocó suavemente el largo cabello carmesí de la chica, su tono bajo parecía ser indescriptiblemente suave. No hay problema, me siento mucho. Elisa entrecerró los ojos, aunque estuvo atrapada por un tiempo, sin importar el impacto, se sintió muy bien, tanto física como mentalmente. ¿Soy yo en otro mundo? Lejos de la plaza, por encima de otro edificio alto, puedes ver claramente a todos y al paisaje de la plaza. La otra mujer de cabello escarlata miraba fijamente lo que estaba sucediendo en la plaza. Las pupilas oscuras parpadearon con un poco de profundidad indescriptible. Para que ese hombre tenga una mirada tan gentil, el dios demonio también tendría a alguien a quien le importe, ¿verdad? Parecía sonreír un poco con amargura, y parecía haber un poco de soledad y envidia escondida en sus hermosos ojos. La figura brilló y desapareció en su lugar. Jeje, mi sonje me dijo que Dragon Slayer Magic puede salvar a todos, y también me dio una medicina para usar magia en este mundo. Gajru sacó un frasco de medicina de sus brazos y lo agitó ante los ojos de Naz, y dijo con cierta ostentación. Eso es genial, dámelo, dámelo, también tengo que usar magia, es demasiado desacostumbrado a no tener magia. Los ojos de Naz se iluminaron, y luego estuvo a punto de saltar frente a Gajru para arrebatarle la botella de poción mágica en su mano. ¿Qué piensan ustedes de mi reino como mendicidad? En este momento, la voz del buitre reprimiendo la ira sonó detrás de algunas personas. Un anciano, que parecía desarmado, estaba bien, pero sus ojos eran severos y su cuerpo estaba lleno de un aura indescriptible. Mirando de cerca a los ruidosos Gajiru y Naz, así como a Zaraki Kenpachi y Elsa que se estaban abrazando, parecieron reprimir su enorme ira y apretaron los dientes y dijeron palabra por palabra. No es más que destruir el poder mágico que recopiló. Pero es un rey. Él es la persona más poderosa y poderosa del mundo. ¿Por qué, estos tipos no lo han visto directamente desde el principio hasta el final, y no lo han puesto en los ojos en absoluto? Es tan arrogante. Invasores, banda de villanos, váyanse a la muerte. El rey, que fue ignorado por todos, con un rostro sombrío, sacó un dispositivo mecánico mágico aparentemente precioso de sus brazos. No hay nada que el rey no pueda hacer. El poder del rey es infinito. Murmuró con una cara osca y apretó el botón del dispositivo. Caballero dragón. Auge. Inmediatamente después de eso, un fuerte ruido vino repentinamente de toda la plaza, la tierra tembló y la tierra y las rocas volaron. ¿Qué es esto? Es tan aterrador, mi señor, ¿cómo lo llamaste? Los residentes y soldados de los alrededores exclamaron, mientras se dispersaban rápidamente hacia los alrededores. En el siguiente instante, el humo y el polvo se disiparon gradualmente. El rey de estado 043 que estaba parado en la plaza había desaparecido hacía mucho tiempo. En cambio, era una enorme cúpula de metal. Aunque es un producto mecánico, extrañamente lleva un poco de presión y aura aterradora. Ja 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 ja, veamos, la obra maestra más fuerte de Adras, Armadura mágica, Caballero dragón. La voz vieja y loca del rey provenía de la cúpula de metal, pero su tono estaba lleno de confianza. Rápido, vete, Jajru, Naz, Elisa y el señor Zaraki. En ese momento, una voz masculina que estaba un poco preocupada y ansiosa se acercó. Lea más arroba munglnation.com En el cielo sobre la plaza, una enorme montura voladora apareció en algún punto, y un hombre severo con varios bastones en la espalda y una capa para cubrirse se paró sobre ella. Mirando la cúpula en el suelo, llamó al trío 3. Miston G. Sí, Miston G, ¿qué está pasando contigo finalmente? La identidad y postura del visitante ya está clara, el hada Tileman Mison G. Escapar. No intenten huir, todos tienen que morir. En el siguiente instante, sin esperar la reacción de todos, un tono y un salió de la cúpula de metal. Inmediatamente después, ante los ojos impactantes de todos, la cúpula de metal de repente emitió una fuerte luz, acompañada de fuertes. La luz comenzó a deformarse. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un robot gigante con forma de dragón. Rápido, no hay tiempo para explicar, apúrate, esta es la obra maestra mágica más alta de Adras, armadura prohibida, la magia no tiene efecto en ella, no podemos vencerlo. Chico, tu voz es un poco familiar, ¿quién eres? Después de ensamblar la armadura del caballero dragón, no tenía prisa por atacar. El rey preguntó inconscientemente con un sentimiento familiar sobre el tipo con la cabeza y la cola que apareció de repente. Padre, detente. Mistongé se quitó la máscara, dejando al descubierto un rostro que todos conocían muy bien. General, el rey conocía a su hijo. Y Fairy Tail también era la carta número uno que conocía a Eleven que no estaba muy lejos, el hechicero estelar, Geralt. Por supuesto, no conocían a la misma persona. La identidad original de Mistongé era el príncipe Geralt de este país. Se separó del rey porque se opuso a la pretensión del rey de apoderarse del poder mágico. Nima luego se unió a Fairy Tail por casualidad. Para evitar problemas innecesarios con otro Geralt, Mistongé optó por cambiar su nombre y ocultar su apariencia, a excepción del presidente. Trate de minimizar el contacto con personas de afuera. Oh, ya veo, eres el general de este mundo. Naz le dio unas palmaditas en la cabeza y pensó en la verdad del asunto de un vistazo. Nisi, si te atreves a volver, siempre estás ahí. Islandón, detenme. Es inútil que alguien venga hoy, todos tienen que morir. Al ver a su hijo perdido hace mucho tiempo, el rey no estaba feliz, sino que estaba aún más enojado e incluso temblaba con este aterrador robot gigante. Y en este momento, el más fuerte es el más fuerte ante mundo. En este ambiente un tanto caótico, se oyó una voz algo baja. El sonido no es fuerte, pero se puede transmitir claramente a los oídos de todos. El tono parecía decepcionado. La campana de plata sonó suavemente, y el hombre alto llevaba la larga espada dentada en la mano, y las feroces cicatrices destellaron en su feroz rostro. Bajó los ojos y miró al enorme robot Dragon Knight frente a él. La obra maestra más alta del otro mundo es el nivel del distrito. Zaraki Kenpachi lo ha notado desde el principio. Aunque la capacidad de percepción de rey Atsu es muy pobre, no significa que no pueda mirar a la persona que tiene delante. Cada movimiento del rey está en él. Dentro de su control, si quisiera, podría cortar la cabeza del oponente con una espada hasta un segundo antes de que el rey sacara el controlador. Solo tenía un poco de curiosidad. Enfrentándose a sí mismo, como el rey del gobernante supremo de este continente, ¿qué tipo de confianza y cartas de triunfo tendría? Ahora, después de un duelo con ese, rey Protos, nunca, volvió a encontrarse con un oponente interesante. Pero el resultado es, sin duda, decepcionante. En esta tierra que no está bendecida por la magia, no hay un poder fuerte que pueda criarse, e incluso el caballero dragón como la obra maestra más alta todavía no es suficiente para ver. Este nivel, incluso Elsa también se puede manejar fácilmente. Maldito intruso, ¿cuál es tu cara? Maldita sea. La expresión desdeñosa de Zaraki Kenpachi fue vista naturalmente por el otro rey sentado entre los caballeros dragón. No podía haber ningún miedo o preocupación en los ojos de Zaraki Kenpachi, solo indiferencia y decepción. ¿Cómo podría no tener miedo, con una fuerza tan poderosa, ¿cómo no podría entrar en pánico? Debe haberlo fingido. Cuando una persona saca la fuerza más fuerte y las cartas ocultas, lo que se gana no es la conmoción y el miedo de la otra parte. En ese momento, le llegará el miedo esperado. Lea más arroba mdlnation.com Así es, incluso si la guerra aún no ha comenzado, de alguna manera, el rey todavía tiene un presentimiento en su corazón. ¿Es miedo? ¿Es pánico o ira? O bien, está Amin. Aunque conocía la fuerza de Zaraki Kenpachi, Elsa inconscientemente bloqueó a Zaraki Kenpachi frente a un enemigo tan poderoso. En el camino de volverse más fuerte, puede aumentar la cantidad de compañeros que quiere proteger, pero su intención original nunca ha cambiado. Ella quiere ayudar a su Amin y proteger a su Amin. La magia de disfraces del caballero inconscientemente quería activarse, pero al momento siguiente frunció el ceño sin dejar rastro. Ella no puede usar magia, pero aún así no se inmuta. Comparado con el cuerpo, su corazón es más fuerte. Y en este momento, su majestad, es demasiado tarde para bajar. Acompañado por la brisa, le llegaron unos gritos firmes. En el aire, innumerables monturas voladoras oscurecieron el cielo. El líder son tres personas con temperamento sobresaliente. De pie en el medio hay un gato negro humano con armadura, con músculos fuertes y cicatrices en las esquinas de los ojos. Cero es Panchalili, el trascendente, y también el capitán del escuadrón demonio no. Uno del ejército del reino. Del otro lado estaba un joven de pelo blanco y negro, un rostro atractivo y una sonrisa cínica en la boca. Él es Shius, el capitán del tercer equipo demoníaco del ejército del reino. Y la última persona, con largo cabello escarlata ondeando en el viento, un poco feroz en su rostro delicado, y ojos heroicos miró fijamente a Elisa que estaba de pie junto a Zaraki Kenpachi. La capitana del segundo equipo demoníaco del ejército del reino, Elsa Netuoka. A excepción de Shugeboi, quien fue asesinado por Zaraki Kenpachi, el capitán de los otros tres de Monteam tiene el mismo coeficiente. Y la densa multitud que está detrás de ellos es el ejército más elitista del ejército del reino. Caballeros dragón, generales y soldados pueden decir que todo el poder del reino de Adras se ha reunido aquí. Viste a mis soldados, mi reino, mi gente. El rey sentado entre los caballeros dragón levantó la palma de la mano en estado de embriaguez y dijo con orgullo y orgullo. Todos, síganme y expulsen a todos estos malditos invasores. Los invasores son sólo unas pocas personas, dos mujeres, dos jóvenes, un príncipe y un hombre fuerte. Él no lo cree. Están sentados en el caballero dragón, decenas de miles de 043. Los soldados y los principales generales del ejército. Él no cree que vayan a perder. La victoria y la gloria pertenecerán al reino de Adras. La brecha en el número de personas es demasiado grande, el cielo ha sido ocupado por las monturas voladoras negras, los soldados de él y perugieron bruscamente y el rugido sacudió el cielo. A excepción de Zarate y Kenpachi, los rostros de los demás estaban horrorizados y eran particularmente solemnes. Hay demasiados oponentes. El usa, naz, ahora, esta es una medicina mágica. Con una cara osca, Gajro arrojó dos pastillas de dos a Elisa y Naz respectivamente. El poder mágico familiar surgió, y las expresiones de las dos personas fueron un poco más lentas. Elisa todavía se mantuvo firme frente a Zarate y Kenpachi, mientras que Naz mantuvo sus ojos en el enemigo. Seis personas contra miles de caballos, suena ridículo, pero es una realidad real. Un Zarate y Kenpachi empuñó la espada y resopló con frialdad, con un poco de desdén en su rostro. Incluso si algunas personas juegan contra un país, a él no le importa en absoluto. Lea más arroba mnglnation.com No importa cuántas hormigas haya, ¿de qué sirve? ¿Puedes matar al león a Min? Vamos primero. Elisa estaba a punto de hacer su propio plan hacia Zarate y Kenpachi, justo en ese momento, wow. Se escuchó el sonido de romperse en el aire, los ojos de Elisa estaban fríos y la magia de disfraces del caballero se activó instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, la chica vestía una armadura y sostenía una hoja afilada, convirtiéndose en una figura heroica. La atrevida Valkyria. La espada larga en su mano salió de golpe. ¿Cuándo? Sonó el sonido de enormes colisiones de hierro. La lanza y la espada de hierro chocaron ferozmente entre sí, emitiendo un sonido nítido. Sintiendo el inmenso poder de la espada de hierro, Elisa frunció el ceño ferozmente y levantó la cabeza abruptamente. Tú justo a punto de hablar, de repente se quedó atónito. Este chico se ve exactamente igual que él, tan fuerte. Mirando a la mujer que se parecía exactamente a ella y sintiendo el enorme poder transmitido por la lanza, Elisa net y boca apretó los dientes con fiereza. Cero es tan fuerte. Es un ataque furtivo y también tiene la ventaja de la información. La otra parte simplemente respondió que el estado mágico no es bueno. Bajo tal compensación, en realidad estaba adentro. No aproveché en la primera confrontación. El yo en el otro mundo es tan fuerte. ¿Debería decir, soy yo? El Saned Volca miró a Zaraki Kenpachi, quien era indiferente a tal ataque, como si no le importara en absoluto. Todavía esperaba que no sería capaz de vencer a su Elisa maldita sea. Pensando en esto, Elisa net Volca se sintió un poco inquieta. De alguna manera, desde que conoció a Zaraki Kenpachi, sintió que era un poco rara. Siete raro. Que, un hombre que es un poco duro, siempre parece ser capaz de afectar su mente con facilidad, y no hay forma de ignorarlo. Elisa net y Volca negó con la cabeza severamente y retiró su atención. Estaba oscuro. Los alumnos miraron al otro yo que estaba serio frente a él. Elisa, este mundo solo necesita una Elisa. La lanza apuntó directamente a los ojos del oponente, y las palabras parecían algo frías. Mi nombre es Elisa net Volca, soy una persona en este mundo, una intrusa, lo sé, tú también eres Elisa. La lanza apuntó al ojo del oponente. Lucha contra mí. En este mundo, no necesitas dos Elisa. Todo lo que les rodea no tiene nada que ver con ellos. Elisa net y Volca miró a la otra frente a ella con ojos abrasadores y dijo palabra por palabra. En esta batalla, apuesta por el nombre de Elisa. Así es, Elisa net y Volca va a pelear con Elisa. Esto no es con el propósito de defender el país. No hay razón, y el resto no tiene nada que ver con ella. Es solo para mí. Solo por el sentimiento inexplicable en mi corazón. El yo en otro mundo, el yo con magia, el yo protegido por diez personas como Zaraki Kenpachi, el yo que tiene una pareja que se preocupa y se preocupa, y el yo que puede mostrar una sonrisa tan brillante y feliz. Consiguió todo lo que quería. Y solo ella, con el feroz nombre de una cazadora de hadas, nació en esta tierra yerma de poder mágico, luchando por ese pequeño poder mágico, dispuesta a arrodillarse sobre los demás, a ser el perro leal que devora personas, aborrecible y temeroso porque... ¿Es ella peor que la otra misma? No. Ella quiere ganar. Quiere demostrarse a sí misma que es la mejor Elisa. Elisa frunció el ceño sin dejar rastro. Para ser honesto, acaba de ganar el confinamiento del cristal mágico, Zaraki Kenpachi está realmente aliviado. Pero ella está completamente confundida acerca de la situación actual. Confundido, había un tipo que se parecía exactamente a él y se apresuró. Subconscientemente, giró la cabeza y miró a Kenpachi a un lado. Ve, gana y muéstrame. A pesar de que hay miles de tropas y caballos alrededor, Zaraki Kenpachi, la majestuosa armadura de Caballero Dragón, sigue impasible. La batalla de Elisa debería dejarse en sus manos. Él no piensa que su propia gente perderá. Bueno. Las desagradables palabras de Zaraki Kenpachi, pero como un alfiler, quedaron firmemente clavadas en el fondo del corazón de Elisa. Los ojos ligeramente confundidos se volvieron gradualmente más y más firmes. Victoria. Esta es la primera vez que Zaraki Kenpachi la hace ganar la batalla. Zaraki Kenpachi nunca le había dicho esto antes. ¿Ganará ella? Ella nunca defraudará a Min. Su largo cabello carmesí ondeaba en el viento, la magia de vestirse del caballero se activó y su cuerpo lentamente se iluminó. La luz brilló, la ropa permaneció sin cambios, pero la espada de hierro en su mano fue reemplazada por otra espada dorada con un mango rojo. La punta de la espada apuntó al otro yo opuesto, y la fuerte magia y el aura se extendieron. Si quieres pelear, pelea. Mi nombre es Elisa y nada más, es simplemente Elisa, el nombre que me dio mi madre. Nunca y no estaré calificada para usarlo como una apuesta, pero esta batalla definitivamente la ganaré. Las palabras de Elisa son firmes, y su tono es fuerte. Madre. ¿Por qué hay una madre, otro yo y una madre, yo? La niña salvaje sin nombre nacida en los barrios bajos, incluso el nombre fue tomado por ella misma. Sin calor, ¿por qué la lanza en su mano se agarraba cada vez más y las venas azules en la frente se emotinaban? Elisa Kning Tuoka bebió histéricamente. Tú. Cualquiera puede decir cualquier cosa, déjame ver a Elisa, tu medida. Dan dan dan. La lanza larga y la espada larga y la lanza larga chocaron entre sí, haciendo un estallido de sonido de colisión de hierro crujiente. Las dos figuras carmesí destellaron rápida y alternativamente, y Elsa de los dos mundos ya estaba luchando juntos, ignorando por completo a los demás. Elisa. Pansalili frunció el ceño y resopló. Aunque tiene un cuerpo de gato robusto, su mente es muy delicada. El estado de la tarjeta es un poco incorrecto. Pero la situación parece haber comenzado a perder el control. Pero en este momento, una sombra negra pasó como un relámpago, y un joven de cabello negro con hierro en la cara y rostro andrajoso corrió hacia él. Oye, tu oponente soy yo. Las manos de Jajiru se convirtieron en barras de hierro, y sus ojos parecían brillar con un poco de alegría. Ese tipo naz siempre ha llevado un gato, lo que lo enoja mucho. El tío Jajiru también debería tener un gato que lo siguiera. El tipo frente a él se veía bien, al menos mejor que el gato azul que solo sabía escupir. Si pierdes, se mi gato, dijo Jajiru con una sonrisa burlancia. Tu gato leer más arroba Muglnation.com Hay seis personas y seis contra un país, lo que suena un poco loco, pero es una realidad que realmente sucedió frente a ti. Elsa se enfrenta a la capitana del segundo equipo de demonios, Eliza Nedbola, y Jajiru juega contra la capitana del primer equipo de demonios, Panaz, y el capitán del tercer equipo de demonios. Bien, todo esto parece ser un poco fácil de hacer. Y la última persona, Zaraki Kenpachi, se paró frente al caballero dragón más fuerte del reino. Invasores, no vas a ganar. Eso es todo. Nuestro reino de Adras es invencible. El rey controló al caballero dragón para hacer un rugido que sacudió el cielo, y la voz atravesó el equipo y dijo con tristeza. Todos ustedes van a morir aquí hoy. Como dijo, controló al caballero dragón para lanzarle un puñetazo a Zaraki Kenpachi. El puño hecho de acero, bajo la acción de una fuerza poderosa, levantó terribles vientos de energía. Si es una persona común, teme que se convierta en polvo bajo el ataque de una fuerza tan terrible. Sin embargo, su oponente es Zaraki Kenpachi. Zaraki Kenpachi bajó los ojos, aparentemente indiferente, una sonrisa sonriente apareció en su horrible rostro y la larga espada cortó casualmente. La muerte es solo un ataque impotente acompañado de un susurro algo desdeñoso, boom. Se oyó un fuerte ruido y el rey de control de repente abrió mucho los ojos. Esto, esto, esto es imposible. El ataque anticlimático, la espada larga aserrada ha pasado por demasiadas batallas y parece un poco desgastada, como si pudiera romperse con un simple ataque. Sin embargo, fue una espada tan desgastada que resistió obstinadamente el puño de hierro que surgía, las armas de hierro se cruzaron y las chispas volaron espadas. Imposible. Esta es la obra maestra más alta del reino. Este es el invencible caballero dragón. El rey miró a Yuan, sintiéndose como si lo hubieran engañado. ¿Cómo podría haber una persona así sosteniendo un 5 roto, una espada en una mano y bloqueando fácilmente el ataque del arma más fuerte de un país? Monstruo. ¿Cómo puede existir tal monstruo en este mundo? Decepcionante. Zaraki Kenpachi bajó los ojos y curvó la boca con desdén. Sosteniendo la espada larga en una mano, golpeó el puño del caballero dragón, luego lo intimidó, y la espada larga cortó sin piedad. Auge. Hubo un fuerte ruido. Su majestad. La gente de los alrededores y los soldados exclamaron inconscientemente. La luz de la espada brilló, y el brazo mecánico del caballero dragón que acababa de atacar a Zaraki Kenpachi fue cortado por una espada. Aunque el rey es un anciano, el caballero dragón que conduce es el más fuerte de todo el reino. Simplemente fue derrotado por alguien así, el hombre con una apariencia feroz es demasiado terrible. También hay otros chicos. 043, también es un monstruo. Las dos personas que bloquearon a los soldados son imparables, el maestro Huges ha bajado con algunos trucos y ha sido derrotado por el, joven de cabello Sakura. Elsa y Pansaglili están en desventaja. Estas son solo algunas personas, y parecen ser capaces de bloquear o incluso derrotar a este país. Monstruo. La decapitación del caballero dragón sin ninguna fuerza de revés sin duda causó un gran golpe en el periodo del ejército del rey. Incluso si los oponentes son pocos, todavía están a punto de colapsar. Lea más arroba muglnation.com Imposible imposible. ¿Cómo puede este hombre ser tan fuerte? Ni siquiera vio la espada en este momento, y la defensa automática del caballero dragón no pudo seguir el ritmo. Afortunadamente, se cortó en el brazo. Si se cortaba en el centro del mecha, estaría acabado. No lo creo, no lo creo, el caballero dragón es el más fuerte. Necesito más magia, tengo que conquistar más lugares y tengo que convertirme en un rey superior. De alguna manera, una premonición desconocida surgió débilmente en su corazón. Botón rojo. No padre, ¿qué haces? No empieces eso. Por otro lado, Miston G, que estaba lidiando con los soldados, de repente sintió una gran presión, y el terrible poder surgió, e innumerables poderes mágicos se extendieron desde el suelo, se extendieron hacia el centro del reino y convergieron en una enorme magia. Vórtice. Cualquiera que se me resista debe morir. Dentro de la armadura, había constantes alarmas de sobrecarga mágica, pero al rey no le importaba y su rostro se volvía cada vez más frenético. Habiendo estado en una posición alta durante mucho tiempo, no puede fallar, nunca se permitirá fallar. Dado que el poder de un reino no puede lidiar con este monstruo, es mejor reunir a todo el continente. De todos modos, estaba destinado a conquistar el mundo y convertirse en el coseñor del mundo. Como rey del mundo, no puede conquistar el poder del mundo. Padre, detente, si usas esto, Adelas realmente no tiene poder mágico. Naz, Jajir, todos, señor Zaraki, retírense rápidamente, no podemos lidiar con este tipo ahora. Misungeren entrecerró los ojos y gritó a la multitud. Como príncipe arte país, sigue siendo un príncipe muy bueno y estudioso, naturalmente conoce muchos secretos. Por ejemplo, el estado del caballero dragón frente a él. Como la obra maestra más alta del reino, la armadura mágica definitiva, el papel del caballero dragón, por supuesto, no puede ser una simple inmunidad mágica. Puede absorber el poder mágico de todo el mundo de la tierra en una sobrecarga y explotar un poder más poderoso. Sin embargo, esto también causaría un daño irreversible a Adelas, quien ya no tenía poder mágico, por lo que fue sellada por los reyes del pasado como el arma final prohibida para usar. H.M.P.H., después de resolver al enemigo, tomaré el poder mágico para mis súbditos. Sintiendo el poder del caballero dragón que parecía destruir el cielo y la tierra, el rey estaba lleno de confianza y resopló. Tú, seguro que traerás el desastre a Adras. Al ver que el poder mágico se escapaba, Misongeles usurró al rey sentado entre los caballeros dragón desesperados. Sabía que era demasiado tarde para decir algo. Independientemente del resultado de esta batalla, Adras, un mundo que no está bendecido por la magia, realmente perderá su magia por completo. ¿Significa que yo resuelva al enemigo? Jie 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 es un buen poder. Aunque la magia de este mundo es muy estéril, pero reunida en un solo lugar, también es muy impresionante. Zaraki Kenpachi sonrió agudamente, y el rostro feroz con la cicatriz finalmente despertó algo de interés. La disputa entre Misongel y el rey, la magia de este mundo y todas esas cosas no tienen nada que ver con él. Además de recuperar a Elisa y su propia piedra mágica, su atención se centra únicamente en luchar. Un mundo se ve bien. Zaraki Kenpachi deliberadamente no destruyó al caballero dragón con una espada, solo por este momento. Un, monstruo, ve a la muerte por mí. Acompañado por el grito enojado del rey, enormes bolas mágicas de luz se reunieron en el pecho del caballero dragón, cañón de aniquilación del rey dragón. Lea más arroba muglnation.com Como si la bola de luz de energía mágica que podría destruir todo hubiera sido lanzada repentinamente, golpeó la cara de Zaraki Kenpachi, quien era inevitable. Auge. Sonó una gran explosión, un gran terremoto tembló y violentas ráfagas de energía de humo y polvo levantaron a los soldados, Amin. Por otro lado, Eliza, que estaba en guerra con Eliza Nebolka, tenía los ojos agrietados e ignoró al importante oponente que se veía exactamente como ella, y corrió sin importar el centro de explosión detrás de ella. Este ataque fue demasiado fuerte, y el torrente de poder mágico que causó preocupación y caos, no importaba que ella no quisiera que Zaraki Kenpachi recibiera ningún daño. Sin embargo, siguió inmediatamente. Auge. Hubo un fuerte ruido. El enorme rayo de luz dorado de Reiatsu se elevó hacia el cielo, directamente hacia el cielo, el viento feroz sopló todo el humo y el polvo circundantes. ¿Qué es esto? Es tan terrible, sálvame, sálvame, ya no puedo moverme. Al mismo tiempo, todos en toda la ciudad tenían un latido del corazón. La presión invisible irradió lentamente desde el centro del campo de batalla hacia los alrededores, y el poder deprimente se despertó por completo, como si el antiguo dios demonio que había sido desbloqueado estuviera a punto de nacer. Cuando llegaron al suelo, no era lo que pensaban, sino que simplemente se quedaron sentados de rodillas, con un poco de pánico y lentitud en los ojos, como si la terrible presión pareciera desgarrar sus almas en pedazos. Jie jie jie. El humo y el polvo se disiparon gradualmente, y entre los rayos de luz dorados de Reiatsu, el hombre terrible que necesitaba mirar hacia arriba sonrió, el calentario malvado brilló con una luz roja terrible, sus brazos se estiraron hacia adelante y sus mangas estaban destrozadas. Humo blanco de vapor de energía repetido se extendió desde sus brazos. Jajaja, vamos, lucha. Servió salvajemente, sosteniendo la espada con una mano y corriendo hacia la armadura mágica del caballero dragón en el lado opuesto. El hombre con el Reiatsu más aterrador y fuerte, libera completamente a Seven. ¿Cómo es esto posible? El rey sentado en el centro del caballero dragón de repente abrió mucho los ojos. Este es un poder que reúne la magia de todo el mundo. ¿No es capaz tal poder de causarle a este hombre el más mínimo daño? No lo creo, no lo creo. Ve a morir, ve a morir. Al ver a Zaraki Kenpachi, quien corrió hacia él con una sonrisa, por primera vez desde que se convirtió en el trono, nunca sentí una extraña sensación golpeándome corazón. Mi corazón late con violencia y mi espíritu tiembla. Parece que hay un gran 043. La presión de la montaña en la parte superior de su cabeza le hizo un poco difícil respirar. Miedo. Es miedo. Esta emoción que el rey nunca ha experimentado se llama miedo. El rey controla al caballero dragón, mientras se retira apresuradamente, mientras arroja balas de cañón mágicas hacia el Zaraki Kenpachi que se aproxima como si se estuviera muriendo. Jie jie jie. Zaraki Kenpachi sostenía la espada, sonriendo sombríamente, todo su cuerpo exudaba el aura de un dios demonio, como una bestia salvaje devoradora de hombres, la gente común ni siquiera se atreve a mirarla. Bum bum bum. El incontable bombardeo de energía mágica que se derramó fue interminable, y el ataque frontal a la puerta principal de Zaraki Kenpachi fue rechazado por él. No había forma de evitar que avanzara. La tierra circundante fue golpeada y devastada, ya fuera un soldado. Todavía son las personas las que no pueden resistir el ataque del rey que más admiran. Lo que es la desesperación más profunda es mirarse uno mismo entrar en una situación desesperada, incapaz de resistir, incapaz de evitar. Los ojos del rey estaban agrietados y su estado de ánimo pasó de estar lleno de ánimo al fondo del valle, pero fue solo un momento. Auge. ¿Cómo puede un grito así detener la espada del guerrero? Zaraki Kenpachi corrió hacia el caballero dragón en un instante, presión de la espada. La campana plateada sonó suavemente, acompañada de una voz masculina. La espada larga y regular golpeó un aura de espada dorada, y los puños de hierro de la armadura mágica se golpearon juntos. Esta vez, fue diferente del ataque tentativo inicial. Las enormes energías chocaron entre sí, y la aterradora tormenta de energía destruyó instantáneamente todo el metal circundante y lo convirtió en polvo. ¿Qué es esto? ¿Es demasiado fuerte, contra qué clase de monstruo estamos luchando? Su Majestad el Rey Los soldados alrededor por un tiempo también se olvidaron de luchar y miraron el centro de la explosión. Durante un tiempo, algunas personas habían perdido la confianza en la lucha. ¿Cómo luchar contra un monstruo así con una fuerza tan poderosa, no debería ser una dimensión, el poder de un mundo en absoluto? ¿Cómo podrían lidiar con eso? ¿Este es todo el poder del tío Zaraki? Resultó ser solo una discusión conmigo antes. Vamos a jugar. No son solo las personas del lado del enemigo de Adras, incluso Naz, que está del lado del ejército amigo, abrió los ojos con asombro, mirando la escena frente a él y dijo con amargura. Zero nunca ha visto a Zaraki Kenpachi hacer un tiro completo, pero en cualquier caso, es humano después de todo, siempre hay una oportunidad de superarlo, solo esfuerzo total. Por otro lado, Shatia curvó los labios y miró a Naz, como si estuviera mirando un sombrero viejo. ¿Qué tipo de fuerza completa ha visto un poder aún más fuerte? Usama señor Zaraki, congelado, mirando el centro de la batalla, Misonje, quien estaba más profundamente conectado con el asunto, se había perdido un poco en sus ojos y susurró cero. Siete murmuró. La plaza bulliciosa y animada en el pasado se ha derrumbado por completo en esta colisión, y todo se aniquila. Solo quedó un enorme bache creado por la destrucción de la fuerza pura. La luz del sol era un poco deslumbrante, el hombre alto con una espada en una mano, levantó ligeramente la cabeza y se quedó quieto en el lugar. Rompió. La sombra se amplió gradualmente, acompañada de un sonido nítido. Un brazo mecánico que fue cortado por Kigen cayó del cielo y golpeó el suelo. El ambiente está muerto. La batalla masiva terminó rápida y simplemente. El hombre alto estaba de pie con una espada, sus ojos un poco indiferentes. Todavía es un poco corto. Susurró suavemente. Parecía que no había ningún daño en absoluto, y la enorme armadura que iba a absorber el poder mágico de todo el mundo frente a él, el caballero dragón estaba en el otro extremo. Todas las extremidades han desaparecido, y la brillante y fuerte armadura original ahora está hecha jirones. Después de todo, la armadura es solo un objeto extraño, no importa cuán fuerte sea, cuán raro sea el material. Cuán avanzada sea la tecnología, después de todo, no es su propia fuerza, diez no es lo suficientemente flexible para usar, y es solo un anciano con mala calidad. No puede ejercer ningún poder real. De mala gana, solo puede considerarse una broma, y... Yomo es un poco mejor que el Sainten en otro mundo. En ese momento, un agujero se abrió lentamente en el centro del cofre de los restos. El anciano Marchito se arrastró avergonzado. La expresión es un poco aburrida. Como estratega, el héroe que está mirando el mundo, en este momento, por primera vez, no sabe qué hacer. Se acabó. Él perdió. El poder más fuerte del mundo, la armadura del mago caballero dragón, no puede detener los cinco rotos del hombre, la espada. Es terrible. Una brecha tan amplia es desesperada. Varias veces el oponente tenía solo un puñado de personas, y extinguió por completo la idea de confrontación. Ese hombre es una gran montaña. Un abismo infranqueable. Cerró los ojos y dos líneas de lágrimas cayeron de sus viejos ojos fangosos. Esto es para rendir homenaje a la ambición de la ambición de la hegemonía que no puede ver esperanza. Lea más arroba muglnation.com Este. El final de la batalla con el mayor poder de combate también anunció el final de la batalla. Soldados contra soldados, voluntad contra generales. Cuando la voluntad es derrotada, la victoria o derrota del peón es de poco valor. Todos los soldados de Adras bajaron sus rostros, sus rostros avergonzados. Al mismo tiempo, le prometí, voy a ganar. Por otro lado, acompañado de un refresco. La seda dorada en la empuñadura de la espada flota en el viento, y la mujer pelirroja con armadura se enrojecerá en su mano. La espada larga se colocó en el cuello de la mujer que se parecía exactamente a ella en el lado opuesto. Ganó Zarate y Kenpachi. Elisa es naturalmente imposible de perder. Se derrotó a sí misma en este mundo. Tú. Los ojos de Elsan y Tuoka se encogieron de repente. Pero entonces, Van Damme. Tan pronto como sus manos se aflojaron, la lanza en su mano cayó al suelo con un sonido nítido. Perdió. Realmente perdido en esta batalla justa, ella perdió. ¿No se puede comparar? ¿Es realmente inferior a ella? Un rastro de tristeza brilló en los ojos de Elisa en el boca, y su rostro parecía estar un poco telido. Deprimido, abandonó la resistencia. Bueno, la otra parte es más fuerte que tú y mejor que tú, por lo que debería ser más feliz que tú. Después de todo, la gente cobarde no merece tener más. Se dijo amargamente en su corazón. Mátame, tal como dije antes, en este mundo, solo una Elisa es suficiente. Elisa levantó la mano levemente, dejando al descubierto su cuello, se apoyó contra la hoja, cerró los ojos y su tono pareció suavizarse un poco. Sin embargo, el dolor y la muerte esperados no llegaron. ¿Tú, chico, me menosprecias? El Sanay 043 Teca apretó los dientes con fuerza, sus ojos se redondearon y le dijo al otro yo con una cara firme, el tono parecía ser algo histérico. Elisa la miró, luego retrajo lentamente la espada, y la armadura de su cuerpo también se convirtió en una serpentina y se convirtió en ropa normal. Comparada con la furiosa neti boca, Elisa estaba completamente tranquila, e incluso había una suavidad indescriptible debajo de sus ojos. Ya sin mirarla, giró la cabeza y vio suavemente el otro lado. Tal vez, realmente quiero tener suerte. La batalla terminó, y las nupes oscuras anteriores fueron arrastradas por el rey Atsu dorado que se elevó hacia el cielo, revelando algunos rayos brillantes de luz solar y golpeando las caras de todos. La brisa sopló suavemente las puntas del cabello, las campanas plateadas sonaron levemente y el largo cabello carmesí revoloteó con el viento. Los suaves y gentiles susurros de la mujer llegaban a sus oídos lentamente junto con la brisa. ¿Afortunado? Neti boca siguió la mirada de Elisa y la miró, y entendió el significado de las palabras de la otra parte. Bajó los ojos ligeramente y pareció murmurar un poco amargamente. No importa cuántas Elsa haya en este mundo, pero la Elsa de Zaraki Kenpachi sólo necesita tener una, soy yo. Eso, el hombre alto que miraba hacia el cielo pareció sentir algo, y lentamente giró la cabeza. Los ojos están uno frente al otro, y hay algunas cejas feroces y la ternura que sólo ella puede entender. La batalla ha terminado. Zaraki Kenpachi derrotó a la armadura de caballero dragón más fuerte. Los capitanes del primer, segundo y tercer demonios fueron derrotados por Haglou, Elisa y Naz. Los peces misceláneos de los soldados restantes también extinguieron su voluntad de luchar. Unas pocas personas realmente derrotaron a un país. Todos lo sentimos mucho. Al ver que la situación estaba bajo control, Mistongé se inclinó levemente y saludó a todos los presentes. Esta disculpa fue para disculparme con las personas que vinieron a Islandón. Lea más arroba mnglnation.com También se disculpaba con los soldados civiles del reino de Adras. Elsa y los demás no necesitan decirlo, no sabían que aquí hay otro mundo. La deuda fue pagada, porque Mistongé, que había ocultado su identidad, naturalmente se sintió avergonzado. En cuanto a los soldados y la gente a Atatierra, él también tiene compasión en su corazón. El mundo, el país y la gente nunca han pertenecido a una sola persona. El deber del rey es gobernar y proteger, controlar e invadir. Como príncipe, se disculpa profundamente con los soldados y las personas que han sufrido por la terquedad de su padre. Mi, mi reino, mis ambiciones, ustedes, ¿por qué? Pueden contar todo lo que tengo de una manera tan simple. Destruir a Zaraki Kenpachi desdeña decapitar a su impotente oponente. Dado que no murió en la batalla, fue su suerte. El rey actual es sólo un anciano común y corriente, y no es digno de la espada de Zaraki Kenpachi. Se sentó en el robot destruido, sus viejos ojos fangosos inyectados en sangre, y estaba desesperado y quejándose. De repente, sus ambiciones y ambiciones amplias y talentosas fueron brutalmente destruidas por otros sin la fuerza para defenderse, y no se le dio ningún espacio. Se resiente, odia, pero está indefenso. Eh, ¿qué tiene que ver la ambición conmigo? Cosas inútiles. Zaraki Kenpachi frunció los labios, sin mirarlo, giró la cabeza y caminó en dirección a Elsa. Ganó, aunque es una pregunta, el tono es muy afirmativo. Hum. Elisa ignoró a su oponente algo confundido y rápidamente caminó hacia Zaraki Kenpachi, abrazó suavemente al oponente, con una brillante sonrisa en su rostro. Está bien, vamos. La mano grande le dio unas palmaditas en el hombro delgado, pero el hombre robusto y la encantadora chica pelirroja son una combinación inusual. Chico, ¿puedes enviarnos de vuelta? Después de que algunas personas se reunieran, Zaraki Kenpachi le preguntó a Miss Tongé, quien estaba un poco acalambrado. Regresa. Miss Tongé estuvo a punto de responder, en ese momento, a Min. Las mangas estaban bien abrochadas, y el rostro de Elisa se hundió repentinamente a su lado, y todo su cuerpo pareció sentir una repulsión inexplicable, como si el mundo la repeliera para querer empujarla. El cuerpo flotaba gradualmente y la sensación de ingravidez era perturbadora. Ella inconscientemente atrapó al mendigo que era la persona más tranquilizadora a su alrededor. No solo Elisa, sino también Naz. A excepción de Zaraki Kenpachi, todos en Hak-Hiru involuntariamente sintieron una fuerza inexplicable, actuando sobre ellos, como para expulsarlos a todos. La magia de este mundo ha sido completamente absorbida y desperdiciada por la armadura del caballero dragón, por lo que ya no tiene poder mágico. Naturalmente, como un mundo sin poder mágico, resistirá a todas las personas y asuntos con poder mágico. Elisa no es Zaraki Kenpachi después de todo. Ella puede ser fuerte, pero después de todo, no tiene el poder para resistir un mundo. Al momento siguiente, en su mirada desesperada, mientras el espacio se ondula, la figura ha desaparecido en su lugar. Frente en solo un momento, el aire se condensó y el suelo se agarietó. El espacio parecía tener estallidos de grietas. El rey atzudorado se disparó y la terrible presión actuó instantáneamente sobre todos los presentes. Todos los soldados y el pueblo no pudieron soportarlo. Arrodillarse en el suelo. Mistongé se tocó el sudor de las mejillas y miró al, el hombre alto en medio del campo, con un poco de pánico en los ojos. Leer más arroba munglnation.com Resulta que incluso cuando estaba luchando contra un caballero dragón tan poderoso, este hombre no usó toda su fuerza. ¿Cómo podría haber una persona tan aterradora? Y en este momento, no es cuando está conmocionado por esto, aunque Zaraki Kenpachi no es visible en su rostro, era obvio que hubo un estallido de pólvora en el espacio vacío. Él estaba enojado. Tales pensamientos aparecieron instantáneamente en la mente de G. Debe ser detenido, de lo contrario, podría ser realmente un mundo. La gente de Esther se ha sufrido demasiado y ya no pueden seguir así. Los ojos de Mistongé se quedaron atónitos y saltó hacia adelante de repente. Señor Zaraki. Cálmese y recupere su impulso. Respirando, levantó los ojos y miró eso, la figura alta que parecía un demonio. Chico, deberías poder hacerlo, envíame de vuelta. Zaraki Kenpachi sintió un poco, bajó los ojos ligeramente y miró al Mistongé en el lado opuesto. Ahora este chico es el único conocido en este mundo. Si no puede hacer nada, entonces tendrá que destruir este mundo. No es una persona compasiva y amable, no sabe todo en este mundo, y todo no tiene nada que ver con él, incluso si se destruye, no importa. El dispositivo ACK sobrante, solo toma un poco de tiempo transferir el mundo. Zaraki Kenpachi liberó libremente el sentimiento opresivo de Reiyatsu demasiado fuerte. Solo siendo observado por él, Mistongé estaba horrorizado y un poco insostenible. Pero como responsabilidad y amor de un príncipe por la gente de este país, insistió en dialogar con él, con la esperanza de aliviar la ira de Zaraki Kenpachi y evitar que sucediera la tragedia. Cuanto se tarda, la escena aterradora que parecía ser el fin del mundo se desvaneció en un instante, y el tono del hombre permaneció como siempre. Todo en este momento parecía ser una ilusión de que nada había sucedido. Mistongé estaba un poco aturdido, pero también un poco afortunado. Realmente se acabó. El reinado brutal de padre ha terminado, y la gente no ha muerto mucho. El señor Zaraki no quiere destruir el mundo. Aunque ha perdido su poder mágico, la nueva esperanza está surgiendo gradualmente. Puede ver que el mundo es más glorioso. El futuro. Él asumirá la responsabilidad de un líder y guiará a todos a crear un futuro cada vez más brillante. Pronto, no tomará mucho tiempo. Mistongé levantó las cejas y mostró una sonrisa confiada. Al final de la batalla, Mistongé obtuvo con éxito el liderazgo del reino. Su propia identidad y fuerza son suficientes. Los capitanes del equipo demoníaco se rindieron y los ministros no tuvieron objeciones. Como vencido, el anciano rey no tiene derecho a hablar, por lo que la ceremonia de entrega no es complicada. Por el momento, la dirección ha establecido su estatus, y luego basta con informar a la gente. Mistongé era originalmente un príncipe benévolo, bastante famoso, y no había ningún obstáculo para venir. En este momento, Mistongé, que acababa de asumir el cargo, no se enfrentó a una serie de traspasos, ni calmó a la gente del reino, ni tenía un gran plan para realizar sus ambiciones. En cambio, llegó al interior del palacio, depurando nerviosamente una máquina enorme. El hombre alto que estaba a su lado tenía un rostro pálido. Bueno, está pensando en una forma de enviar de vuelta a Zaraki Kenpachi. Esto es lo más importante que hay que separar del reino en este momento. Después de todo, este hombre es realmente demasiado fuerte. No sabe en qué graves consecuencias incurrirá si no cumple con sus requisitos. Señor, ¿puede hablar conmigo? Lea más arroba muglnation.com En este momento, sonó otra voz femenina vacilante. Por un momento, Mistongé también detuvo sus movimientos y no pudo evitar girar la cabeza para mirar. En la puerta de la pequeña habitación, la mujer pelirroja con armadura negra pareció dudar y levantó la vista hacia él, a pesar de que sabía que la otra parte era muy peligrosa y aterradora, ignoró selectivamente al príncipe guiñador que no pudo evitar preguntar tentativamente debido a su persistencia. El rostro exquisito también perdió la firmeza y el coraje del pasado, con un poco de confusión, él mismo cortó el largo cabello rojo y lo reemplazó con un refrescante estilo de cabello corto, pero no tenía un encanto diferente, como si fuera para distinguir algo. Yo, Zaraki Kenpachi bajó los ojos ligeramente, mirando a las extrañas y familiares mujeres frente a él. Finalmente, él asintió. Vamos. No importa que, él no es una persona fría y despiadada después de todo. Las mejillas bonitas antes, incluso si sabe que la otra persona es completamente otra persona, todavía no puede evitar preocuparse por el otra persona. Señor, permítame presentarme primero. Mi nombre es Elisa Nedvolka. Soy la capitana del segundo equipo demoníaco del reino de Adras. Todavía no sé su nombre. A medida que el tiempo se hace tarde, el sol se pone gradualmente y la ciudad que ha pasado por la guerra parece estar un poco deprimida. Había una brisa fresca y los dos se pararon en un lugar alto. El coraje que acabo de mencionar parece haber desaparecido repentinamente, y hay mil palabras en mi corazón, pero no sé cómo conseguirlo y por dónde empezar. Estaba simplemente seco, y se presentó con cierta cautela. Este es el mismo diálogo que tuvieron cuando se conocieron, pero estaba muy lejos de ser dominante y dominante. Después de unos segundos, el hombre no le respondió. Por un tiempo, incluso si el corazón ya es muy fuerte, pero todavía hay un poco de pérdida en el corazón que no puede evitar levantarse. Efectivamente, ni siquiera se molestó en decirle el nombre. Sabía el nombre de la otra persona por mi tonje, pero estas son dos cosas diferentes. Y luego, Lu o Ming. Seguía siendo el mismo tono, pero de alguna manera, había diferentes emociones en los oídos de las mujeres. Es realmente extraño, obviamente es un general en una alta posición. Pero estas simples palabras pueden afectar fácilmente la mente de Elisa Nedvolka. Este nombre no es consistente con lo que Mistongel le dijo antes, pero ella cree que la otra parte no le mintió. Porque el otro lo llamó así. Prueba esto que de alguna manera, la tensión en mi corazón parece haber desaparecido repentinamente, y una sonrisa amable apareció en su rostro, gentilmente hacia eso, el hombre que estaba cerca se inclinó juntos. ¿Puedes decirme algo sobre los otros siete? ¿Puedes hablarme del otro yo? Esta es la obsesión de Elisa Nedvolka. No todo el mundo es tan gordo como Naz. Mientras sea un ser humano, siempre está influenciado por la emoción. Solo piénsalo, si ese día te encuentras con otro yo que es exactamente igual a ti pero opuesto, ¿cómo debes lidiar con eso? Aunque las Elsa de los dos mundos no son iguales, hay muchas características que son muy similares. Por ejemplo, para ser fuerte, por ejemplo, si Perseverance Nedvolka perdió y perdió con otro yo, no se reconcilió, pero al mismo tiempo quería aprender más. En cualquier caso, el otro yo es una existencia muy especial para ella. Como un imán, se repele y se atrae. La otra Tuelisa Zaraki Kenpachi asintió levemente cuando escuchó las palabras, sonrió en las comisuras de sus labios y reveló una sonrisa antiestética. Lea más arroba mnglnation.com Pero de alguna manera, en los ojos de Ned y Boca, había un tipo diferente de suavidad. Ella era solo una niña en ese momento. Zaraki Kenpachi se sentó en el suelo casualmente, e inusualmente le dijo algunas palabras a la chica de pelo corto escarlata a su lado. Los ojos de Weili miraron la puesta de sol en la distancia, pareciendo sumergirse en los recuerdos. La voz no es fuerte, y todo se dirige hacia Ned y Boca, que sigue siendo un enemigo, y cuenta el de a poco de Elisa y él. Desde el comienzo de Elintogu, hasta más tarde con los niños, está bien, Elsa está aprendiendo magia, uniéndose al gremio, convirtiéndose en un hechicero de grado, antes de que se dieran cuenta, los dos ya se habían fusionado en esa vida, y tenía miedo de que nunca lo hicieran. Separarse de nuevo. Zaraki Kenpachi habló en voz baja, pareciendo decirle a Ned Boca y pareciendo decírselo a sí mismo. Eso es todo. Ned y Boca también bajó los ojos ligeramente, no demasiado desordenado, por lo que se sentó junto a Zaraki Kenpachi y vio la puesta de sol con él. De alguna manera, este es su estado de ánimo excepcionalmente tranquilo. Se ha ido la complejidad del primer encuentro, la ira de la lucha, la amargura del fracaso y los celos de la envidia. A través de las palabras de Zaraki Kenpachi, vi otra vida de mí mismo. Es extraño que ella misma pueda sentir todos los sentimientos del otro, preocupación, apego, vacilación, vacilación, y está decidida a ver la actuación de una persona a través de una pantalla. La persona en la obra se llama Elsa, y ella es la persona que mira. También es Elisa. ¿Cero es más feliz que ella misma? ¿Tiene más suerte que ella misma? ¿Es ella más fuerte que ella misma? Ned y Boca parece ser incapaz de encontrar la respuesta de repente. La vida no se puede comparar. En este momento, las anchas palmas acariciaron suavemente su cabeza y los ásperos susurros del hombre llegaron a sus oídos. Ella es Elisa, ella es Elisa de Zaraki Kenpachi, ella es Elisa de Fairy Tail y ella es Elisa de Islandón. Eres Elsa, eres Elisa de Ned Boca, eres Elisa del equipo mágico y eres Elisa de Edras. Aunque todos son Elsa, son personas diferentes y no se pueden usar para comparar. Solo me molesto a mí mismo. El hombre alto se transformó gradualmente en otra apariencia. Su altura era casi la misma que la de ella, con cabello negro, pupilas negras y ojos profundos. Una sonrisa amable apareció en el rostro de Junxiu, y sacudió el cabello rojo algo aturdido. Frente de mujer. La brisa sopló, trayendo un poco de frescura y despertando un espíritu caótico. Bajo el tenue sol amarillo de la tarde, emociones inexplicables parecen crecer lentamente desde el fondo de mi corazón. Amin. Hermano Ming. Maestro Ming. En el pequeño patio familiar, no hay tranquilidad ni ocio habituales. Las mujeres están jugando frenéticamente con el círculo mágico en el suelo, discutiendo entre ellas de vez en cuando, con un poco de pesadumbre en sus rostros. Los miembros de Eleven y Fairy Tail estaban todos dignos. Aunque regresó sano y salvo a Islandón, una persona no regresó. Uno que es muy importante para las mujeres y muy especial para los demás no volvió. Zaraki Kenpachi. No tenía poderes mágicos, por lo que no se infectó con ellos. De las mundo repelía enviarlo de vuelta. Uno el anillo de Albedo no se puede transmitir por todo el mundo por el momento, así que tengo que preparar un círculo mágico complejo para el viaje espacial. Y en ese momento, es que Ak. La puerta de la casa de madera se abrió lentamente y una figura alta entró. Por un momento, todos subconscientemente levantaron la cabeza y miraron hacia arriba, y varias mujeres sorprendidas exhalaron inconscientemente, pero sus cuerpos se precipitaron hacia la persona ante su conciencia. Zaraki Kenpachi, de vuelta. La repentina sorpresa hizo que todos se sintieran aliviados. Mistongeno engañó a la gente, y rápidamente destrozó el dispositivo mágico dejado por el viejo rey, y transportó suavemente a Zaraki Kenpachi de regreso. Las chicas abrazaron a la persona entrante, como si hubieran encontrado la columna vertebral, y el pánico y la pesadez en sus rostros desaparecieron. Lea más arroba muglenation.com Pase lo que pase, mientras él esté allí, todo estará bien. También había un poco de ternura en el rostro feroz. Sin saberlo, ya ha tropezado así. Regresé. El incidente en Adela se había terminado, y Magnolia volvió a la calma nuevamente. El cuento de hadas es tan ruidoso como siempre. Eleven es tan confiable y eficiente como siempre. Y el pequeño patio de Zaraki Kenpachi está tan tranquilo como siempre. Zaraki Kenpachi no ha salido recientemente, y el resto están haciendo sus propias cosas, a veces practicando, o realizando encargos, o haciendo lo que les gusta. El tiempo pasó lentamente, después de unos meses, ¿está todo bien ahora? De pie bajo el árbol en el patio, Zaraki Kenpachi estaba junto a Albedo y Desperate. Las otras chicas también estaban detrás, y toda la familia estaba reunida aquí. Zaraki Kenpachi miró a Shiatija frente a ella y jugó con ella durante mucho tiempo para formar el círculo mágico, y preguntó débilmente. Bueno, debería estar bien, solo necesitas inyectar magia en el siguiente paso. Shiatija se tocó la mejilla ligeramente, reveló una sonrisa un tanto delicada, asintió levemente y le dijo a algunas personas. Poder ayudar a Zaraki Kenpachi la dejó muy satisfecha. Gracias por su arduo trabajo. Para su gente importante, Zaraki Kenpachi no dudará en alabar y agradecer. Cero sonrió y tocó la cabeza de Shiatija ligeramente. Logró que la pequeña y linda niña se sonrojara. El verdadero antepasado de los vampiros poderosos es como una chica huaichun ordinaria, completamente sin el aura de una potencia de cien niveles. Entonces, comencemos. Mirando el círculo mágico brillando un poco, los ojos de Zaraki Kenpachi brillaron con expectativa y asintió levemente. Ha sido un largo tiempo. ¿Ustedes, las ardillas voladoras y Nazarick en otro mundo, se han vuelto más fuertes? Déjame ver. He preparado la magia de cruzar el mundo durante mucho tiempo. Puedes contactar y transmitir la magia de Nazarick y activarla. El círculo de magia negra que representaba runas misteriosas se iluminó de repente, y la enorme piedra mágica en el medio también emitió ráfagas de luz brillante. Es importante conocer al difunto. Varias mujeres de Nazarick también tienen un poco de expectativa en sus rostros. Incluso si es desesperado, es lo mismo. La gente siempre tiene sentimientos por su tierra natal, y tales sentimientos serán particularmente fuertes después de estar lejos de su tierra natal por un periodo de tiempo. No importa cómo vivas en el resto del mundo, siempre extrañarás el mundo original. Hermano Ming Ming, los compañeros originales, ¿cómo deberían ser? ¿Pueden obtener su aprobación? Las otras mujeres inconscientemente apretaron los puños y miraron de cerca el círculo mágico en el patio y al hombre alto parado frente a ellas. Hombre. Parecía haber algo de nerviosismo en mi corazón. Auge. En la mente de las mujeres, el poder mágico profundo comenzó a brotar de la piedra mágica, y el poder mágico que había estado absorbiendo continuamente los ahorros durante muchos años se liberó en un solo cerebro, la tierra tembló y el espacio pareció comenzar a torcerse. Un rayo de luz oscura se elevó hacia el cielo, y todos los que fueron presionados por el torrente de poder mágico no pudieron evitar sentir un poco de opresión en el pecho. Lea más arroba munglnation.com Al mismo tiempo, en el otro lado, Nazarick, un esqueleto lujosamente vestido sentado en la sala de conferencias vacía, la mano de hueso delgado con el anillo frotó suavemente la silla de la sala de conferencias, y la luz roja salió del hueco. Los ojos parpadearon, aparentemente con algunas emociones inexplicables. Era extraño que fuera una horrible cara de calavera, pero era un poco frágil y solitaria. Todos, Ul, si es realmente guapo, solo está tratando de ser una persona común. Aunque también están los subordinados de Nazarick para acompañarlo, pero son demasiado humildes, son demasiado humildes y no son iguales. Es un poco aburrido comunicarse, y siempre es un poco solitario. Y en este momento, de repente pareció sentir algo. De repente, su mano de hueso inconscientemente apretó el respaldo de la silla, y la luz roja en la cuenca de su ojo se iluminó de repente. Parecía ser un poco incrédulo, y repetidamente sintió y confirmó. Finalmente, había un poco de alegría en su rostro. Acabo de perder a mi compañero hace un momento, y esto hace eco de que todo el temperamento del rey que ha sido deliberadamente disfrazado en el pasado ha sido descartado. Sebas, ve y informa a todos los guardianes y reúnete en la cámara. Asegúrate de darle la bienvenida al supremo Nazarick con la etiqueta más solemne. El tono de Flying Skirrell era alto, sosteniendo dos manos de hueso en alto, y el cetro dorado de Anzurgon en su mano brillaba con abrasadores rayos de luz. Aunque las características de la calma absoluta se refrescan constantemente en su cuerpo, cualquiera puede ver que el rey está un poco emocionado. Supremo de Nazarick durante este período de tiempo, aunque Nazarick hizo todo lo posible para buscar pistas de otros supremos en el continente, sin excepción, no encontró ninguna pista en absoluto, pero encontró muchas fuerzas poderosas escondidas en el continente. En ese momento, el chico bueno de Ainz dijo las palabras de Supremo. Entonces sólo queda el Supremo que se fue hace algún tiempo, el Supremo Supremo más fuerte de Nazarick, la última carta de triunfo, tiene el poder de suprimir el mundo, el gran demonio de alas negras, Ulquiorra. Los ojos de Sebastián parpadearon, y tomó un instante. Lo supuse todo. Se inclinó ligeramente hacia delante, apretó los puños y se inclinó a modo de saludo. La voz parecía estar temblando y suplicando. Sí. Auge. ¿Qué es esto? Los corazones de las personas en todo el mundo se estremecieron de repente, e inconscientemente levantaron la cabeza y miraron en una dirección. Por lo que podía ver, un rayo de luz mágico oscuro se estrelló directamente contra el cielo. Los ojos de todos se abrieron, sus corazones temblaron, débilmente, el aire estaba un poco deprimido, y parecía que incluso el aire era un poco irregular. Parece que algo está por venir. ¿Cómo se puede abrir a la fuerza un espacio tan mágico? En el otro lado del mar distante, en una isla con este enorme árbol antiguo, y un adolescente de cabello negro y ojos negros sintió algo, de repente levantó la cabeza y miró en una dirección. Asombrado e increíble. Luego, como si sintiera algo de dolor, se cubrió la cabeza y su cara se veía escuálida 043. Una tormenta de magia oscura irradió desde su cuerpo y barrió hacia los alrededores. Muerte, desesperación, terribles corrientes de poder mágico, dondequiera que vaya es un escenario de decadencia, árboles marchitos y cipreses, y la muerte de pájaros y bestias. Esta no es la magia de este mundo. En una enorme cueva, con piel morena y garras de dragón azul en su rostro, el joven abrió los ojos. La luz en sus ojos brilló y, al mismo tiempo, un aura aterradora comenzó a irradiar de su cuerpo. Aún le quedan algunos años al rey dragón para sacrificar y destruir al dragón. Susurró suavemente, y luego salió corriendo de la cueva de repente, y al mismo tiempo, mientras corría, sucedió algo horrible. Su piel se convirtió en escamas de dragón, dos alas negras oscuras aparecieron detrás de él, su figura se hinchó, su cola creció, sus brazos y pies se convirtieron en fuertes brazos de dragón y afiladas garras de dragón. Lea más arroba muglnation.com En un instante, un joven aparentemente ordinario resultó ser un enorme dragón negro. Los músculos son fuertes, los colmillos son afilados, el dragón brilla y las alas anchas cubren el sol. Rugido. El rugido del dragón sacudió la tierra. Las enormes alas se agitaron y el dragón negro se elevó en el aire y voló alto. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El maestro Ainz recibió mi mensaje. Shatia, que estaba manteniendo el círculo mágico, pareció sentir algo, no pudo evitar sonreír y le dijo a Zaraki Kenpachi detrás de ella. Luego estiró las manos y manipuló la magia con atención, y el círculo mágico frente a él emitió una luz más deslumbrante. Zou Junio, debes estar del mismo humor que el mío. De pie frente al trono de la gran tumba de Nazarik, la ardilla voladora mostraba una especie de dulzura inexplicablemente a pesar de su aterradora cara de calavera. Los subordinados que se inclinaron y saludaron bajo los escalones dijeron. Cosetes, Aura, Mare, Timiugos, guardianes de todos los niveles. Sebastián, así como las sirvientas de batalla detrás de él, se puede decir que todas las fuerzas de combate más poderosas de Nazarik se han reunido aquí, el señor supremo más fuerte. Cosetes se inclinó levemente y saludó con la más humilde etiqueta Samurai. ¿Por qué el maestro Ur se fue sin despedirse, Albedo, Shatía, perra, maldita sea? La cárita morena de Aura estaba ligeramente roja. Maestro Ur Marley estaba un poco apretado. Señor supremo sabio, poderoso y noble. Timiugos empujó suavemente las pequeñas gafas en el puente de su nariz, sus ojos brillaban con un poco de entusiasmo. Vamos, saluda a nuestro supremo y vete a casa. La ausencia de compañeros puede, en efecto, ser solitaria, pero de la misma manera, un entorno solitario e indefenso también puede ayudar a una persona a crecer rápidamente. Gradualmente, el temperamento de la ardilla voladora puede apoyar su posición, como Ulquiorra le dijo antes, también se ha convertido en un rey calificado. Subconscientemente, él también anhelaba y quería que Ur echara un vistazo a su propio crecimiento. Habló en voz alta, y el cetro dorado en su mano golpeó el suelo. El poder mágico surgió y el aterrador torrente de poder mágico comenzó a escapar. El espacio era turbulento, y con las ondas de una conmoción, un círculo mágico lanzado por una luz negra apareció de repente en el centro de la cámara. Jie jie jie, vamos. Zaraki Kenpachi se lamió los labios y sonrió, tomó la espada larga dentada y avanzó, sin dudarlo, entrando en el oscuro y profundo portal frente a él. Creía en Shiatilla y no creía que la otra parte se aprovecharía de esto para conspirar contra él. Las mujeres que eran originarias de Nazarick entraron detrás de Zaraki Kenpachi sin dudarlo. Las otras mujeres también apretaron los dientes, dejaron escapar un profundo suspiro y entraron. De hecho, están un poco nerviosos, no porque tengan miedo del mundo desconocido. Es porque en el otro extremo del círculo mágico están los compañeros de Amin, y no saben cómo es la otra parte, tienen que trabajar duro para causar una buena impresión entre ellos. ¡Felicidades, supremo supremo! El espacio fluyó, y con un pie entró en la sala de reuniones un tanto sombría, los guardianes y las sirvientas se arrodillaron sobre una rodilla e inclinaron las manos. Gritó en tono fanático y esperanzado. ¡Ul, bienvenido de nuevo! Flying Skirrell también está sonriendo, abriendo los brazos, listo para recibir a su compañero más importante. Sin embargo, las palabras no estaban a medio terminar, sino que se detuvieron abruptamente. Lea más arroba muglnation.com El brillo rojo en las cuencas huecas de los ojos está lleno, y la mano de hueso que sostiene el cetro dorado también está más apretada. Tu cuya campana de plata sonó suavemente, y el portal se había salido por completo. Es solo que no es lo que él imaginaba. Un hombre alto, un corte de pelo extraño, carne, una gran cicatriz en los ojos, una vista de bestia y su aura opresiva. Esto no es Hulkiorra. Ya sea por apariencia o personalidad, parece la misma persona, pero de alguna manera, la ardilla voladora es de este. Sentí sentimientos familiares en un hombre que nunca había visto antes. ¿Por qué, ardilla voladora, ya no me reconoces? La ardilla voladora no había terminado de hablar, pero Zaraki Kenpachi levantó los ojos, interrumpió su discurso y miró al esqueleto lujosamente vestido de pie frente al trono con una sonrisa. Si, mantén mi asiento por mí al lado del trono real dorado, otro trono solitario todavía está allí, y parece ser limpiado constantemente, esperando a que, el que esté calificado para sentarse en él. Tú eres tú, Flying Skirrell había imaginado muchos tipos de escenas en las que los dos se volverían a encontrar, pero no quería que sucediera así. Obviamente, es un hombre con un temperamento salvaje que es completamente diferente del temperamento frío original de Ur, pero de alguna manera, aunque sea increíble, todas las pruebas y sentimientos se están moviendo hacia ese hecho, y el que está frente a él parece como el hombre del demonio aún si es el supremo más fuerte de Nazarick, Ulkiorra. Cero maestro Ainz, Aki Min, maestro Ur. Como si temieran que las dos partes causaran un malentendido, Albedo y Shatia salieron corriendo del portal, se pararon frente a Zaraki Kenpachi y dijeron con ansiedad. Zaraki Kenpachi también apoyó a Zaraki Kenpachi, listo para protegerlo. Albedo, ¿qué está pasando con Shatia? Al ver a los subordinados familiares, Flying Skirrell finalmente dejó escapar un suspiro. Zaraki Kenpachi solo puede no ser confiable, pero si agrega personas familiares como Albedo y Shatia, tendrá sentido. El mundo es tan mágico que no es raro tener algunas formas más de marcar la diferencia. Mientras el hombre frente a él sea alguien que haya tenido compañía con él, está bien. Bienvenido de nuevo. Después de confirmar la identidad de la otra parte, la ardilla voladora recuperó sus emociones. Aunque sintió que la cara de Zaraki Kenpachi todavía era un poco contraria a la de Ulkiorra, quien era completamente indiferente al frío temperamento de Ulkiorra, expresó solemnemente su bienvenida. TSK, estoy de vuelta. Originalmente pensó que Nazarick no le creería y lo atacó, pero la ardilla voladora decidió creerlo. Aunque 043 es un poco una palabra, pero Zaraki Kenpachi se siente un poco arrepentido. Si puedes luchar contra Nazarick todos juntos, trátalo como un enemigo y lucha sin reservas. Sería divertido pelear. Aunque se siente como el Ulkiorra frente a ti. Es un poco extraño que Flying Skirrell, el máximo responsable de la toma de decisiones, haya tomado una decisión, por lo que el resto de los guardianes y Maid Stewards de los subordinados naturalmente no dirán mucho y aún mantendrán una actitud respetuosa y humilde. Ha pasado tanto tiempo y nada ha cambiado aquí. Lea más arroba muglnation.com Zaraki Kenpachi sonrió por lo bajo, caminó hacia adelante lentamente, caminó hacia el lado de Flying Skirrell y le dio unas palmaditas en el hombro, no está mal. Hizo un cumplido. A su nivel, puede ver muchos problemas con solo mirar el impulso y la medición. La ardilla voladora no ha defraudado. Ha crecido como suprema, la ardilla voladora actual se ha quitado la original, el núcleo del Suzuki Satoru ordinario se ha convertido en el rey llamado Azurgono y el espíritu, la fuerza y el estado coinciden y se unen. Ul, en cualquier caso, eres mi compañero más importante. Aunque la apariencia del hombre frente a él, Flying Skirrell todavía está muy feliz. El brillo rojo en los ojos parpadea, aunque la calma sigue siendo refrescante, pero no afecta nada. Es tan extraño que esta sea la apariencia del compañero del hermano Armin Min. Albedo y su grupo no están acostumbrados a regresar a casa, pero el resto no necesariamente. Este es un entorno completamente desconocido para ellos. Algunas salas de reuniones oscuras, personas extrañas de aspecto extraño, aura, mare, sebas, etcétera, no importaba, después de todo, solo eran personas comunes. Cero pero la ardilla voladora es un esqueleto, cosetes es un insecto gigante y diviugos también tiene una cola. Estos tipos pueden asustar a los niños de al lado para que lloren, y no parecen buenas personas. Es un poco sutil atraer a las mujeres en la naturaleza. Pero pensar en Zaraki Kenpachi en sí también es muy mágico y tiene algunos secretos, así que acepte el status quo. Ul, has estado en este viaje durante algunos meses. ¿Estás planeando irte ahora o quedarte aquí? Todos te extrañan también. Termina el preludio de la suprema ceremonia de bienvenida, y habrá un banquete y un carnaval por la noche, pero ahora hay algunos intercambios y discusiones de respuestas breves. Como intermediario, Zaraki Kenpachi se presentó a las chicas y a Nazarik. Después de todo, Elsa y los demás son el con cero. Siete los que vienen, no los pueden dejar en el frío. Entonces, todo estuvo arreglado, Flying Skirrell y Zaraki Kenpachi tomaron sus asientos. Flying Skirrell le preguntó a Zaraki Kenpachi expectante. Ha estado fuera unos meses, muchos años. ¿Es el flujo del tiempo diferente en diferentes mundos? Zaraki Kenpachi frunció el ceño sin dejar rastro. He experimentado décadas de tiempo en los dos mundos, y en Nazarik, solo han sido dos meses. Zaraki Kenpachi sonrió levemente. Miré a los respetuosos subordinados debajo de mí, y luego a la ardilla voladora con una cara seria de lado. A Nazarik le falta un Ulquiorra Supreme, parece que no tiene efecto. No respondió directamente a la pregunta de Flying Skirrell, pero con un significado algo inexplicable, dijo con una leve sonrisa. No tú, ardilla voladora, no hables más de eso. Zaraki Kenpachi agitó su mano suavemente, interrumpiendo a la ardilla voladora. Si le hubiera hablado así en el segundo mundo, Flying Skirrell 10, podría haberse quedado atrás. Pero me encontré con Kuo Luyakianlu y Madara Meikaku. Después de ellos, la información que obtuvo de sus bocas lo hizo incapaz de soltarlos, y decidió continuar caminando. Nadie puede parar. Leer más arroba muglnation.com Oku es su socio, no su subordinado, y tiene la libertad de tomar decisiones por su cuenta. Dado que la otra parte lo ha dicho, Flying Skirrell respeta su elección. El regreso de Ulquiorra Supremo, aunque su apariencia ha cambiado, esto no impide la alegría de Nazarik en su conjunto. Todo el día del carnaval de la gran tumba, animando el regreso de Ulquiorra Supremo, todos están llenos de alegría por las celebraciones festivas. Incluso los forasteros como Elisa y otros estaban infectados. Aunque todas estas cosas del hermano Amingmin son un poco extrañas, pueden sentirlo. Todos respetaban y creían en el hermano Amingmin. La capacidad de Zaraki Kenpachi para reconocer a las personas es, naturalmente, sin reservas y de confianza. Algunos que trajo una mujer también fue considerada como invitada de honor por Flying Skirrell, disfrutando de la más sincera cortesía de Nazarik. Es de noche, en el propio espacio de Ulquiorra, el maestro Amingmin realmente lo extrañaba. En una habitación extraña y familiar, Zaraki Kenpachi puso la espada larga dentada en su mano sobre la mesa, y la figura se transformó gradualmente en la apariencia de Ludomin, frotando suavemente los muebles de la habitación con una expresión inexplicable. Y en este momento, la figura brilló y una figura elegante apareció en la habitación al instante. Una mujer hermosa, una mujer encantadora, como una rosa, exudando una fragancia seductora todo el tiempo. Albedo. Solo ella tiene la capacidad de ingresar a este espacio exclusivo que pertenece a Ulquiorra en cualquier momento. La luz en sus ojos fluye y la dulzura parece gotear del agua, que parece ser un poco nostálgica y también oculta. Con un poco de profundo amor, lentamente se inclinó hacia adelante y abrazó suavemente al hombre que, apoyaba su mundo. El tiempo vuela. Yaoxian usó el anillo para colarse en la habitación del maestro Ur la última vez, compartiendo la cama con él como si todavía estuviera allí, ayer. Y ahora 043, han sido las personas más cercanas con las que han estado durante muchos años, e incluso han hecho cosas tan íntimas. Las cosas con las que fantaseaban esos años realmente las ha hecho ella. Primero aquí, sus mejillas muestran un pequeño rubor seductor. Lu Ming se dio cuenta de la identidad del visitante en un instante, y no se resistió en absoluto a la intimidad de una mujer. Tomó la foto y tocó suavemente el delicado rostro de la mujer, sujetando el cabello casual en la mejilla detrás de la oreja. Las palabras parecen tener un poco de calidez sin precedentes. Albedo, ¿me culpas por estar a la deriva conmigo durante tanto tiempo? ¿Cómo puede ser? Albedo negó con la cabeza sin dudarlo, sus ojos parecían ser un poco aguamarina, y miró de cerca al hombre frente a él que no era indiferente a Ukiyorra, ni traicionero en Ichimaru-in, ni arrogante en Zaraki Kenpachi. Pero inexplicablemente, este tipo de ludo Ming es más real, haciéndola sentir como si pudiera abrazarlo, seguirlo y acompañarlo. Esto es suficiente. Pase los días con el maestro Ming. El momento más feliz. Saliendo del juego de la oscuridad, y con el anhelo por él, Albedo ya está contenta. Mientras puedas ver la figura de ese hombre, te sentirás inexplicablemente a gusto, sin importar donde estés. Albedo, los ojos están uno frente al otro, y no hay necesidad de decirlo. En el segundo día de una noche de viento y lluvia, Lu Ming se despertó muy temprano en la mañana y tocó suavemente a la mujer dormida de costado, sus ojos parecían suaves. Las bonitas mejillas de la mujer parecían sonrojarse intensamente, sonrió levemente y se sentó lentamente. Lea más arroba munglnation.com La figura se transformó, y una vez más se convirtió en eso, la mirada del malvado Zaraki Kenpachi, tomó la espada larga sobre la mesa y salió. Maestro Ming, Maestro Ming, la mujer acostada en la cama con nuestro hijo inconscientemente, sus brazos se balanceaban incómodamente, acariciando suavemente la parte inferior de su abdomen. Curvó ligeramente sus labios, revelando una sonrisa con una sonrisa ligeramente tonta. ¡Qué sueño! El sexto piso de la gran tumba de Nazarick, la gran arena, la atmósfera tranquila parece haberse roto. Con los pasos pesados, la gente no lo ocultaba en lo más mínimo. Su aura aterradora, como una bestia feroz, irrumpió sin escrúpulos. Maestro Urur, la sombra negra brilló y una pequeña figura apareció frente a él en un instante, inclinándose y saludando. Cara oscura y sonriente, gradualmente orejas, vestida con un traje de hombre. Uno de los guardianes del sexto piso de Nazarick, Aura. En este momento, su rostro está un poco rígido, pareciendo estar un poco enredado y perdido. ¿Es el señor Ur realmente el señor Ur? Ella no sabe. Aunque todos han admitido que este hombre poderoso es Lor Ur, después de todo, su apariencia y temperamento son diferentes. Al enfrentarse a un hombre que ha estado desaparecido durante tanto tiempo, Janula todavía sentía que había una violación. Por un tiempo, todo se diluyó, y su cabeza estaba mareada, y no supo qué hacer por un tiempo. Originalmente pensé que cuando volviera a encontrarme con el señor Ur, ella se apresuraría a echarla de menos, pero no esperaba que fuera una escena tan vergonzosa ahora. ¿Dónde están Aura y Mare? Zaraki Kenpachi se sentó casualmente en la cabina de la Gran Arena y preguntó casualmente. El propósito de su regreso de este viaje es volver a visitar el antiguo lugar. Las personas son criaturas muy extrañas. Tienen sentimientos por las primeras cosas. Incluso si ya es tan fuerte, sigue siendo inevitable. El paso del tiempo se ha vuelto, cada vez más profundo. Quería volver a Nazariki y caminar sin rumbo fijo. Y la primera parada es aquí, la Gran Arena que solía sentarse aquí aturdida. En el pasado, él era el vacío y solitario Ul Kiorra, sentado aquí, mirando las estrellas y rogando, ahora él es el descarado Zaraki Kenpachi, parado aquí, retrocede en el tiempo. Bueno, él va a realizar las tareas diarias de mantenimiento de la Gran Tumba. Aura hizo una pausa, bajó un poco la cabeza y respondió con aire ausente. No sabía cómo tratar con este hombre familiar y desconocido. Pero afortunadamente, la otra parte no la dejó enredarse por mucho tiempo. Luego, con un toque extraño, una gran mano le acarició suavemente la frente. Aunque era una niña, era una marimacho, dejándola limpia y ordenada. Con cabello rubio corto, puede sentir fácilmente la sensación en la parte superior de su cabeza. Levantó la cabeza como una nerd y miró a las personas que la rodeaban. A diferencia de Ul Kiorra, Zaraki Kenpachi es demasiado alto y alto, 04 Yaura es muy bajo y llegará a los muslos de Zaraki Kenpachi, por lo que él simplemente lo hará de inmediato. Sentada en el suelo, frotó ligeramente la cabeza de Yaura y dijo débilmente. ¿Cómo has estado? Las preguntas aleatorias parecen ser una simple charla entre amigos. Aura estaba un poco aturdida. De alguna manera, parecía poder ver la dulzura escondida bajo los ojos feroces del hombre que enfrentaba la historia feroz. La maestra Aura ha cambiado, no sólo la apariencia y la personalidad, sino también algo más profundo, estaba atónita, de alguna manera, una corriente cálida fluyó a través de su corazón. Lea más arroba muglnation.com Ella entrecerró los ojos ligeramente, como si un gatito calmado sonriera brillantemente. El anello, las preocupaciones, las dudas y las preocupaciones parecen desaparecer en este momento. Muy bien, Maestro Ur. Ella asintió levemente y audazmente colocó la gran mano en la parte superior de su cabeza en su mejilla inmadura. Maestro Ur, bienvenido de nuevo. Te extraño mucho. Ella sonrió y frotó suavemente el que era más grande que su carita. En la palma de la mano, el anhelo de meses parece derramarse por el coeficiente en este momento. Simple y directo. Oye, no hay manera de montar un lobo contigo ahora. Zaraki Kenpachi pareció recordar algo y se partió las comisuras de la boca. Todavía lo recordaba. Pensó que el Maestro Ur había olvidado que el rostro sonriente de color trigo estaba sonrojado por el afecto. El apuesto supremo supremo y la encantadora elfa oscura galopan en el bosque sobre un lobo demonio. Ese es su recuerdo más preciado. Todavía tengo un domador de animales más grande. Aura miró en secreto al alto Zaraki Kenpachi junto a él, y murmuró, En una montaña alta en las afueras de Nazarik, Zaraki Kenpachi miró una cascada al pie de la montaña, y una figura fuerte se avecinaba. Él y Aura se sentaron por un rato, miraron juntos el cielo estrellado inmutable de la arena del sexto piso y luego propusieron irse. El flujo de tiempo en los dos mundos es diferente, y quedarse aquí por mucho tiempo puede afectar al otro lado. Su tiempo es limitado, por lo que está preparado para mirar a los difuntos uno por uno y luego irse. Tuve una pelea con las asustadas cosetes, comí con la criada y Sebas, y me reuní con otros guardianes. Recordé a un hombre que tenía un significado especial para él, Jerjef. No vale la pena mencionarlo al resto de Naxalec, pero es la persona nombrada por su sistema. Tal vez sea algo así como el hijo del mundo, por lo que naturalmente es más apropiado controlarlo en tus manos. Sí, Lorur. Él es Gujeof. Tim Yugos empujó los pequeños ojos en el puente de su nariz, y había una habitual sonrisa malvada en las comisuras de su boca. Él es el guardián de la racionalidad absoluta, por lo que no es tan complicado como aura para Zaraki Kenpachi, siempre que demuestre la identidad del supremo supremo de la otra parte, entonces puede ofrecer lealtad sin terquera. Ya sea Zaraki Kenpachi o Ulquiorra, es el que está en su corazón, el supremo supremo más fuerte. Siga sus órdenes, lo colocaré aquí para practicar, y generalmente lo superviso para realizar algunas tareas. Tim Yugos informó obstinadamente. ¿Cómo está el leer más? Zaraki Kenpachi miró a la figura que practicaba asiduamente bajo la cascada, arqueó ligeramente las cejas y preguntó con interés. Frente Tim Yugos se quedó atónito por un momento. Este hombre es realmente asombroso. Su tasa de crecimiento es asombrosa, superando con creces la tasa de crecimiento de otros humanos en este mundo. Y con una suerte muy extraña, muchas situaciones peligrosas pueden convertirse en una brisa. La orden suprema, Tim Yugos, naturalmente, la ejecutó con severidad. Pero a los ojos de su corazón, todavía no le gusta este humano común que será de nivel 30. No tiene mucho poder, la raza no tiene características y no hay un punto brillante. Un soldado que es arrastrado fuera de la gran tumba de Nazarik puede presionarlo contra el suelo y frotarlo. El reino ha sido capturado y él no entiende al señor Ur en absoluto. ¿Por qué deberías estar tan preocupado por los humanos hostiles en esta área? Pero después de un periodo de tiempo, realmente se dio cuenta de que Lorur era tan talentoso y rudo, y que merecía ser supremo, siempre podía ver cosas que sus subordinados no podían ver. El hombre de Gurgiev puede tener una suerte indescriptible en su cuerpo. Después de que el reino es destruido, puede viajar miles de millas por obsesión e intención. Es increíble. Debe estar escondido en su cuerpo. El valor de eso. Tim Yugos cree que entiende un poco de nuevo. Cada vez que entienda un poco de los pensamientos supremos, lo hará muy feliz y, al mismo tiempo, mirará cada vez más hacia la poderosa sabiduría y visión de Supremo, y sentirá su propia insignificancia. Sí, el tipo al que miró el sistema era realmente especial. Zaraki Kenpachi asintió en secreto, sin saber que su imagen se había elevado un poco en la mente de sus subordinados sin querer. Aunque la capacidad de percepción de Reiyatsu se ha debilitado a un nivel indescriptible, naturalmente es capaz de sentir los cambios en Gregori a tal distancia. El Gregori actual es más fuerte que el anterior, cuando fue subyugado. Hay más de una cosa, y el aura en su cuerpo se está volviendo cada vez más vigorosa y tranquila. En sólo unos meses, su fuerza ha aumentado y ha entrado en el reino de los héroes. Suavemente agitó su mano hacia Demiurges, lo dejó quedarse donde estaba, y Zero entró sólo con una espada larga dentada. Al mismo tiempo, Jejezu, que estaba sentado bajo la cascada y bajo la presión del agua para practicar, parecía sentir un poco. Su excelencia. ¿Qué hace para venir aquí? Por favor, preséntese. Tipo poderoso. ¡Qué terrible! Solo miró hacia allí, y todo su cuerpo se estremeció, su cuerpo tembló, como si su alma estuviera conmocionada. Esa terrible aura parece aplastar a las personas directamente. Hace mucho tiempo que no veo una fuerza tan desesperada. La última vez que lo vi, fue que, el día de la desesperación, Ainzulgongur fue coronado el séptimo. La sombra alta se acerca gradualmente, y el aire parece ser un poco más digno junto con ella, Tú eres. Gujefu finalmente vio a las personas que vinieron. Un hombre de rostro feroz y alta estatura. Su respiración estaba estancada, y algunos de ellos no se atrevieron a mirar los ojos con cicatrices, y preguntaron ligeramente con la cabeza gacha. ¡Eres más fuerte! Zaraki Kenpachi no respondió a su pregunta, sacudió la cabeza ligeramente y dijo débilmente. ¿Estás satisfecho con tu situación actual? Su excelencia, ¿qué quiere decir? Las palabras de la otra parte no tienen límites, y Jejezu, quien las escuchó, estaba un poco confundido. Pero es extraño que nunca haya visto a este hombre terrible, pero un sentimiento familiar surge inexplicablemente en su corazón. Siempre siente que esta persona es un poco familiar. Oye, soy Ulquiorra. Flying Skirrell no se reconoció a sí mismo, y el tipo que había estado con él durante unos días era aún menos probable que lo reconociera. Sacudió la cabeza levemente y confesó directamente. Ah señor, no esté bromeando. La apariencia y la figura apenas se pueden cambiar por arte de magia, pero es difícil cambiar lo etéreo del ímpetu y la personalidad. El tipo con una historia salvaje y feroz y el frío e indiferente urson básicamente dos personas frente a ellos. Lea más arroba munglnation.com Gurgiev no lo creía. ¿Cómo lo demuestras? Demostrar Zaraki Kenpachi sonrió y cortó la espada larga en su mano hacia su costado, dijo con arrogancia. Soy quien soy, y no necesito demostrárselo a nadie. El aura de la espada invisible brilló, y los ojos de Gujefu se encogieron de repente, boom. Golpear. El sonido del colapso sonó uno tras otro. Pero al ver la punta de la espada de Zaraki Kenpachi, todas las piezas cayeron y el corte fue suave. Un corte aleatorio, en realidad se eliminó de la nada. Tierra. Gugon. La garganta de Gujeoff se movió, pero su rostro estaba excepcionalmente rígido. ¿Qué vas a hacer después? Zaraki Kenpachi sonrió, no le importó en absoluto, caminó a su lado, se sentó en la roca junto a la cascada y preguntó casualmente. Yo a pesar de ya sea que el oponente sea Ukihorra o no, este mundo respeta el poder, y Zaraki Kenpachi naturalmente merece el respeto de Geof. Al escuchar a la otra persona preguntar sobre sí mismo, pensó por un momento, pero abrió la boca, pero no supo qué decir. Para ser honesto, él no lo sabía. Ni siquiera sabía por qué sobrevivió. En el momento en que cayó el reino, perdió el sentido de sobrevivir. Ukihorra lo rescató, a costa de la lealtad, y le dio un nuevo sentido a la venganza. También continuó trabajando duro con este objetivo, pero era demasiado difícil. Su talento era asombroso. Bajo la guía de Dimiugos, practicó a un ritmo rápido. Sin embargo, su voluntad se ha consumido cada vez más insoportable. Las personas se vuelven. Cuanto más fuertes son, más humildes se vuelven, porque sabrán lo pequeños que son. A Inzurgón, el poder de Ukihorra no es un poder que los mortales puedan tocar en absoluto. Sueños tontos. Es más, ya no conoce su objetivo y dirección vital en su propio país. Solo puedo paralizar mi voluntad con la práctica casi dura día y noche, para no hundirme en la confusión sin fin. ¿Todavía quieres venganza? ¿Qué? El hombre de aspecto rudo parece ser capaz de ver a través de los corazones de las personas, pero sus palabras casuales perforan el corazón directamente. ¿Puede mi poder vengarse? No importa si el oponente es Ukihorra o no. Gujeoz levantó la cabeza y miró a Ukihorra, pero sus ojos estaban algo confundidos. Si tienes poder, ¿todavía tienes venganza? Zaraki Kenpachi dijo a la ligera. Yo, el tono de Gujez fue estaba estancado. No tengo ni idea. ¿Vas a proteger a tu país o a tu monarca? Ahora tu monarca está muerto, pero tu país se está volviendo cada vez más próspero y la gente vive y trabaja en paz y contenta. ¿Estás realmente dispuesto a vengarte de la ira de la gente? Los ojos feroces de Zaraki Kenpachi parecieron empujar su corazón directamente, y vio el verdadero yo de Gujeoz. Así es, incluso si tuviera el poder, Gujeoz no sabía si debería vengarse. El odio original por Heinzurgon, no sé cuándo se ha desvanecido gradualmente. Cuando Dimyugos lo envió en una misión, vio el nuevo reino y fue nombrado país mágico. Después del nuevo reino. Lea más arroba muglnation.com El país que había experimentado la guerra de aniquilación se recuperó rápidamente después de unos pocos meses, y era incluso más próspero que el reino anterior. La aristocracia abolió gradualmente, menos impuestos, más gestión científica y políticas más favorables a las personas. Los residentes que experimentaron el odio del país rápidamente revirtieron su actitud y se volvieron para respetar a este nuevo rey. Después de todo, los reyes anteriores sólo servían al clan y era difícil para los civiles disfrutar de los derechos humanos más básicos. La gente es así, lo tratas bien, lo amas y lo respetarás. Y Heinzurgon fue fácilmente amado por la gente a alta manera. Del mismo modo, consiguió el complejo de Gujehov. Desde un punto de vista, el oponente mató a su rey leal y era un enemigo. Pero desde otra perspectiva, le dio a toda la gente del reino una nueva vida y le dio a todos los civiles derechos humanos. Es una persona digna de respeto. El mismo Gujehov se levantó desde abajo y entendió profundamente lo que significaba todo esto. Por lo tanto, no sabía qué respuesta darle a Zaraki Kenpachi. Afortunadamente, esta suposición nunca se mantendrá. A juzgar por su talento, teme que sea difícil alcanzar esa altura incluso en una vida pobre. Por lo tanto, nunca se enfrentará a tal elección. Zaraki Kenpachi sonrió y la actuación de la otra parte fue la esperada. Cuando se fue de aquí, señaló deliberadamente algunas direcciones y estrategias para gobernar el país por Flying Skirrell. En un país así con un sistema atrasado, es muy sencillo amar a la gente y conseguir el apoyo de más gente. De acuerdo con el temperamento y la experiencia de Gujehov, ya no puede ser enemigo de la ardilla voladora. Entonces el significado de tu vida, ¿por qué? Zaraki Kenpachi continuó preguntando. No sé cómo ser leal a Ulquiorra. Es una promesa. Los ojos de Jefie 043 estaban confundidos, pero luego pareció pensar en algo y gradualmente se volvió firme. Es bueno para él vivir así, fortalecerse un poco, realizar fielmente las tareas asignadas por Dinyugos y, finalmente, morir en la normalidad. Esto puede considerarse como devolver la gracia de salvar y acoger a Ulquiorra, que también es su promesa y la de Ulquiorra. Aunque no sé por qué la otra persona se preocupa por una persona trivial como él, una promesa es una promesa. Aunque no se ha mirado, cumplirá fielmente lo que ha prometido. Eso es todo, entonces, ¿quieres ir a otro mundo conmigo para echar un vistazo? Zaraki Kenpachi sonrió y mostró una brillante sonrisa. La batalla del reino por la destrucción del país fue vigorosa y afectó a casi todo el continente. Es solo que Can Villaje, que se encuentra en la frontera del reino, no se ha visto muy afectada. Nada fuera del pueblo parece afectarles. Para ellos, quizás lo más importante fue la terrible matanza de los meses anteriores, pero afortunadamente gracias a la ayuda de los nobles, aún sobrevivieron, continúan con sus vidas pasadas y están agradecidos por quien lo anhelaba. Los adultos que nunca han vuelto a tocar el suelo son así, y nada parece haber dejado mucho cambio en sus vidas. Excepto hermana, ¿por qué estás aturdida otra vez? La pequeña niña pelirroja saltó al patio desde afuera, sonriendo felizmente, mirando a la mujer sentada en el patio sosteniendo un libro simple. Una mujer muy delicada con un lindo cabello naranja, larga trenza, rostro suave y vestido sencillo. Obviamente, es solo una campesina ordinaria, pero sorprendentemente, tiene un temperamento suave en su cuerpo, como una suave lluvia de primavera, lo que la hace sentir más cómoda. Su nombre es An Lee, y sus padres murieron en el accidente hace unos meses, quedando solo ella y su hermana. Gracias a la ayuda de los nobles, ahora le está yendo muy bien. Miró la puesta de sol ligeramente amarilla que caía lentamente en la distancia en la distancia, y abrazó el libro pintoresco en su mano con fuerza, sus ojos fluían y se estaba humectando, como si estuviera pensando en algo. Y justo aquí, la tierna voz de la hermana menor interrumpió todo. La imaginación se interrumpió de repente, se sonrojó de repente, todo volvió a la realidad, se pellizcó la cintura, su rostro parecía estar un poco enojado y miró a su traviesa hermana. Nimes, eres demasiado juguetón. Solo regresa después de jugar así y ensúciate. Estaba regañando y asintió sin contemplaciones en la frente de su hermana. No, estoy aprendiendo del gran hermano Goblin. Ning sacó la lengua y dijo con una sonrisa. Olvidé por completo lo que la hermana mayor estaba pensando después de la persecución. Por cierto, hermana. Lea más arroba mglnation.com Pareció pensar en algo de repente, su rostro estaba un poco serio y le dijo a Henry. El hermano Goblin dijo que han encontrado muchas habilidades de cicatriz de ogro en la periferia de la aldea. Que la gente de la aldea sea más precavido. Ogro. Henry levantó las cejas y luego soltó un resoplido frío. En este momento, su temperamento tranquilo y pacífico cambió repentinamente. Se volvió un poco feroz, y el aire parecía estar transmitiendo ráfagas de poderoso poder mágico. Si se atreven a venir, que se vayan a Badejo. Con las palabras de Lijin, el ángel se convirtió en una bruja en un instante. Henry dijo a la ligera. Todo está ahí, ella se ha vuelto. Diferente. Magia. Se ha vuelto más fuerte. Es increíble que ella sea poderosa. Ya no es la misma, la campesina que puede ser manipulada. Quizás todo el continente no lo creería. En un lugar que a nadie le importa, hay un mago poderoso que ha entrado en el reino de los héroes. Entonces, pareció sentir algo, instantáneamente mágico, lleno de magia. Su rostro volvió la cabeza con sorpresa y miró hacia las montañas distantes. Maestro Ur exclamó inconscientemente y gritó. Es solo que la cara bonita que siguió a la sorpresa se atenuó rápidamente, y la sonrisa primaveral en su rostro también convergió lentamente. Dejó caer la cabeza ligeramente, tocando el collar de flauta de cuerno que colgaba de su cuello, y murmuró un poco perdida. Escritura. Es mi ilusión, señor Ur. Mi señor ella. En otra colina, Gujeoz estaba parado junto a Zaraki Kenpachi, con vista al pequeño pueblo en la distancia, su rostro parecía algo sorprendido. Al entrar en el reino de los héroes, todos sus sentidos se han fortalecido y puede ver cualquier figura sutil en la distancia. Si lo cuentas, todavía son compañeros de clase. Zaraki Kenpachi sonrió levemente, pareciendo recordar algo. ¿Qué hay de ella? Lo que sorprende aún más es la fuerza de la otra parte. Originalmente era solo una chica de pueblo común. En tan poco tiempo, ¿cómo podría ser tan fuerte? Ha entrado en el reino con el que sueñan innumerables personas. Ella es probablemente una chica trabajadora, ¿verdad? Zaraki Kenpachi sonrió discretamente y su rostro era suave. Todos lo han leído. Él también se va. La mente descansa aquí por un tiempo, y luego regresará al camino a casa. Vamos, Gujeoz. Sacudió la cabeza levemente, se volvió hacia la sala de Gurgiev a su lado, y luego se volvió y se fue sin dudarlo. Pero ella parece extrañarte mucho. Vamos, eso es todo, Ulquiorra, no volverá a aparecer en su vida. Anri es diferente. Es diferente de Albedo, diferente de Gujeoz y diferente de cualquiera que siga a Zaraki Kenpachi. Ella tiene su propia hermana y tiene su propia vida con los familiares y amigos de los aldeanos que quiere proteger. Su destino ya se ha quedado en ese, pequeño patio Zensi. Tal vez, en un futuro no muy lejano, Ulquiorra reaparecerá en el pequeño patio ordinario, se parará con la, gentil y sencilla campesina, y verá como la lejana puesta de sol amarilla cae lentamente colina abajo. Amigo mío, ¿quieres irte? Zaraki Kenpachi se quedó en Nazarik. Durante unos días, finalmente ofreció la despedida. La ardilla voladora se vistió con una armadura, se transformó en un samurái y llevó a la gente de Nazarik a despedirse en persona. Bueno, ¿quieres estar conmigo? Zaraki Kenpachi sonrió, y detrás de él estaban las hijas y Gujeoz. Yo una luz roja brilló en los ojos de Flying Skirrell, y ya no podía irse. Naxalec echó raíces aquí, y tenía que lidiar con cosas todos los días, y todo Naxalec no podía prescindir de él. Un poco abatido, le estrechó la mano. No, te visitaré. Después de todo, con un movimiento de la palma de la mano, apareció un portal oscuro frente a él. Jie 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 bien. Adiós. A Zaraki Kenpachi no le importó y agitó su mano ligeramente, guiando a todos hacia el portal sin dudarlo. Todo Nazarik. Las pupilas de Flying Skirrell parpadearon ligeramente y de repente levantó la palma de su mano. Inmediatamente después, los guardianes de Nazarik se arrodillaron sobre una rodilla. Envía al Supremo Supremo. Jie jie jie, volveré. ¿Qué? El hombre fornido caminó al frente, agitó el brazo, pero no se dio la vuelta. Con estallidos de risa áspera, la figura desapareció gradualmente en el portal. Eh, tan pronto como salió del portal, Zaraki Kenpachi frunció el ceño sin dejar rastro. Lea más arroba mglnation.com. Hace días que no lo veo, pero mi jardincito está un poco deteriorado. Pero en este momento Tutu, un joven de cabello azul corto, un chaleco rojo y una bufanda abrió la boca de repente, sus ojos se agrandaron y miró a Zaraki Kenpachi y los demás, aparentemente incoherentes. Pequeño fantasma. Zaraki Kenpachi levantó las cejas, un poco desconcertado. No conocía al diablito que apareció en su jardín. Tú eres Romeo. Pero en este momento, Milag detrás de él preguntó un poco vacilante. Ella conoce a todos los miembros del gremio Fairy Tail. Aunque el niño se ve agrandado, todavía se ve como un niño. Romeo, ¿por qué estás creciendo así? Elisa se rascó la cabeza y preguntó con cierta naturalidad. Hermana Milag, Elisa, oh, finalmente están de regreso. Ver personas familiares y escuchar voces familiares. Romeo no pudo evitarlo e inmediatamente se echó a llorar. ¿Qué está pasando? Las mujeres quedaron un poco atónitas, Romeo es hijo de Fairy Tail Macau, y debería ser un niño. En un abrir y cerrar de ojos, todo se volvió tan grande. Viajes por el mundo, el flujo del tiempo es diferente. Queriendo quitarle importancia a lo que dijo la rata, Zaraki Kenpachi negó con la cabeza y dio la respuesta. Se quedaron en Nazarick por unos días, y debería haber sido mucho tiempo aquí. Mirando el patio erosionado por los años, puedo entenderlo. Todos ustedes han desaparecido durante siete años. Romeo se secó las lágrimas de vergüenza y dijo intermitentemente. Gremio Gremio es muy malo ahora. Finalmente encontró la columna vertebral, y pareció derramar toda la amargura. Limpio, Romeo comenzó a hablar sobre los cambios que se han producido en los últimos siete años. Ve, ve tú a Fairy Tail, yo iré a Once a ver. Jef, tú sígueme. Después de escuchar a Romeo decir algo al respecto, Mirage estaba preocupada por sus hermanos menores y Elisa también estaba un poco preocupada por el gremio. Zaraki Kenpachi agitó su mano y dejó que las chicas se movieran libremente. Algunas personas quieren ver Fairy Tail, algunas quieren deslizar el dedo, algunas quieren caminar. Zaraki Kenpachi decidió llevar a Geof a noviembre. Aunque es un líder barato al que no le importa mucho, siempre ha estado ahí durante los últimos siete años. Iba a colocar a Gu Geof allí. HMPH, el llamado gremio más fuerte, solo existe este nivel. Zaraki Kenpachi y Gu Geof caminaban por la carretera, y cuando se acercaron a la undécima estación, escucharon un grito salvaje y arrogante desde la distancia. Oye, parece que hay algunas personas interesantes aquí. Zaraki Kenpachi sonrió por lo bajo, mirando el corazón encrespado de Gu Geof a su lado. En el ático de la estación once, se suponía que la sala del gremio estaba muy limpia y ordenada, pero en este momento era un desastre, las mesas y sillas estaban destruidas, el jarrón estaba roto, el tablón de anuncios estaba partido en dos secciones, y había fuego por todas partes. Giao la habilidad de la cicatriz que había luchado, rodeado de unos pocos jóvenes que estaban inconscientes en el suelo. En medio del salón, hay unas pocas personas de pie, extraños, encabezados por un anciano corpulento con un rosario en el cuello, con la boca de un tigre tatuada en la cabeza. Y detrás de él se encontraba todo tipo de personas, incluido un chico de cabello amarillo vestido como nazi con aretes. Hay un chico de cabello oscuro con una capa que se ve un poco sombrío. También hay hombres de pelo verde con la parte superior del cuerpo roja y músculos fuertes. Un caballero con trajes nobles de estilo occidental, una chica con un rostro lindo y cabello corto y blanco. Persona conocida. Los extraños tatuajes en los ojos revelan su identidad, geral. Él no está en buena edad. Su cuerpo está cubierto de cicatrices, su rostro también está muy cansado, está atrapado en el cuello pero no puede resistir. Lea más arroba munglnation.com y sólo esos ojos. Los ojos oscuros, mirando al anciano pellizcándolo frente a él, no tenían el menor temor. La débil voz dijo de forma intermitente. Primero, nuestro líder, el señor Madarame, el señor Ayasegawa, no está allí, de lo contrario, ¿cuál es el punto de que tu mera espada muerda al tigre? Calificaciones. ¿Qué dijiste? Aunque la voz de geral era tenue y débil, las personas presentes no eran personas comunes y podían escuchar claramente las palabras de la otra parte. Como si tocara las escamas inversas del anciano, su frente invitaba al motín, sus fuertes músculos sobresalían y sus ojos parecían blancos debido a la intensa ira. Eh, a esas personas que dijiste. Lo dejaste salir. Ahora tu sindicato está a punto de ser destruido. ¿Qué crees que están haciendo estos tipos? El gremio más fuerte debería ser mi tigre mordedor de espada. Hoy es el día en que cae tu undécimo. Como dijo, la palma de su mano que sostenía el cuello de geral se tensó gradualmente, y el color del hígado de cerdo apareció en el rostro de geral también incómodo. Sin embargo, fue muy extraño. Pareció ver algo, y una brillante sonrisa apareció en su rostro. En los labios, Wendon pareció escupir algunas palabras vagas. ¿Estás listo? Inmediatamente después, en algún momento, una sombra alta bloqueó la tenue luz de chi, y sopló una ráfaga de viento, y una figura apareció frente a algunas personas en un instante, y una palma que era más que la del frío. El anciano golpeó muchas palmas al instante salió. Apretó fuertemente la muñeca del anciano envuelto alrededor del rosario. Los ojos del viejo malvado de alguien se encogieron repentinamente, aparentemente increíbles. Tan rápido. No reaccionó en absoluto. Jie jie jie, ¿qué dijiste en la última oración? Acompañado por una risa estremecedora, un dolor agudo de repente salió de su muñeca. Grieta. El sonido de los huesos rotos es inusualmente áspero. Tú. Un dolor severo vino de la muñeca, los ojos de Germaine se agrandaron y la esquina de su frente invitó al motín. Como el segundo en el país, el presidente del gremio que está a punto de ser ascendido al primero en el país, cuando ha sido provocado así. Un círculo mágico blanco apareció frente a él, el aire tembló y todo parecía ser más pesado. Cerró un puño y lo golpeó contra el hombre alto que apareció de su lado por un tiempo desconocido. ¿Quién eres tú? Auge. Luego hubo un fuerte ruido, y una figura fue vagamente vista volando y chocando contra la pared. ¿Qué? Varios espectadores entrecerraron los ojos y miraron hacia adelante con incredulidad. Porque no fue su presidente más fuerte quien permaneció en su lugar, sino él, hombre desconocido. Su presidente es el que fue lanzado al aire. Su presidente, perdido. No respondiste mi pregunta. La figura brilló, y Zaraki Kenpachi apareció en el costado de la pared derrumbada en un instante, tos, tos, tos. El anciano estaba cubierto de escombros y tosió un par de veces, luchando por levantarse. Sin embargo, en el momento siguiente, se detuvo repentinamente. La espada larga dentada no parecía afilada, pero de alguna manera obtuvo una luz feroz y permaneció en silencio en el borde de su cuello. Lea más arroba mnglnation.com ¿Cómo puede el anciano ser el anciano más fuerte? Germaine miró a este tipo que saltó con incredulidad. ¿Cómo es posible que exista una persona así? La pareja justo ahora, claramente ha atacado el pecho del oponente. Con su poderosa magia de ataque, incluso si no puede matar al oponente, aún puede resultar gravemente herido. Sin embargo, su golpe parecía estar en el tablero y no tuvo un efecto de medio punto. Por el contrario, el oponente aprovechó la oportunidad para patearlo. Monstruo. Esto es un monstruo. Obviamente, está a punto de derrotar al gremio más fuerte del país y llevar a su orgulloso tigre mordedor de espada a convertirse en el más fuerte. ¿Por qué apareció de repente un monstruo así? ¿Estás aquí para detenerme? ¿Estás aquí para formar la visión más fuerte del anciano? La espada mordida del tigre del anciano imposible es la más fuerte. Germaine parecía estar sufriendo de histeria, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Pero luego, al momento siguiente, ¡uh, presidente! Las palabras frenéticas se detuvieron abruptamente, y las personas a su alrededor no pudieron evitar dejar escapar una exclamación. Tú con sangre salpicando, los ojos de Germaine se encogieron repentinamente, miró la espada larga dentada que había penetrado su pecho debajo de sus ojos con incredulidad, y luego levantó la cabeza para mirar al dueño de la espada larga aturdido. Nene, no lo creía para nada, la otra parte era así, simplemente, y sin dudarlo, le clavó una espada larga en el pecho. Es tan ruidoso. El hombre curvó la boca, sacó la espada larga insertada en el pecho del anciano de enfrente y dijo con desdén. Su visión parecía estar borrosa y su cuerpo se volvió más y más débil. Germaine fue un poco difícil de sostener, sus ojos se volvieron hacia atrás y gradualmente regresó a la oscuridad. Golpear. El cuerpo corpulento cayó al suelo ferozmente. El presidente de una generación de poderosos gremios, el gran magister, Germaine, muerte. Murió en esta habitación remota y rota, y la razón de su muerte fue simple, demasiado ruidosa. Tranquilo. En una habitación que no es demasiado grande o pequeña, el ambiente es extrañamente silencioso, como si se escuchara una aguja. Tsk Colmillo Colmillo, preséntate. Zaraki Kenpachi sacudió las manchas de sangre en el bisturí, giró la cabeza, mostrando una sonrisa fantasmal y miró al resto de los miembros del tigre que muerde la espada con rostros horrorizados. Tú. Los miembros del tigre que mordía la espada a su alrededor miraban fijamente, mirando al hombre frente a ellos aturdidos. Fue este tipo quien mató al líder del gremio más poderoso de su gremio en sólo un instante. Que, el anciano fuerte y feroz yacía en el suelo, sus ojos feroces como si el prestigio sobreviviente aún existiera, a pesar de que estaba muerto, todavía miraba con ira, mirando de cerca al frente. Ni siquiera tuvieron tiempo de detenerlo, y no pudieron detenerlo, sólo miraron fijamente, viendo morir al líder de su gremio más fuerte frente a ellos. Parecía que había una extraña presión sobre ellos, haciéndolos inmóviles y temerosos de actuar. Parece haber una voz débil en mi corazón que les dice, no se muevan, de lo contrario, morirán. Señor, somos el tigre que muerde la espada. Después de un rato, él, el joven con cabello dorado y aretes en la multitud apretó los dientes con fuerza y... optó por ponerse de pie. Para ser honesto, aunque el tigre de mordedura de espada es el segundo gremio más fuerte del país, ha crecido demasiado rápido y su base es inestable. Se originó a partir del liderazgo de alta presión del presidente Germán y las regulaciones muy estrictas dentro del sistema de gremios para promover su establecimiento. Por lo tanto, los miembros del gremio no están estrechamente relacionados entre sí y se aman como miembros de la familia como los cuentos de hadas de otros gremios tradicionales. Entre otras cosas, si Zaraki Kenpachi mata a Makarov frente a Nath y los demás, no importa si Zaraki Kenpachi es deslumbrante y poderoso, incluso si el alma se desgarra, Nath y los demás jurarán no descansar con él. Pero el tigre que muerde la espada es diferente. Las pocas personas en este grupo están tristes por la muerte de su propio presidente, y más están conmocionados por el poderoso poder del hombre extraño frente a ellos. ¿Cómo podría haber una persona tan poderosa? A pesar de que se puso de pie, Stinger no se atrevió a levantar la cabeza y miró fijamente al hombre que estaba, lea más arroba mnglnation.com. Una presión tan terrible, incluso sobre su padre adoptivo Persiroquia, nunca la ha experimentado. Persiroquia es un dragón. Un poderoso dragón blanco. ¿Es este tipo más fuerte que un dragón? Sus piernas temblaban un poco. ¿Qué es el tigre que muerde la espada? El anciano que acababa de ser asesinado por él parecía estar cantando este nombre. Zaraki Kenpachi levantó las cejas y no buscó información relevante en su memoria. Todos. Incluso si no nos desprecias, deberías haber escuchado nuestros nombres. Después de todo, siguen siendo muy famosos. Bueno, somos un gremio, ese, el segundo gremio. Stinger se rascó la cabeza y dijo avergonzado. El segundo gremio, ¿qué haces aquí? ¿Quién es tu más fuerte y quién es el primer gremio? Pasaron los años, volvió a aparecer alguna persona interesante. Zaraki Kenpachi curvó los labios ligeramente, revelando una sonrisa aterradora. Stinger. Todos. Geralt. La persona más fuerte de nuestro gremio ha sido asesinada a machetazos por ti. Ahora estamos aquí como la residencia del primer gremio. Inexplicablemente, sintieron que este hombre poderoso y pervertido era un poco lindo. Uh, nuestro presidente más fuerte es él. Stinger extendió la mano y señaló a Germaine, que yacía en el suelo y perdió el aliento. Solo él tararea, el segundo es demasiado inútil. El entusiasmo se extinguió instantáneamente y Zaraki Kenpachi curvó los labios. Chico, eres genial. Entonces Zaraki Kenpachi miró a Stinger, quien era el único que se destacaba entre la multitud. Y el que está detrás, el chico de cabello negro, tienes un tipo especial en tu espalda. Aunque la capacidad de percepción de Reyatsu está terriblemente alterada, todavía tiene visión. Zaraki Kenpachi señaló a Stinger frente a él, luego señaló a un adolescente de cabello oscuro detrás de él, que estaba un poco triste. Podía ver su extraordinario, y eran algo similares a Naz de Fairy Tail. El capítulo 409 está muerto, no hay forma de luchar. Roge sobre nosotros. Stinger se quedó desconcertado por un momento, había algo especial en ellos, Persloquia, sabía muy bien en qué se diferenciaba de Roge. ¿No debería su padre ser asesinado por sus propias manos? Adelante, espera hasta que se vuelva. Lo suficientemente fuerte, ven a buscarme de nuevo. Zaraki Kenpachi los miró. Agitó su mano casualmente como si fuera a atrapar una mosca. No me importa en absoluto, ¿tú no nos matas? Stinger se atragantó de repente. A juzgar por la actitud de Geralt, es probable que este terrible hombre sea el misterioso líder del Once. Hoy atacaron aquí, ¿así que todavía quieren salvar sus vidas? ¿Cómo quieres morir? Zaraki Kenpachi curvó la boca, sonrió con desdén y miró fijamente la espada larga en su mano. Si mueres, no puedes disfrutar peleando. Por cierto, arrastra a ese viejo. El viejo es demasiado viejo y no tiene esperanza de seguir haciéndose más fuerte y luchar contra él, pero estos pequeños fantasmas siguen siendo bastante buenos. Uleermas arroba munglnation.com Como si hubieran recibido un perdón, todos los miembros de los tigres mordidos por la espada que lo rodeaban se retiraron en un instante, y Stinger miró profundamente a Zaraki Kenpachi. También recogió el cuerpo de Germain y rápidamente abandonó el salón del gremio algo en ruinas. Desde el establecimiento del tigre de mordedura de espada, nunca ha habido un momento tan humillante. El presidente fue asesinado cara a cara, pero todos no se atrevieron a moverse. Al contrario, agradecieron que el oponente le diera la oportunidad. Escapar. Este es un evento que es suficiente para ser clavado en la vergüenza del gremio. Pero, de ninguna manera, ese hombre es demasiado fuerte. Es tan fuerte que ni siquiera puede mirarlo tan fuerte que puede aplastar a todos solo con su aura. Levantarse. Después de que todos los demás se retiraron, Zaraki Kenpachi se sentó a un lado sosteniendo casualmente la espada larga dentada, miró a Geralt que cayó al suelo y preguntó débilmente. M. De hecho, la lesión de Geralt no fue particularmente grave, pero se debió al uso excesivo del poder mágico, además de algunas lesiones en la piel. Con este periodo de descanso, también se recuperó un poco, al menos no es difícil ponerse de pie y hablar. Se incorporó con un poco de esfuerzo, viendo a Zaraki Kenpachi bajar un poco la cabeza y su rostro estaba caliente. En este momento, la vergüenza mental era mucho mayor que su dolor físico. Se quedó un poco sin palabras por un rato, no sabía qué decir. ¿Dónde están Madarame y Ayase River? Zaraki Kenpachi pareció pensar en algo y le preguntó, el aliento de los dos parecía haber desaparecido por completo. No están en Magnolia. El señor Evama me escuchó que hay un hombre fuerte en otro país que va a pelear, y el señor Ayasegawa fue con él. Eh, por un momento, la atmósfera volvió a caer en el silencio. Zaraki Kenpachi no habló, pero el estado de ánimo de Geralt se volvió cada vez más nervioso. Finalmente, lo siento, el líder, excepto por esas palabras pálidas, Geralt no sabía qué decir. Muy feo. Ahora es la persona más poderosa de Eleven, pero no ha protegido bien este lugar, ni ha protegido la gloria de Eleven. Las gloriosas once de la noche ahora son tan humilladas y feas por la gente. La gloria y el orgullo son barridos. Sin embargo, Zaraki Kenpachi negó con la cabeza levemente. Esto no es nada, chico, no tienes que disculparte conmigo. Once, fuiste tú quien salió. Es tu honor y dignidad. Si lo pierdes, puedes recuperarlo por ti mismo. Zaraki Kenpachi miró a los ojos de Geralt, con las pupilas algo oscuras, y preguntó débilmente. Recuerda la pregunta que te hice al principio. Geralt estaba desconcertado. ¿Te gusta pelear? Las palabras del anciano parecían resonar en sus oídos. La pelea por la que te pregunté no es sólo una pelea. Zaraki Kenpachi le dio una palmadita en el hombro, sólo para decir algo lleno de significado, y luego no más palabras. Yendo a la parte posterior de Ujezu, dijo. A partir de ahora estarás aquí, olvidarás el pasado, comenzarás una nueva vida y encontrarás un nuevo significado de vida. Después de eso, agitó la mano y se fue sin mirar atrás. Sólo quedaban dos personas estupefactas y un gremio desordenado. En otro rincón del continente, un joven de piel oscura y una runa azul no identificada quedó aturdido, luego levantó la cabeza y miró en cierta dirección. Lea más arroba muglnation.com Ese tipo ha aparecido de nuevo. Tal magia no debería existir en este mundo. Susurró en voz baja, y luego saltó y se convirtió en un dragón negro con rayas azules, y voló en una dirección. En el continente occidental, en el palacio exquisitamente decorado, un joven de cabello negro con una túnica blanca y negra estaba de pie en silencio mirando hacia el este, con el ceño ligeramente fruncido. En la leyenda del continente del este, el vicioso mago oscuro, Jeff, se paró en el lugar más noble del continente occidental como este. En siete años, la magia se activó de nuevo, ¿quién es? Su majestad, ¿qué haremos a continuación? Un apuesto joven con anteojos y una túnica azul se inclinó levemente, su cuerpo se llenó de un soplo de hielo y nieve, pero sus ojos contenían adoración fanática y anhelo. Invocar los doce escudos de los santos. Jeff miró a Donkfan en silencio, sin expresión. Después de mucho tiempo, dijo débilmente. Marcha del este. El joven detrás de él primero se sorprendió cuando escuchó las palabras, y luego inclinó la cabeza con respeto. Sí. Orden de su majestad el rey. Él obedecerá incondicionalmente. Saluda respetuosamente y se retira lentamente. Una persona que usa magia espacial, continente este, Naz, Fairy Tail, Mevis, Fairy Earth, Akunorokia. En la habitación silenciosa, Jeff se quedó solo. Miró a lo lejos aturdido, susurrando suavemente, sin saber lo que estaba pensando. La llegada de Zaraki Kenpachi parece haber traído buena suerte. Las dos organizaciones principales de Magnolia rápidamente comenzaron a resucitar. No hace falta decir que el even es como encontrar la columna vertebral del cuerpo principal. Aunque fue golpeado hasta la puerta, perdió la cara y recibió humillación, no murió. Todos se recuperaron después de unos días de recuperación y el residente fue renovado. Y la humillación no fue olvidada, sino como motor de progreso. En el lado de las colas de hadas, no es solo Zaraki Kenpachi quien recuperó el poder de combate principal de algunas colas de hadas. Dos días después, un grupo de gremios que fueron a la tierra sagrada de las hadas para los exámenes en la isla de Sirius habían estado desaparecidos durante siete años. También volvió. Amin, creo. Después de ganar popularidad, el pequeño patio originalmente desolado es naturalmente diferente. Las chicas usaron su propia magia para reparar el jardín, y al instante quedó tan hermoso como nuevo. Ha pasado un tiempo desde que Zaraki Kenpachi y los demás regresaron de Nazarick. Con su regreso, Fairy Tail y un grupo de personas en la isla Sirius han regresado, y hay un grupo de chicos animados, y Magnolia se ha vuelto animada gradualmente. Y comenzó a recuperar la prosperidad del pasado. En este momento, en el patio de Zaraki Kenpachi, Elsa estaba sentada frente a Zaraki Kenpachi, ¿va a participar en la gran pelea de demonios? Zaraki Kenpachi curvó los labios, mostrando una sonrisa tosca, y tomó sus palabras. Naz había estado aquí hace unos días y había hablado en voz alta al respecto. Después de que la principal fuerza de combate de Fairy Tail regresó, vi que mi gremio favorito se convirtió en lo que es ahora. El gremio original del continente se ha convertido en un gremio de peces misceláneos que cualquiera puede intimidar. Naturalmente, estoy insatisfecho. Esta vez, la batalla de artes marciales Grea Demon Fifting está a punto de comenzar y, naturalmente, también se está preparando para tratar de recuperar la gloria de la noche. Naturalmente, Elisa también necesita participar en la guerra. Uh. Elisa sintió avergonzada. Lea más arroba munglnation.com Quiero ir, preguntó Zaraki Kenpachi. Bueno, yo quiero ir. Elisa también respondió con mucha firmeza. El Fairy Tail Guild también tiene un significado especial para ella. Como la fuerza principal del gremio, también quiere hacer una contribución. Entonces vete. Zaraki Kenpachi tocó ligeramente la parte superior de su cabello, sus ojos feroces suaves. Si te intimidan, vuelve y encuéntrame. Imposible. Amin, mío. Elisa negó con la cabeza y respondió con un poco de delicadeza. Sí, el niño ha crecido. Zaraki Kenpachi acarició suavemente su cabeza, pero sorprendentemente no refutó esta oración, sus ojos estaban un poco cálidos y parecía extrañarla. Es un humano, una persona ordinaria, no un vacío, ni un shinigami que ha estado inmerso durante cientos de años. Es solo una persona simple, que puede ser despiadada. La niña original, ya es delgada. Tu madre puede venir a buscarte pronto. Él sonrió y susurró suavemente. Mamá, de verdad, Amin. Al escuchar esto, quien lo había cantado innumerables veces en mi corazón, lo recordó varias veces en mi mente y lo imaginó varias veces, Elsa se sorprendió de repente y su rostro estaba lleno de emoción. ¿Cuándo empezó? Probablemente fue cuando otros niños corrieron a los brazos de su madre y actuaron como bebés. Estaba esperando, pensando, deseando y soñando cuando su madre regresaría a verla. ¿Cuál es la identidad de su madre? ¿Cuál es la apariencia de su madre? Debe ser muy hermoso. Amin dijo que ella le dio este cabello carmesí a sí misma. ¿Cómo será cuando se encuentren? ¿Qué debería decir? Imaginó mucho, imaginó innumerables veces, imprimió todo en su mente, lo convirtió en una semilla de expectativa, solo esperando, ¿cuándo brotará algún día? Es solo, la sonrisa de Elisa. Pero no duró mucho. En el momento en que Zaraki Kenpachi dijo la siguiente oración, toda su cara se hundió al instante. Después de esto, probablemente también me iré. Zaraki Kenpachi acarició ligeramente el cabello carmesí de la chica y dijo a la ligera. Lleva muchos años en este mundo. Cuando llegué, era un clon de Zaraki Kenpachi de nivel 19, y todavía es un clon de Zaraki Kenpachi de nivel 19. Pero ya lo sentía débilmente, casi, debería ser hora de irse. Este sentimiento fue aún más fuerte cuando supieron que Nath y los demás se habían encontrado con el legendario dragón negro Akunorokia. Tal vez, después de una dura batalla con la potencia actual, pueda irse. ¿Qué? Los ojos de Elisa se abrieron de repente, y al instante salió del ensueño de su madre. Como la vida podía tener altibajos, Elisa perdió todo su buen humor en un instante. No deberían haber estado juntos todo el tiempo. ¿Por qué se fue Amin? ¿No lo dijiste antes? Ya sabes. No pertenezco aquí. Zaraki Kenpachi respondió suavemente. Esta chica básicamente obtuvo toda su ternura como Zaraki Kenpachi. Pero abrió la boca, pero no sabía qué decir. Leer más arroba munglnation.com Amin, acompáñame a comprar dulces. Yachiryu saltó sobre el hombro de Zaraki Kenpachi y dijo con una sonrisa. Vamos. Zaraki Kenpachi miró profundamente ahí y se fue con el ciervo de hierba 8006. Cuando se embarca en este camino, no puede mirar atrás. Debe continuar hasta encontrar la respuesta que busca. Entonces Elisa es diferente a otras personas que lo siguen. Ella está en este mundo. Madre, hay una pareja, hay un vínculo que no se puede soltar. Él le dirá el hecho de que se ha ido, pero no le dará otra opción, todo queda en sus manos. Si ella elige renuncia a todo aquí y sigue sus propias palabras, no se negará. Si elige quedarse aquí y esperar su regreso, él no la obligará. Después de que todo esté hecho, él también buscará oportunidades para volver a encontrarla. La figura alta lleva a la pequeña niña lejos, sola en el patio. La niña de cabello escarlata con una cara aturdida se quedó atrás. El espíritu heroico y la persistencia decisiva del pasado fueron desechados, pero en este momento, todo lo que le quedaba era confusión. El objetivo de la vida parece desdibujarse gradualmente. Maestro Min, él es realmente una persona muy gentil. En ese momento, la graciosa diablita se acercó a su lado, con una profunda sonrisa en el rostro, mirando en silencio a Elisa. Amin realmente no puede quedarse aquí. No. El maestro Min no puede parar. Yachian Ryu, ¿qué sabes por qué me conoces? El hombre feroz y Loli caminan por la calle, pero la extraña combinación es inusualmente armoniosa. Después de caminar un rato, Zaraki Kenpachi todavía preguntó. Amin es Amin. Yachian Ryu sacó un caramelo, se lo metió en la boca y se lo puso en la cara linda y sonrojada de inmediato. Apareció una sonrisa de satisfacción. Entonces, si dejo este mundo, ¿qué harás? Zaraki Kenpachi ojeó y preguntó casualmente. Volveremos, muy feliz de ver a Amin. Kaolu dijo como se esperaba. T.S.K. Se estaba haciendo tarde, y los dos marcharon lentamente en dirección al Sol Poniente. Desde que se comunicó con Zaraki Kenpachi ese día, Elisa se ha distraído de vez en cuando. El estupor natural parece haber empeorado mucho, y parece que hay algo en su mente. Pero el tiempo no se detiene para alguien. En un abrir y cerrar de ojos, es hora de que Grea Demonfist realice artes marciales. Para luchar por la gloria de la noche, Fairy Tail simplemente envió dos equipos para participar en la competencia. Amin. Elisa estaba de pie en las gradas, mirando fijamente a los compañeros de abajo que luchaban con todas sus fuerzas. Pero el estado de ánimo se desvaneció gradualmente. En este momento, una figura alta bloqueó la luz del Sol y se sentó a su lado. Zaraki Kenpachi. Vamos. El hombre le dio unas palmaditas en el hombro a la ligera, y dijo débilmente. La vieja, pequeña figura todavía estaba acostada sobre sus hombros, pero era tan grande en un abrir y cerrar de ojos. Shiawai, vamos a animarte. Shiawai debe ganar. Leer más arroba mgnation.com Yashiryu salió de los hombros de Zaraki Kenpachi, una brillante sonrisa apareció en su rostro brillante, llevaba un turbante que seguramente ganaría en su cabeza y sostenía una pequeña bandera en la mano, luciendo como una animadora leal. Ella no ha cambiado en absoluto. Los ojos de Elisa se movieron y un sentimiento extraño surgió repentinamente de su corazón. Amin vino a verla jugar. Ella sabe que a Zaraki Kenpachi no le gustan los ambientes demasiado ruidosos, y el desempeño de una batalla que es más grande que la pelea real no es atractivo para él, e incluso un poco despectivo. Por lo tanto, ella no le mencionó esto a Zaraki Kenpachi. Aunque realmente quería que la otra parte lo viera, no esperaba que la otra parte realmente viniera. Yo, yo no perderé. Aunque mi corazón todavía se está hundiendo. Es pesado, pero Elisa aún no puede reprimir la sonrisa en la comisura de su boca, la felicidad parece desborgarse. ¿Por qué está ese hombre aquí? Los líderes de alto nivel del Great Demon Fighter, la gente del Consejo y la gente del lado del Rey de repente entrecerraron los ojos y miraron directamente al, el hombre alto en la plataforma de Fairy Tail. Tipo terrible, el hombre que aplastó brutalmente a los Saint Ten Magisters con su propio poder, Zaraki Kenpachi. Invencible en el mundo, matando a Shura sin límites. Se trata de su nombre. Porque nunca hace tareas por encargo, por lo que la reputación no es obvia en los oídos de los civiles. Pero estas personas que están en altos cargos y tienen un gran poder son famosas aquí. Porque es poderoso. Porque es tan poderoso que es imparable. Es tan poderoso que no se puede controlar. Estas personas también están en defensas con Zaraki Kenpachi. Este es un antepasado y no puede permitirse el lujo de pecar. Desapareció durante varios años, pero esta vez apareció de nuevo. Hace unos días, mató arbitrariamente a Germaine, la líder del tigre mordedor de espadas del segundo gremio más grande del país, con un poder absolutamente invencible. El consejo ni siquiera se atrevió a poner un pedo en esto, y no mencionó una palabra, solo dejó que el tigre mordedor de espada fuera reemplazado por un líder del gremio. Mientras este hombre esté aquí, nadie se atreve a tocar su frente. Fue porque el tigre que muerde la espada atacó a los once, o fue por Fairy Tail o por eso, Elisa Peli Roja, en este momento, vio a Zaraki Kenpachi, todas las personas de alto rango que conocían su nombre, estaban haciendo la cabeza es grande. Todos siguieron orando, Esperanza, este tipo solo está viendo el juego, no hagas polillas. Pero no saben que este juego está destinado a hacer que suceda algo. Es solo que... El instigador no es Zaraki Kenpachi. Oye, ¿a qué gremio pertenece esa chica, tan fuerte? Reina de las hadas. Su cabello rojo es demasiado identificable. ¿No desapareció? ¿Por qué ha vuelto? No es solo él, el cuento de hadas está de vuelta, el diablo, el dragón de hierro, el dragón de fuego y la reina de las hadas. El cuento de hadas actual ya no es el anterior, cuento de hadas. El público en el escenario se quedó estupefacto. La chica con cabello carmesí en la audiencia se ve como la joya más deslumbrante, ella está brillando. Ella es tan fuerte. Todos los enemigos, ya sean de un solo jugador o de combate en equipo, no pueden hacer nada en sus manos. Ella solo vestía una armadura simple y sostenía una espada larga ordinaria, confiando en su fuerza física y sus excelentes habilidades con la espada para derrotar a todos sus oponentes. Lea más arroba muglnation.com Alguien ha adivinado quién será el campeón de este año, si el tigre mordedor de espadas sigue reelecto, o el bosque de serpientes, el caballo azul cielo y otros gremios mágicos. Pero lo único que no esperaba era que se tratara de un Fairy Tail, un gremio que había estado en silencio durante siete años. El cuento de hadas parece transmitir este espíritu especial. Están todos locos, y los grilletes los unen. Toda la gente ha hecho todo por el gremio. Están unidos y no se detendrán hasta llegar a la meta, incluso los más poderosos. Tigre mordedor de espadas, ellos también se atrevieron a sacar sus colmillos, sin duda, el cuento de hadas en este momento es el protagonista. El primer gremio ensalzado por la gente en el event ve las artes marciales de gran lucha contra el demonio de este año. La tasa de finalización y la actitud de servicio son famosas. En el lado oficial, debido a que Kenpachi, el líder, es desdeñoso, Once ni siquiera es un gremio formal y, naturalmente, no es el primer gremio. Esta es también la razón por la que German puede llevar al tigre que muerde la espada a la puerta de la montaña en voluntad. Después de todo, si no estás bajo jurisdicción oficial, naturalmente no estás bajo protección oficial. Incluso puede haber instrucciones del consejo detrás de esto, y no permitirán que un gremio incontrolable tenga tal reputación. Por lo tanto, después de que Zaraki Kenpachi venga aquí, estarán aterrorizados y preocupados. Están preocupados de que ese, hombre terrible esté aquí para pedir una explicación. Las personas que están equivocadas naturalmente temen caminar de noche, y mucho menos lidiar con eso, pero ese, hombre que es más terrible que los espíritus malignos. Por supuesto, estas personas en el poder todavía están preocupadas después de todo. Al principio, Zaraki Kenpachi pudo haber cultivado a los once de la manera que él quería, pero no esperaba que después de siete años en blanco en el medio, la organización de los once haya crecido. Salvajemente. No quería que le importara si se parecía a él mismo. Naturalmente, su gloria les pertenece a ellos mismos, y Zaraki Kenpachi no la disfrutará y no los protegerá. En este momento, vino no mal. Amin, Shiawai, realmente genial. Vamos, vamos. La niña en los hombros se llevó las manos a la boca, en comparación con una linda trompeta, y gritó hacia la, heroica niña pelirroja debajo del escenario, su pequeña mano se balanceaba, su carita sonrojada y linda se levantó con emoción. El rubor. El hombre alto que la cargaba también curvó ligeramente los labios, y una sonrisa amable apareció en su rostro feroz. Solo vinieron aquí para animar a la chica que luchó valientemente en la audiencia. No hay nada que decir sobre las grandes artes marciales de lucha contra el demonio. En ausencia de los poderosos magister de la generación anterior, las personas con colas de hadas que tienen creencias firmes y luchan, además de los dioses que bloquean la matanza de los dioses, el Buda que bloquea la matanza de Buda Elsa, el resto de la gente simplemente no pudieron detenerlos, superando obstáculos e invencibles todo el camino. Incluso el poderoso tigre que muerde la espada es el mismo. Tal vez no tengan ninguna intención de participar en la competencia. La muerte del líder del gremio y ese, hombre terrible como una pesadilla siempre perduraba en sus corazones, haciéndolos incapaces de concentrarse en la lucha en absoluto. Las artes marciales Grea de Monfigting también terminaron en este ambiente, y Fairy Tail ganó el primer lugar sin ningún suspenso. ¿Todo esto ha terminado? Tal vez las sombras que acechan en la oscuridad acaban de emerger, es de noche, está bien, está bien. La puerta del tiempo del transbordador, la magia ya está preparada. El reino fue sellado en el sótano más profundo, y el hombre de cabello blanco y negro se escondió en las sombras y miró hacia la puerta dorada fluorescente, con una sonrisa incontrolable en su rostro. Lea más arroba muglnation.com El plan Eclipse 2 está listo. Para la gente del reino, debemos derrotar a Akunorokia. La mujer de cabello verde del otro lado susurró, mirando de cerca el Golden Gate frente a ella. Sabiendo por la población futura que el futuro reino será ocupado por Akunorokia, después de que la guerra esté en su apogeo y la gente esté muriendo. Ella comenzó a planear este plan. A través de varios años de gran magia luchando contra las artes marciales, recolectando poder mágico del Magister en la batalla de colisión, lanzando la magia del Eclipse Solar, viajando a través del tiempo y destruyéndola cuando Akunorokia es débil. Ahora, el poder mágico es suficiente. También engañó a Zodiartén de otros hechiceros astrales. La segunda clave, todo está listo. La magia está surgiendo, y los representantes de la llave dorada de la constelación salieron disparados, corriendo hacia la puerta dorada. ¡Bum, bum, bum! Casi se sacudió, un gran poder mágico brotó, la puerta de la puerta hecha de oro también comenzó a emitir una luz brillante y, por otro lado, a mí, no te avergoncé. Toda la cola de hadas vagaba en la alegría de la victoria. Todos celebraron una fiesta en el magnífico salón, animándose a sí mismos para llegar a la cima nuevamente y convertirse en el primer gremio en el continente, incluso el anciano Macarod no era nada. La aparición de ningún anciano siguió a todos, esta debería ser la felicidad de Fairy Tail. En comparación con el pasillo ruidoso, el jardín al aire libre es más tranquilo. Mucho de Elisa parece haber bebido, con un toque de rubor en movimiento en su rostro, se adentró en el jardín y lo vio sin sorpresa. El hombre alto en el vértice de su corazón, estaba solo mirando la luna llena en la cúpula. Ella sabe que a Zaraki Kenpachi no le gustan los ambientes ruidosos. Entrecerró los ojos y mostró una linda sonrisa que no tenía en su rostro serio habitual, y miró a Zaraki Kenpachi de cerca. Amin, me gustas tanto. ¿No deberíamos estar juntos? No te vayas. Don no va bien, tomó el brazo de Zaraki Kenpachi y dijo intermitentemente. Y en ese momento, bum bum bum. Hubo un gran rugido desde la distancia, la enorme puerta dorada se levantó y la extraña y enorme magia comenzó a escapar, bum bum. El aura aterradora envolvió toda la ciudad real. Algo terrible parece estar saliendo. ¿Entonces qué es eso? ¿Cómo pudo aparecer de repente esta cosa? No es así, han desaparecido, el dragón dragón. Acompañado por el rugido de la tierra temblando, los ojos de todos se encogieron repentinamente y miraron en la dirección del sonido. Inmediatamente después, todos no pudieron evitar exclamar, y antes de darse cuenta, sus piernas ya estaban suaves. Varias figuras altas y altas de varios colores, la terrible presión de caminar, escamas duras, esbirros afilados y ventanas del tamaño de los ojos revelaron estallidos de expresiones tiránicas en la noche oscura. Dragón, dragón. El dragón que sólo existe en las leyendas antiguas, pues aparece el aliento de dragón, no es cosa de esta era. En el lado del mar distante, la enorme figura negra que batía sus alas y se elevaba repentinamente se detuvo, mirando en una dirección, un poco atónita, está en el mismo lugar que ese tipo. Con un susurro, la enorme figura voló en una dirección. También está en el mar, su majestad, pronto podremos llegar al reino de Fiore. Lea más arroba muglnation.com Inumerables barcos de vela formaron una densa flota, y en el barco líder, un hombre con una túnica azul y anteojos se inclinó ante el joven de cabello oscuro que no estaba lejos de él. El joven de cabello negro frente a él no dijo una palabra, mirando a la distancia aturdido, apretando los puños inconscientemente sin decirle una palabra. ¿Por qué hay tantas respiraciones poderosas de repente? ¿Cómo podría no ser esto para destruir a Akunorokia? En las ruinas del palacio, la mujer de cabello verde miró fijamente, la enorme figura de siete cabezas de la Puerta del Tiempo. Fuera del medio, devastó la ciudad, un poder imparable irradiaba de ellos. Esto no es lo mismo que dijimos. Jie jie jie. En este momento, otra figura salió lentamente, vestida con una túnica imperial blanca, con cabello blanco y negro y sonriendo salvajemente. Akunorokia, este es el tiempo anterior. Este es el tiempo para que el dragón viva. Ahora soy el rey dragón. Un extraño poder mágico emergió de su cuerpo y rodeó a los siete dragones gigantes que salieron corriendo por la Puerta del Tiempo y el Espacio. Esto es, magia de control de dragones. Después de algunos saltos, llegó a la parte trasera del Eiflame dragón más cercano. Ahora, esta era me pertenece. Dominaré al dragón y conquistaré todo. Se rió a carcajadas y leyó sus ambiciones a todos los que lo rodeaban. Sin embargo, en el siguiente instante, sus ojos se encogieron repentinamente y miró hacia un lado con cierta incredulidad. En el otro lado, cerca de una lujosa mansión, un dragón alto justo donde aterrizó, era un dragón oscuro que era completamente negro y usaba magia oscura. Sin embargo, aún no le corresponde a él ejercer su poder y destruirlo todo. El enorme cuerpo de repente se puso rígido, y luego, ca ca ca. Hubo estallidos de grietas de huesos amargos, y un rayo de luz dorada apenas visible brilló. Entonces, el enorme cuerpo del dragón oscuro se separó lentamente. Parecía como si hubiera sido picado por algo. Estaba completamente cortado en el medio, cortado por la mitad, y el corte era suave y rociado con sangre de dragón. Los feroces monstruos de la antigüedad, antes de que tuvieran tiempo de enfurecerse y matar, simplemente morían. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá a los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!